Azteca inmortal 461. Los troncos se clavaron profundamente en el suelo para construir un soporte fuerte. En el estrado, un ciervo salvaje estaba fuertemente atado, con las extremidades extendidas, mostrando claramente su cuerpo y abdomen. En ese momento, el ciervo salvaje herido gimió miserablemente, su cuerpo se agitaba y luchaba, pero aún así no murió. La guerrera Nashivo estaba cerca, usando ambos brazos para sujetar fácilmente la temblorosa cabeza de venado. El ciervo salvaje luchó por un tiempo, luego agotó su energía por la constante pérdida de sangre y se convirtió en un espécimen inmóvil. La daga de obsidian es muy rápida y la mano de Shulot es muy firme. Cortó con precisión la piel del venado y cortó los músculos, revelando el corazón que latía regularmente. Sin embargo, no dañó las arterias ni los pulmones del venado, que aún respiraban. Alisa, mi amor. En lengua náhuatl nunca hablamos de un órgano individualmente, como ojos, nariz, oídos, boca y dientes. En cambio, décimos, mis ojos no ixteyodl, mi nariz no yakatsodl, mis oídos no nakas, mi boca no kamak. Y mis dientes no lankoch. Shulot reflexionó por un momento y no se apresuró a explicar. En cambio, partió de los conceptos tradicionales de la lengua náhuatl y los integró gradualmente en el sentido común médico de las generaciones posteriores. La razón por la que decimos esto es precisamente porque las partes del cuerpo no pueden sobrevivir sin el cuerpo. No son objetos independientes y necesitan estar conectados entre sí para formar un todo vivo. Al igual que todos mis órganos y todas las partes de mi cuerpo, están unidos entre sí. Forman múltiples sistemas y luego me forman a mí. Shulot, lo entiendo. Estás hablando de los órganos y qué sistemas juntos forman el tonakayo, que es todo nuestro cuerpo. Y como decían los sacerdotes, la vitalidad de nuestro cuerpo proviene del sol, el maíz y el agua. Alisa parpadeó y mostró una sonrisa de complicidad. Miró expectante a Shulot, esperando los elogios de su amante. En lengua náhuatl, tonakayo es la combinación de todos los órganos, refiriéndose al cuerpo completo. Pero la palabra también puede significar maíz entero y el calor del sol. El significado de tona es el sol. En las concepciones tradicionales, el cuerpo humano corresponde al maíz, y más aún al calor del sol. Por lo tanto, cada vez que la Alianza ofrecía sacrificios al Dios sólo rezaba por una buena cosecha de maíz, se requerían sacrificios humanos. Exactamente. Tonakayo es el cuerpo humano. En todo el cuerpo se pueden dividir nueve sistemas de órganos, cada uno de los cuales es responsable de diferentes actividades corporales. Shulot hizo una pausa por un momento y decidió simplificar el concepto del sistema del cuerpo humano y tratar de explicarlo en un lenguaje que sea comprensible en esta época. Estiró constantemente su daga y la usó como bastón de enseñanza para rastrear el cuerpo del ciervo salvaje. Alisa, verás, hay muchos órganos en el cuerpo de este ciervo. Hay un cerebro en su cabeza, que puede pensar. Hay muchos músculos en sus extremidades, que pueden correr rápido. Debajo del cuello están los pulmones en el pecho respira hacia arriba y hacia abajo. Debajo de los pulmones está el corazón, que late y suministra sangre, detrás del corazón, está el hígado de color rojo oscuro, el estómago de color rojo marrón, luego los intestinos de color rojo claro y los riñones de color rojo claro. Juntos son responsables de la digestión de los alimentos y la excreción. Y en la parte inferior del abdomen de las nalgas del venado están los órganos responsables de la reproducción. Bueno, esto es un ciervo. La expresión de Shulot se detuvo y miró cierta parte del cuerpo del ciervo, ligeramente sorprendido por la longitud. Después de algunas respiraciones, tosió levemente y concluyó. En resumen, el cerebro piensa, los músculos se mueven, los pulmones respiran, el corazón suministra sangre, el hígado, los intestinos, el estómago y los riñones corresponden a la digestión y la excreción, y luego se suma la reproducción. Estos son siete sistemas de órganos, correspondientes a siete tipos de actividades corporales. Jeje, lo entiendo, son fáciles de entender. Alisa contuvo su sonrisa, echó algunas miradas y se mordió el labio. Bueno, esta noche quiero darle un buen refrigerio a mi amante. Entonces pensó un rato y preguntó dubitativa. Shulot, dijiste antes que hay nueve sistemas en el cuerpo humano. Según tú, hay siete sistemas en total. Pensamiento, movimiento, respiración, suministro de sangre, digestión, excreción y reproducción. Luego, los dos restantes son qué. Bueno, los dos restantes no se pueden ver de un vistazo, pero están en todas partes del cuerpo. Shulot pensó por un momento y dio un ejemplo que no era particularmente exacto. Si se compara el cuerpo humano con un reino, y el funcionamiento normal del cuerpo corresponde al funcionamiento normal del reino, entonces el octavo sistema de mensajeros es el mensajero que corre por todo el reino. Los mensajeros transmiten varias instrucciones y le dicen a la ciudad. Estados, tan pequeños como una aldea, cuando harar en primavera, cuando cosechar en otoño, cuando pagar tributo, cuando movilizarse y cuando oír a la guerra. El mensajero transmite instrucciones y controla todos los aspectos del reino, y también controla todos los aspectos del cuerpo humano, desde los bebés. Al crecer poco a poco, la voz cambia, el cuerpo crece y la capacidad de cantar es el resultado de la guía del mensajero. Al escuchar esto, los ojos de Alisa brillaron y se sumió en largos pensamientos. Ella cree cada palabra de su amante, solo se necesita tiempo para comprenderla. Después de un rato, preguntó en voz baja. ¿Chulot, qué es el mensajero en el cuerpo humano? ¿Cómo se produce? El mensajero en el cuerpo humano es producido por órganos, células o glándulas. Es muy pequeño, pequeño en número pero tiene un impacto enorme, energía especial. Chulot trabajó duro para organizar el lenguaje y describir el concepto de hormonas en el cuerpo humano. Luego, exhaló y continuó terminando de hablar sobre el sistema inmunológico. En cuanto al último sistema inmunológico, es el sistema de defensa del cuerpo, utilizado para resistir la invasión de microorganismos patógenos y recuperarse de lesiones y enfermedades. Son equivalentes a los guerreros y milicias de todo el reino. Si hay una invasión de extranjeros enemigos, vendrán de todas partes del reino. Movilícense en todas partes y se reúnan en una legión de resistencia para luchar a muerte con los enemigos invasores. La fuerza del ejército determina la supervivencia del reino y la fuerza del sistema de defensa determina la vida y la muerte de las personas. Estamos heridos y podemos resistir. Para poder recuperarnos de una infección, curar las heridas, o coger aire y resfriarse, y dejar de toser, todo depende del sistema inmunológico del cuerpo. Luego, Shulop miró a su pensativo amante y añadió algunas palabras. En el sistema inmunológico humano, los guerreros y la milicia son células especiales. Su producción proviene de ciertos órganos especiales, especialmente la médula ósea, el timo y la linfa. En pocas palabras, la resistencia y la defensa contra las enfermedades se denominan colectivamente inmunidad, que significa inmunidad contra las enfermedades. Y la llamada inmunidad es una especie de, bueno, también es una especie de vitalidad especial. Después de decir eso, Shulop miró a su amante con una expresión expectante en su rostro. Alisa, ¿entiendes lo que dije sobre el mensajero y el sistema inmunológico del cuerpo humano? No entiendo. Un poquito. Alisa abrió mucho los ojos, sus ojos brillantes se llenaron de confusión. Primero se llevó la mano al corazón e hizo un gesto de comprensión. Luego, extendió sus palmas blancas, curvó los dedos uno por uno y finalmente estiró solo la mitad de su dedo meñique rosado. Es tanto como una palma, no, un dedo, un, una uña. Jeje. Al ver los movimientos juguetones de su amante, Shulop de repente sintió dolor de cabeza. Aunque los artesanos del reino han utilizado cristales transparentes naturales de valor incalculable para pulir varias lupas raras, todavía están lejos de la invención del microscopio. Sin herramientas de observación de gran aumento, no habría evidencia real y visible. Sin embargo, intentar popularizar directamente el sentido común médico de las generaciones futuras en esta era ignorante equivale a un castillo en el aire y puede que no dure mucho. Después de pensarlo, necesitamos mejorar el nivel de teoría médica de la alianza en un corto periodo de tiempo. La única forma viable es combinarla con la herencia médica de los sacerdotes de esta época y utilizar métodos cognitivos tradicionales para comprender los argumentos. A dos pasos de distancia, Naxio estaba pensativo. Miró a su Alteza que estaba pensando mucho y recordó tentativamente. Su Alteza, la vitalidad especial producida por los órganos mantiene el funcionamiento y la salud del cuerpo humano. ¿Está hablando del tonal y en el cerebro, la teyolía en el corazón o el hotel en el hígado? ¿Y yodl? ¿Eh? ¿Tonalí, teyolía, y yodl? Al escuchar estas palabras misteriosas y familiares, Shulot se sorprendió un poco y de repente se sintió iluminado. Tonalí, teyolía y hotel, estas tres palabras aparecen de vez en cuando en las oraciones sagradas y tienen significados muy ricos. Las tres palabras simbolizan respectivamente tres energías especiales diferentes, que se transmiten de generación en generación en la educación sacerdotal ortodoxa. Cuentan la historia de la comprensión única que tenían los ancestros aztecas y mesoamericanos del cuerpo humano y del mundo. Para que el sentido común médico de las generaciones posteriores sea ampliamente aceptado por la gente de esta época, no puede prescindir de estas herencias. Shulot pensó por un momento y tomó una decisión en su corazón. Sonrió levemente, miró a la fría guerrera y ordenó con voz profunda. Naxiu, has recibido una educación sacerdotal completa y también has aprendido los rituales curativos de los culanderos. Depende de ti explicar el cuerpo humano en la herencia sacerdotal. El autor trabajó duro para encontrar información y restaurar la comprensión tradicional de esa época. Habrá ilustraciones de pinturas antiguas en el capítulo de Huevos de Pascua. Junto a las aguas termales, en el bosque verde, las garcetas volaban alto en las nupes y los zorros salvajes mugían en la hierba. Los guerreros de la guardia imperial vestían armaduras y empuñaban palos, y estaban de guardia en la periferia. Los dignatarios se reunieron alrededor del ciervo moribundo, meditando y discutiendo, dando vida a la medicina tradicional de las brujas. Na esbelta y alta, su rostro delicado y tranquilo. Después de escuchar la orden de su alteza, ella asintió solemnemente, movió sus largas piernas y caminó hacia el ciervo disecado. Luego, extendió su delgada mano derecha, sin importarle la sangre frente a sus ojos, y estiró con precisión la daga. Su alteza, princesa. En la herencia del sacerdote, cada parte de nuestro cuerpo corresponde estrictamente a los días del calendario. Nuestro cuerpo contiene la iluminación del destino y se comunica con el mundo entero. La expresión de Naxio era seria y su voz era como humo mientras hablaba elocuentemente. Ella habló sobre la base de toda la medicina bruja y del mundo a los ojos de los sacerdotes, que es la correspondencia entre el tiempo, el destino y el cuerpo humano. En el calendario, enero tiene veinte días. El primer día es un día auspicioso, el día del cocodrilo, que corresponde al corazón. Los niños nacidos en este día son bendecidos por los dioses y tienen un destino excelente. El segundo día, el viento el día, corresponde al corazón. El tercer día, el día del palacio, corresponde al cerebro. El cuarto día, el día del lagarto, corresponde al hígado. Que son días auspiciosos bendecidos por los dioses, y también corresponden a los cuatro días más sagrados del órgano del cuerpo humano. Al escuchar esto, Shulot asintió levemente. Según los conceptos tradicionales, los primeros cuatro días son todos días auspiciosos y los cuatro órganos correspondientes contienen poderes especiales. No mencionemos por ahora el cerebro, el corazón y el hígado, hablemos primero de la lengua. El líder de la alianza es conocido como el gran hablador, Glatoani. La etimología de este nombre proviene de la lengua humana, Glachtoli. Porque, en la percepción de la gente, la lengua tiene el poder de hacer que la gente obedezca y es el poder de gobernar. Después de hablar, Nashik hizo una pausa por un momento. Miró en silencio a la chica de blanco que escuchaba atentamente, con una leve sonrisa en su rostro. En un mes, hay varios otros días malos que implican la muerte. El noveno día, el día del agua, corresponde a la piel. El décimo día, el día del perro, corresponde a la nariz. El undécimo día, el día del mono, y el duodécimo día, corresponde a la mano. El día de la hierba corresponde a los intestinos. Este es el cuarto día del mes, que contiene signos desconocidos. Los órganos correspondientes a estos cuatro días pueden reflejar la proximidad de la muerte. También el sexto día, el día de la muerte. Al escuchar esto, Shulok bajó levemente los ojos. Utiliza el título Dios de la muerte y está más familiarizado con estas declaraciones. Aparecen arrugas en la piel, el olor a anciano huele en la nariz, las manos y los pies tiemblan y tiemblan, el estómago y los intestinos tienen dificultad para comer y el cabello comienza a ponerse blanco. Todos estos son símbolos de muerte en la religión nava. Los niños nacidos en estos días desafortunados a menudo se consideran una maldición e incluso pueden ser descartados intencionalmente. Finalmente, al final de un mes, suele haber días que no son ni buenos ni malos. El día diecisiete, el día del terremoto, corresponde a los dientes. El día dieciocho, el día del cuchillo de piedra, corresponde a las orejas. El décimo noveno, el día lluvioso, corresponde a los ojos. El vigésimo día, el día de las flores, corresponde al pecho. Los últimos cuatro días simbolizan una vida pacífica, y el niño que nace tiene una vida ordinaria, y los órganos correspondientes no tienen ninguna religión especial. Significado. Dicho esto, Naxiu miró a su alteza y sonrió complicadamente. Nació al cuarto día y debería haber estado tranquila y normal. Pero después de ser seleccionada por el sacerdocio cuando era niña, su destino cambió por completo. A partir de entonces, sólo vivió para otra persona. Muy lindo. Xiu-lua sintió con una expresión de elogio en su rostro. Luego, miró a la encantadora guerrera y dio instrucciones con voz profunda. Naxiu, sigue hablando. Te obedezco. La guerrera inclinó la cabeza a modo de saludo. Luego, murmuró para sí misma y recitó encantamientos difíciles, se enfrentó al ciervo salvaje muerto, extendió la mano y tocó la cabeza, el corazón y el hígado del ciervo respectivamente, y realizó una sencilla ceremonia de requiem. Su alteza, nuestro cuerpo contiene tres fuerzas vitales especiales, que se encuentran en tres órganos sagrados. Es decir, el tonalí en el cerebro, la tayolíá en el corazón y la tayolíá en el hígado. Ñotel. Tonalí está ubicado en la cabeza. Cuando nacimos, el Señor Dios nos lo dio y lo colocó en el cuerpo. Esta fuerza vital controla nuestro crecimiento y organiza nuestro destino. Determina la vitalidad y la vitalidad del cuerpo. La vitalidad también determina el envejecimiento y la fatiga del cuerpo. Al realizar rituales para comunicarse con los dioses y tomar setas y hierbas sagradas, los sacerdotes pueden afectar el tonalí de la cabeza e incluso hacer que abandone temporalmente el cuerpo cuando morimos. En ese momento, tonalí permanecerá en nuestros huesos y regresará a la tierra. Al escuchar esto, Shulot se tocó la barbilla y se puso a pensar profundamente. El concepto de tonalí es similar a la divinidad humana en la religión, pero en medicina, es aproximadamente una colección de sistemas nervioso y endocrino. La medicina bruja que lleva a cabo el pensamiento, la percepción y la regulación del cuerpo se aprende a través del conocimiento. Y práctica. Basándose en la experiencia práctica de generaciones de sacerdotes brujos, los sacerdotes conocen en general el papel del cerebro en el cuerpo humano. Para afectar el tonalí en la cabeza, utilizarán jade de plumas negras, datura, hongos de silocibina, ayahuasca, así como veneno de rana, veneno de escorpión y veneno de serpiente para obtener conocimientos fantásticos y curar las enfermedades del cuerpo y el espíritu. Estos medicamentos animales y vegetales contienen alcaloides y hormonas especiales que pueden actuar sobre el cerebro y todo el cuerpo, anestesiando, sedando, analgésicamente, esterilizando e incluso cambiando completamente el estado mental de una persona. Tonalí es una droga correspondiente a los sistemas nervioso y endocrino. Bueno, Naxiu, adelante. Tayolí está ubicada en el corazón y es la sede del conocimiento y la vitalidad. Determina la vitalidad de una persona y también determina su destino después de la muerte. Cuando morimos, Tayolí se separará del cuerpo e irá al cielo. Del reino de Dios y luego sumergirse en la otra vida. El destino de una persona después de la muerte y el paradero de Tayolí están determinados por la forma en que muere, especialmente el destino de su corazón. Para satisfacer a los dioses, también es una promesa al sacrificador en el más allá. Shulot parecía solemne. La razón por la que los rituales de sacrificio de la alianza valoran tanto el corazón humano es precisamente por la Tayolí en el corazón. En religión, Tayolí puede verse como el alma. En medicina, Tayolí es el sistema circulatorio sanguíneo. Pensando en esto, el joven preguntó en voz alta. Naxiu, ¿qué resultados han logrado los brujos al estudiar Tayolí? Su Alteza, Tayolí está integrada en la sangre y es la fuente de vitalidad para el cuerpo humano. Una vez que una persona resulta herida y fluye demasiada sangre, perderá vitalidad e incluso perderá su alma. Por lo tanto, los brujos pruebe todos los medios para reducir el tiempo de trauma humano y la pérdida de sangre. Naxiu reflexionó un rato, recordando los métodos comúnmente utilizados para detener el sangrado. Aplicar hojas de tinta, hierba picante, jugo de yuca, miel o incluso trozos de telarañas a la herida traumática puede detener eficazmente el sangrado. Para evitar que la herida se agriete, también puedes usar algodón o enredaderas para envolverla. Si la herida se pudre y supura, puedes poner las larvas de la mosca del frijol mungo para comer los trozos de carne necróticos y acelerar la curación. Por supuesto, los sumos sacerdotes de la Alianza también tienen un método secreto para detener el sangrado, que aprendieron de él. Mayas, y pueden hacer frente a los recortes provocados por palos de guerra largos y estrechos. Bueno, de hecho. Siempre que las larvas de la mosca del frijol mungo se cultiven en un ambiente limpio, se pueden usar para tratar heridas podridas. Las larvas de la mosca del frijol mungo son estrictamente caroñeras y sólo comerán tejidos podridos y necróticos y no afectará a los cuerpos vivos sanos. En parte, estas larvas también secretan sustancias químicas que matan los microorganismos. Shulot pensó por un momento y ya sintió lentamente. La terapia con gusanos es bastante popular en la Alianza. Puede parecer repugnante, pero ha salvado a muchos guerreros heridos de la infección. Luego se interesó más y preguntó con una sonrisa. ¿Cuál es el método secreto de los mayas para detener las hemorragias? ¿Cómo pueden hacer frente a cortes largos y estrechos? Alisa junto a ella parpadeó, como si pensara en algo. ¿No es una hormiga? Sí. Sí. La princesa está bien informada. Naxiu sonrió y dio algunas instrucciones a los guardaespaldas cercanos. Pronto, un guerrero se adelantó sosteniendo con cuidado una vasija de barro sellada. Naxiu abrió la vasija de barro, estiró sus delegados dedos y rápidamente la pellizcó, luego rápidamente la sacó y cerró la vasija de barro. ¿Eh? ¿Son estas hormigas armadas? Shulop miró entre los dos dedos de Naxiu. Una hormiga armada tropical del tamaño de la mitad de una uña abría y cerraba sus fuertes mandíbulas superior e inferior, sacudía su gran cabeza y luchaba en vano. Naxiu sonrió suavemente y acercó a la hormiga soldado a una herida de cuchillo en el ciervo. Cuando la hormiga soldado olió la sangre, de repente abrió sus fauces y mordió con fuerza la herida. Luego, con un pellizco preciso de los delicados dedos blancos, el cuerpo de la hormiga soldado se cayó, dejando solo su cabeza redonda, mordiendo con fuerza la herida. Eso es todo. Naxiu dobló los dedos y tocó suavemente la cabeza de la hormiga armada. Las dos mandíbulas de la cabeza se cerraron y mordieron la herida del ciervo, que cosió la esquina del filo del cuchillo, formando una sutura natural. Este tipo de sutura no solo cose firmemente, sino que también transporta saliva esterilizante, que puede ayudar a desinfectar la herida. Su Alteza, como ve, siempre que haya suficientes hormigas soldado, las heridas en el cuerpo se pueden suturar. Y estas hormigas soldado en la vasija de barro las preparé para usted. Al ver esto, Shulot quedó asombrado y lleno de emoción. Teyoría valora la sangre. Varias hierbas tratan las heridas, los gusanos combaten las infecciones y las hormigas cosen las heridas. En esta época, Europa todavía utiliza ampliamente la sangría. El nivel médico de los antepasados de América Central en realidad no es más débil que el de Occidente. En este la era es aún mucho más fuerte. Por supuesto, en la Unión Mexicana, estas preciosas herencias de los brujos solo están monopolizadas por sacerdotes de nivel medio y alto y sirven a un número muy reducido de personas distinguidas. Los grandes nobles de la Alianza suelen vivir más de 50 años, y no es raro que los mayores tengan 60 o 70 años. Pero al mismo tiempo, la esperanza de vida promedio en Centroamérica es de poco más de 20 años. Hay una distancia entre el cielo y la tierra entre los nobles divinos y la gente común, desde la calidad de vida hasta la duración de la vida. Su Alteza, el último tipo de fuerza vital, Yotel, se encuentra en el hígado. Controla las emociones y deseos de una persona, y también determina su salud y encanto. El significado de Yotel es respiración. Ki. Es intangible e invisible, y su función es extremadamente misteriosa. Los sacerdotes aún están explorando su comprensión, y existen muchas teorías diferentes. Los saltamontes fritos, un bocadillo común en pueblos y ciudades, se basan en la forma. Como hígados para fortalecer el Yotel en el cuerpo humano. Después de la muerte, Yotel desaparecerá. Shulot recordó por un momento y recordó que eran los saltamontes explosivos. Esa fue la botana mexicana de las generaciones posteriores, los chapulines. También es un medicamento que puede ayudar a la diuresis, tratar enfermedades renales y aliviar el dolor gastrointestinal. Luego pensó en la última fuerza vital, Yotel. Yotel es el aliento de Ki, y es algo así como el Yanqui de la medicina tradicional china. En religión, simboliza lo misterioso y desconocido. En medicina, está relacionado con los sistemas respiratorio, urinario, endocrino y digestivo. Bueno, es misterioso y desconocido. Eso es todo el derecho de interpretación independiente. El joven su alteza se enderezó, sus pensamientos de repente se iluminaron. Levantó la cabeza y miró la niebla humeante sobre su cabeza, cambiando en diferentes formas, y suspiró suavemente. Como la niebla, como la lluvia y el viento, como las nubes, como la nieve y como los sueños, necesitamos integrar los dos sistemas para difundir el conocimiento médico de las generaciones futuras en esta era ignorante. Todavía tenemos que aprender de las antiguas discusiones sobre la medicina china. Las nubes humean, la niebla se arremolina y el vapor de agua se eleva, cambiando como nubes flotantes y como el aire del cielo y la tierra. Todos rodearon a Shulot, escuchando la revelación divina de su alteza. Entre el cielo y la tierra, todas las cosas viven y respiran, y hay varios tipos de Ki. Son invisibles, incoloros e insípidos, pero realmente existen. Hay Ki Yang que está lleno de vitalidad, hay Ki constante que cambia con las estaciones, y también las hay que dañan la vida. La epidemia afecta la salud del cuerpo humano en conjunto. Shulot pensó profundamente durante mucho tiempo y luego habló con voz profunda hasta que el sol se puso por el oeste. Junto a ella, Naxio sacó lápiz y papel y registró cuidadosamente cada palabra de la revelación divina. Con el nacimiento de un bebé, el Yang Ki cae en nuestro cuerpo y se convierte en una vitalidad diferente. Se divide en tres, que son el cielo, la tierra y el abismo en la herencia del sacerdote. El Ki del cielo cae sobre la cabeza y se transforma en diferentes vitalidades. El tonalí, que es la cabeza, contiene la divinidad dada por el Señor Dios y determina el destino de la persona. La energía de la tierra cae en el corazón, que se convierte en la tayolía en el corazón, y la energía de él. El abismo cae en el alma humana. El hígado, transformado en iotel en el hígado, está a cargo de la salud del cuerpo humano. Al escuchar esto, Naxio hizo una pausa por un momento y su expresión se volvió piadosa. En la herencia sacerdotal azteca también existe el concepto de los tres talentos, que no son más que el cielo, la tierra y el abismo, como manifestaciones de la divinidad del mundo. El cuerpo humano corresponde al mundo y tiene una conexión misteriosa. También tiene tres tipos de vitalidad, al igual que la unidad del cielo y el hombre en el pensamiento tradicional chino. De hecho, este concepto está muy extendido en Centroamérica. Los tres dioses del sol, la luna y las estrellas del pueblo prepecha y el cielo y la tierra sagrados de los descendientes de perros chichimecas tienen percepciones similares. El yanqui reside en el cuerpo humano, resuena con el cielo y la tierra y mantiene el funcionamiento del cuerpo humano. La causa de la enfermedad es la lucha entre el yanqui en el cuerpo humano y el ki normal y el ki epidémico que invaden el cuerpo humano. En cuanto al resultado de la lucha, o la energía yan prevalece y los dos espíritus malignos son expulsados, y el cuerpo vuelve a la salud o la energía maligna se profundiza y suprime la energía yan, haciendo que la enfermedad sea más difícil de tratar. O los dos coexisten, y la enfermedad queda oculta en el cuerpo y se logra un equilibrio temporal. La voz de Shulot era alta y clara, y cada frase era tan ensordecedora como una campana. La herencia de los médicos brujos de la alianza corresponde a la naturaleza del cielo y la tierra, que está perfectamente integrada con la teoría tradicional de la medicina tradicional china. El componente oculto de los culanderos sólo puede guiarse plenamente por el ki de la teoría de la medicina tradicional china. La razón es probablemente que la ciencia médica de la dinastía celestial proviene del mismo origen, y muchos conceptos se originaron en el antiguo período anterior a Qin. Tanto el Wangdineijin como la materia médica de Shendong contienen muchas leyendas antiguas y, naturalmente, pueden adaptarse a los médicos brujos estadounidenses en la era ignorante. Shulot, entonces significa que cuando nos enfermamos, envejecemos o morimos, es porque el yanqui es débil e incapaz de resistir el ki maligno? Y cuando el ki maligno entre en el cuerpo, ¿destruirá los nueve sistemas que mencionaste? Alisa parpadeó, pensativa. Este tipo de declaración es más fácil de entender para los sacerdotes que para las pequeñas celdas, y también es más fácil para la gente creerla. Exactamente. Cuando el gas maligno ingresa al cuerpo, el yanqui se debilita y los órganos que mantienen el funcionamiento del cuerpo humano se dañan. El gas maligno que daña a las personas se puede dividir en dos tipos, uno es el gas normal causado por cambios ambientales, y el otro es el gas epidémico derivado de la infección. En la mente de Shulot, de repente recordó una película enterrada y le vinieron a la mente las palabras teoría de la plaga. La mayor amenaza para la civilización estadounidense es la peste. Sonrió emocionado y habló con voz profunda. Las enfermedades del cuerpo humano se pueden dividir en dos tipos. Las lesiones ordinarias y los resfriados son causados por sentir el ki normal del cielo y la tierra. Mientras que las enfermedades epidémicas graves son causadas por sentir el ki epidémico del cielo y la tierra. Ki normal y ki maligno. No se puede confundir. Las dos fuentes son muy diferentes y las respuestas también son completamente diferentes. En la medicina tradicional china, la fiebre tifoidea es un término general para enfermedades exógenas, en lugar de fiebre tifoidea entérica, una enfermedad altamente infecciosa en la medicina occidental posterior. Por ejemplo, el año pasado la ola de frío se desplazó hacia el sur. Miles de personas en las ciudades Estado del Norte se resfriaron y enfermaron. Tenían fiebre, tos, debilidad y dolores de cabeza. Se vieron afectados por el aire frío del cielo y de la tierra. El aire frío entró en el cuerpo y suprimió la energía yang. Betel sufrió daños y su cuerpo se debilita. Es necesario deshacerse del frío para recuperar gradualmente la salud. Los desmayos debido al golpe de calor se ven afectados por el calor. La brisa del mar es húmeda y las rodillas de los pescadores se ven afectadas por la humedad. Estos son el ki normal del cielo y la tierra. Ah, eso es todo. Shulot, cuando dices eso, lo entiendo. Alisa asintió vigorosamente, repentinamente iluminada. Luego, preguntó con curiosidad. ¿Qué pasa con el ki epidémico? ¿Será más poderoso que el ki normal? Alisa, hubo muchas bajas en la batalla entre los dos ejércitos. Si los cadáveres no se entierran, se generará la enfermedad y luego se propagará la plaga. Y plagas similares pueden extenderse por un área grande, causando que muchas personas sufran de la misma enfermedad. Esto no se debe a la intrusión de ki normal como el viento, el frío, el calor y la humedad, sino a la infección del aire del cielo y la tierra. Shulot parecía solemne y discutió lo más importante. Mecanismo de la plaga. El aire epidémico no se puede ver, tocar ni oler. Puede suprimir el yanqui en el cuerpo humano y multiplicarse. También puede dispersarse en el cielo y la tierra, propagándose con el viento y el flujo de agua. La forma en que el aire epidémico se propaga a la gente es natural. Hay dos tipos. Una es la infección, que es causada por el contacto con una persona enferma y la enfermedad en su cuerpo se contrae. La otra es causada por el cielo, que es causada por respirar la enfermedad en el viento o beber. La enfermedad en el agua. La mayoría de las formas en que la peste ki invade el cuerpo humano es a través de la boca y la nariz, y luego invade el pecho y el abdomen y se propaga por todo el cuerpo. En el pecho y el abdomen, puede dañar la tallolía del corazón y el hotel. Del hígado al mismo tiempo. Y la esencia del ki epidémico es lo que dije antes, bacterias y virus que son más pequeños que el polvo, pero actualmente son invisibles. Las entidades de estos pequeños ki son diferentes y usan diferentes métodos para dañar diferentes partes del cuerpo humano. Solo ciertos tipos de ki epidémico pueden causar enfermedades infecciosas correspondientes. Esta es la teoría del ki diverso. Shulot hizo una pausa por un momento, suspiró en voz baja y su voz se hizo más profunda. Debido a que la epidemia puede multiplicarse y propagarse entre las personas, es particularmente peligrosa. Una vez que una epidemia grave se propaga en una ciudad-estado, la cantidad de personas que enfermarán y morirán será de cientos de miles, o incluso millones. ¡Eh! Murió un millón de personas. Alisa exclamó al escuchar este sensacional número. Aunque creía en las palabras de su amante, no podía imaginar lo cruel que era la escena. Sí. Incluso la muerte de un millón de personas es solo el comienzo. Shulot parecía pesado mientras pensaba en la historia de otro tiempo y espacio. La espesa oscuridad parecía un pavimento, dificultando la respiración. En 1519-1520, las tropas del colono español Hernán Cortés propagaron la viruela. Según estimaciones posteriores, en solo dos años, la viruela causó la muerte de entre 5 y 8 millones de personas en Centroamérica, y muchas tribus fueron aniquiladas. Los estados de la Unión Méxica sufrieron numerosas bajas, con la mayoría de los nobles y guerreros muertos y heridos, e incluso el rey sucesor, Kuidlawak, murió de viruela. Millones de personas cayeron en un pánico apocalíptico, lucharon hacia el abismo y murieron de desesperación en la plaga. Un año después, los colonos españoles, que habían sido derrotados varias veces, regresaron con el poder de la viruela y capturaron la capital del lago vacío, la majestuosa Tenochtitlán. Y en 1545, una nueva plaga cruzó el mar y se extendió por las tierras de Centroamérica, trayendo consigo el grito de muerte, conocida en la historia como la pandemia de Cocorizli. Esta pandemia puede ser causada por la propagación simultánea de múltiples enfermedades infecciosas graves, como el tifus, la fiebre entérica y el sarampión. Entre 1545 y 1548, la pandemia de tres años causó un total de 5 a 15 millones de muertes, acabando directamente con más del 80% de la población de Centroamérica. Lo que es aún más aterrador es que esta pandemia duró más de 30 años y fue la plaga más trágica de la historia de la humanidad. Desde América del Norte hasta América del Sur, innumerables pueblos indígenas luchan desesperados. La pandemia estalló nuevamente entre 1576 y 1578. En tres años, se llevó a la mitad de la población restante de Centroamérica, causando entre 2 y 2,5 millones de muertes. En 1578, sólo había más de 2 millones de personas vivas en toda Centroamérica, incluida la región de Yucatán. En 1519, antes del brote de Viruela, la población mundial era de al menos 22 millones. En sólo 60 años, el 90% de la población centroamericana murió, lo que está cerca del genocidio. La brutal plaga se cobró demasiadas vidas, redujo significativamente las actividades humanas en el hemisferio occidental e incluso redujo el contenido de dióxido de carbono de la atmósfera. Los estudios han demostrado que una de las razones de la aparición de la pequeña era del hielo a finales de la dinastía Ming fue que los cambios en la composición del gas de la atmósfera hicieron que el mundo se enfriara temprano. Aunque esta afirmación es cuestionable, refleja la devastación de la plaga sobre los nativos americanos desde otro aspecto. En comparación con los colonos, la plaga es una amenaza que destruye el mundo. Por lo tanto, tanto el reino como la alianza deben dar máxima prioridad al desarrollo de la medicina. Sólo el nivel médico que trasciende los tiempos puede hacer frente a una plaga sin precedentes. Posiblemente salvar civilización americana. Y este puede ser el significado más importante de mi llegada a esta era. Chulot permaneció en silencio, un fuerte sentido de misión surgió en su corazón, como una llama ardiente ardiendo en su corazón, sin detenerse ni un momento. En ese momento, Alisa y Naxio dejaron de moverse. Los dos miraron a su amante sin comprender, sintiendo como si sus ojos ardieran con luz. Las cifras de población anteriores provienen del documento de 2002 Megasequía y Megamuerte en el México del siglo XVI. Una garceta llamó Yoyo y flotaba en el cielo. Estiró su largo cuello y observó a los silenciosos dos patas en el valle. Dos personas estaban paradas en el medio, mirando la puesta de sol en el oeste. Decenas de personas rodeaban el exterior, como montañas sosteniendo el sol. Alisa abrió mucho los ojos y observó como la garceta giraba varias veces. Se apoyó en el hombro de su amante y preguntó con voz preocupada. Chulot, la plaga que mencionaste es muy poderosa. ¿Cómo debemos lidiar con ella? Chulot estiró los brazos, abrazó con fuerza a la delicada niña y la acarició suavemente durante un rato. Luego, ordenó sus pensamientos y predicó de nuevo. Las epidemias son diferentes, afectan varias partes del cuerpo humano y causan diferentes síntomas. Por ejemplo, dolor de cabeza, fiebre, sensibilidad al frío, tos, sangrado y acné. Por lo tanto, debemos identificar síntomas específicos y tomar medidas específicas. Para el qui epidémico ordinario, siempre que el cuerpo sea fuerte, la comida sea suficiente y la energía ya sea abundante, es suficiente para resistir. El sistema inmunológico del cuerpo humano trabajará para resistir la invasión externa. Esto es que el mal no puede prevalecer aunque está expuesto al qui epidémico y está infectado, no habrá síntomas graves. Por ejemplo, en las epidemias comunes, los ancianos y las mujeres desnutridos siempre son los primeros en enfermarse, aunque estén fuertes y bien alimentados. Los adultos jóvenes suelen tener síntomas leves o terminar enfermando. Al escuchar esto, Alisa asintió para expresar su comprensión. En los pueblos de todo el mundo siempre se da prioridad a la dieta de los adultos jóvenes, que son los que tienen mayor vitalidad. Entonces se dio cuenta de las palabras elegidas por su amante. Shulot, dijiste que hay plagas ordinarias, ¿eso significa que también hay plagas peligrosas? Sí. Algunas enfermedades son extremadamente venenosas y se propagan extremadamente rápido, por lo que son extremadamente peligrosas. Solo conozco nueve tipos. Si alguna de ellas se propaga, puede causar decenas de miles de muertes. De víctimas. Shulot hizo una pausa y ordenó sus pensamientos. Luego, le ordenó a Naxiu. Naxiu, toma nota de lo que digo a continuación, son muy cruciales. Obedecerte. Naxiu se inclinó con gracia y volvió a tomar el lápiz y el papel. En el este del mundo, lejos del mar, hay nueve enfermedades extremadamente venenosas. Según el grado de peligro para la Alianza, la primera es la fiebre tifoidea, la segunda es la viruela, la tercera es la peste, la cuarta es la el sarampión y el quinto. El sexto es la diftería, el séptimo es las paperas, el octavo es la malaria y el noveno es la fiebre amarilla. Bueno, Alteza, ¿cómo debería escribir estos nueve tipos de enfermedades que mencionó? Naxiu recordó la mitad y levantó la cabeza avergonzada. Estas enfermedades aún no han aparecido en América y, naturalmente, no existen descripciones correspondientes. Dame papel y lápiz y lo escribiré yo mismo. Chulot extendió la mano y tomó papel y lápiz. Intentó recordar, primero escribió sobre la fiebre tifoidea y luego dibujó un hombrecito. El hombrecito se sujetaba al estómago y tenía diarrea y las heces corrieron al río. La fiebre tifoidea entérica ataca los intestinos y los síntomas son diarrea, vómitos, fiebre y sangrado. El modo de transmisión es el contacto con heces y fuentes de agua contaminadas. Luego había otro hombrecito, cubierto de diminutos puntos, tirado inmóvil en el suelo. El villano exhala en el aire y vuela hacia otro villano cercano. La viruela, la enfermedad invade todo el cuerpo y los síntomas son erupciones cutáneas, pus y úlceras en todo el cuerpo. El modo de transmisión son las gotitas respiratorias y el contacto con elementos utilizados por la otra parte. Más tarde, las extremidades del nuevo villano se enegrecieron como la peste negra, y aparecieron ratas y pulgas a su alrededor. La peste, la enfermedad invade los pulmones y los síntomas son fiebre, escalofríos, hemorragias y gangrena. El modo de transmisión es a través de ratas y pulgas, que propagan la enfermedad por todas partes. El cuarto villano también tiene pequeños puntos en su cuerpo. La enfermedad del sarampión ataca el pecho y el abdomen. Los síntomas son erupciones rojas y planas. El modo de transmisión es la respiración. Es similar a la viruela, pero la enfermedad es un poco más leve. Cuando se dibujó al quinto villano, Shulot hizo una pausa. No sabía mucho sobre el cólera, pero durante los siguientes cientos de años, el cólera probablemente estuvo confinado a la India y no se introdujo en América. Después de pensar un rato, dibujó un hombrecito con diarrea y escribió toscamente. El cólera, la enfermedad ataca los intestinos y el síntoma es la diarrea acuosa. El modo de transmisión también son las heces del paciente que contaminan las fuentes de agua. Luego, el sexto hombrecito tiene un cuello grande y el séptimo tiene una boca grande. La diftería, como su nombre indica, es una enfermedad que ataca el cuello, formando hinchazón y manchas blancas, y se transmite a través de la respiración. Las paperas, una enfermedad que ataca las mejillas, formando hinchazón, se transmite a través de la respiración. Ambas enfermedades son mortales. Niños. Shulot respiró hondo. Reflexionó un rato y luego dibujó a un hombrecito posando, con las palabras frío y calor escritas al lado. La malaria, la enfermedad, ataca el hígado y daña directamente a Yotel. Los síntomas son temblores, alternancia de frío y calor en todo el cuerpo. Se transmite a través de las picaduras de mosquitos. El último villano tiene los ojos y la lengua rojos, vomita y sangra. Fiebre amarilla, la enfermedad ataca los pulmones. Los síntomas son fiebre, dolor corporal, lengua roja y ojos rojos. Se transmite a través de las picaduras de mosquitos. Pensando en estas dos graves enfermedades, Shulot suspiró y advirtió seriamente. Aunque la malaria y la fiebre amarilla están en la parte inferior, no son menos dañinas para el cuerpo humano que las primeras siete, y son incluso más poderosas. Es solo que dependen de los mosquitos para propagarse, están restringidas por el terreno y ocurren en zonas cálidas. Y bosques lluviosos de tierras bajas invadiendo la meseta mexicana donde se encuentra la alianza. Shulot se dio la vuelta y miró profundamente hacia el sur. Mientras se abra la caja de Pandora y se introduzcan en las Américas los mosquitos de la malaria y los mosquitos Hades de África, los parásitos de la malaria y los virus de la fiebre amarilla echarán raíces permanentemente en las selvas tropicales. Todos los residentes de las selvas tropicales de América siempre tendrán que soportar la prueba de las epidemias. Este es un desastre natural que nadie puede cambiar. Lo único bueno entre las desgracias es que ni a los mosquitos de la malaria ni a los mosquitos Hades les gusta el clima de la meseta tropical, por lo que representan poca amenaza para el corazón de la alianza. En el lejano oriente hay nueve enfermedades peligrosas. Alisa murmuró para sí misma, con preocupación en sus ojos. Sostuvo con fuerza el brazo de su amante, su voz era ansiosa. Shulot, ¿hay otras epidemias peligrosas? ¿Qué debemos hacer si estas epidemias extremadamente venenosas se introducen en la alianza? La esencia del ki epidémico es una vida diminuta. Hay miles de vidas y, naturalmente, hay muchos más de nueve tipos de ki epidémico peligroso en el mundo. Sin embargo, estos nueve son de los que debemos preocuparnos y protegernos al principio. Momento. Shulot sonrió levemente y consoló a su amante. Alisa, la razón por la que te pedí que te hicieras cargo de la medicina del reino es porque quiero tratar la prevención de epidemias como lo más importante. Lo más importante para el país es prevenir y controlar la plaga. Tú no no tengo que estar demasiado ansioso. Por estos nueve tipos también tengo un método para lidiar con la epidemia inspirado por los dioses. Después de decir eso, Shulot frunció el ceño y pensó detenidamente por un momento. Según el tipo de patógenos de la peste, estas enfermedades infecciosas se pueden dividir en dos categorías. Bacterias y virus. Las bacterias incluyen la fiebre tifoidea, la peste, el cólera, la diptería y los virus de la malaria, como la viruela, el sarampión, las paperas y la fiebre amarilla. Para las enfermedades bacterianas, la mejor manera de tratarlas son los antibióticos naturales. Sin embargo, en esta era, debido a la tecnología de cultivo ineficiente, la falta de tecnología de purificación y la precisión de observación insuficiente, es absolutamente imposible producir antibióticos en altas concentraciones. Sin embargo, puedes intentar preparar una solución de penicilina de baja concentración. Esto no tiene fines antibacterianos, sino para cultivar cepas bacterianas de generación en generación. Para obtener una penicilina verdaderamente eficaz, es necesario realizar un cribado específico y a largo plazo de los grupos de penicilium. Porque penicilium a menudo secreta penicilina antibacteriana y no tóxica y patulina antibacteriana y tóxica al mismo tiempo. Que la penicilina cruda pueda curar o matar a un paciente puede depender de la suerte. Si la penicilina no tóxica se mezcla con una proporción excesiva de patulina, será un veneno que puede matar personas en minutos. La producción experimental de penicilina utilizable no requiere mucha mano de obra, pero lleva mucho tiempo. Históricamente, después de que Fleming descubriera la penicilina, cultivó penicilium durante unos 10 años. Después de generaciones de análisis bajo el microscopio, obtuvo una población bacteriana de penicilina adecuada, que proporcionó una base poblacional para la producción industrial de penicilina de gran escala. La primera tarea. Naxiu, haga arreglos para que algunas personas capaces recoleten diferentes tipos de penicilium de granos y frutas podridos. Luego, use jugo de fruta más dulce para cultivar penicilium. La cantidad de penicilium se acumula hasta una cierta temperatura. Una vez que alcanza la temperatura deseada, agregue el aceite y revuelva, vierta la capa de agua debajo y luego use carbón en polvo para absorberlo. Hablando de esto, Shulot estuvo atrapado por un tiempo. Sabía que la penicilina era soluble en agua y podía absorberse con carbón en polvo. A continuación, ¿qué se utiliza para una mayor extracción? El joven no estaba seguro. Lo pensó y dio vagas instrucciones. Luego, use agua hirviendo pura, agua termal ácida y agua alcalina con cenizas de plantas para enjuagar el polvo de carbón respectivamente, y luego evapore el agua hasta que se seque y cristalice. Use carne podrida para probar las propiedades antibacterianas y luego use animales pequeños. Para probar la toxicidad. Mantenga las bacterias con fuertes propiedades antibacterianas y baja toxicidad y cultivelas nuevamente. ¿Su Alteza? Al escuchar esto, los labios rojos de Naxiu se abrieron ligeramente, sus ojos se quedaron completamente en blanco, como si la hubieran engañado para que dijera tos. Shulot tosió levemente, pensó un rato y volvió a decir. Cuando seas libre, vendrás a mí solo. Los llevaré a hacerlo juntos. Luego, elige algunas trabajadoras pacientes y cuidadosas para que repitan estas tareas una y otra vez, y lo haremos durante diez o veinte años. ¿Hacerlo durante diez o veinte años? Alisa abrió mucho sus ojos brillantes, un poco increíble. Bueno. Este es un trabajo muy lento, y si tiene éxito o no depende del regalo del destino. Siempre se necesitarán diez o veinte años para obtener resultados preliminares. Si Lozano puede quemar vidrio puro, se puede acelerar mucho. Después de que Shulot terminó de hablar, sonrió con anhelo en sus ojos. Si podemos obtener penicilina calificada dentro de unas pocas décadas, será un regalo de la diosa del destino. Después de un momento, recuperó sus pensamientos y volvió a ordenar con voz profunda. La segunda tarea es seleccionar los diversos medicamentos de la Alianza, probar su capacidad para tratar enfermedades comunes y anotarlos como respaldo. Por ejemplo, el tabaco puede tratar los resfriados y Uyuhade puede tratar la inflamación del cuerpo. Todos tienen ciertos el efecto. Hay más de ochocientos materiales medicinales en la herencia sacerdotal de la Alianza, la mayoría de los cuales son medicinas a base de hierbas, que necesitan una investigación y clasificación detalladas. Le obedezco, Alteza. Naxi wasintió solemnemente. Organizar y registrar todos los medicamentos es un proyecto complejo y delicado. Afortunadamente, por el bien de su Alteza, los sacerdotes no deberían tener muchos obstáculos. América Central y del Sur están aisladas de Europa y Asia. Hay todo tipo de plantas mágicas y la herboristería es muy próspera. Entre las miles de especies de plantas y árboles, siempre hay medicamentos que pueden tratar diversas enfermedades infecciosas, respectivamente. Sin embargo, requiere exploración y clasificación sistemáticas. Históricamente, fueron los brujos indígenas de América del Sur quienes descubrieron por primera vez que la corteza del árbol de Quina podía combatir eficazmente la malaria. Bueno, Cinchón Atré necesita comenzar la exploración en alta mar lo antes posible, a los incas. Chulot tomó nota mental. Luego, se puso serio y dio instrucciones serias. La tercera tarea es preparar la primera edición del manual del sacerdote para hacer frente a las epidemias. Las epidemias se reproducen en los pacientes y pueden propagarse rápidamente a otros o desembocar en ríos y lagos. Por lo tanto, siempre que se encuentre con una epidemia, primero debe tratar la paciente a aislar y enterrar estrictamente las heces. En cuanto a otras personas, independientemente de su cercanía, deben evitar el contacto con el paciente, beber agua hervida, matar mosquitos y ratas transmisoras de enfermedades y, en caso de epidemias graves, quemar los cadáveres y los de los pacientes. Cúbrete la boca y la nariz con un paño fino y sella la zona afectada, e incluso toma medidas drásticas si es necesario. Después de escuchar las medidas decisivas, la expresión de Naxius se volvió severa y pareció ver sangre y fuego ilimitados frente a sus ojos. Ella inclinó la cabeza y respondió respetuosamente. Su Alteza, su voluntad es su vida mortal. Chulota sintió con calma, con el rostro tranquilo. Se tomaría el tiempo para completar en detalle el manual de prevención de epidemias basándose en el sentido común de las generaciones futuras y prepararía a los sacerdotes con anticipación. Entonces, sus pensamientos cambiaron y pensó que las aguas termales que había disfrutado en los últimos dos días tenían cierto efecto esterilizante. Lo cuarto es reservar una cantidad suficiente de azufre. Mezcle cenizas de plantas y aceite, y agregue azufre en polvo para hacer jabón de azufre. Úselo para limpiar la ropa o la piel. Puede ser un esterilizante poderoso. La ventaja de tener muchos volcanes en Centroamérica es que hay muchas minas de azufre de donde se pueden obtener potentes fungicidas. En lugares donde se reproducen los gérmenes, quemar polvo de azufre en lagos donde se reproducen los mosquitos y verter azufre puede debilitar la propagación de ciertas enfermedades. Ha caído la noche y el cielo ha quedado envuelto en oscuridad. Los guardaespaldas encendieron hogueras e iluminaron el valle en el bosque. Shulot estaba perdido en sus pensamientos. Para las plagas bacterianas, diversas hierbas medicinales sintomáticas son la clave del tratamiento. La medicina china de esta época tuvo respuestas relativamente maduras al tratamiento de la fiebre tifoidea entérica y la malaria. La decocción de Utuiniacordata se utiliza para la fiebre tifoidea intestinal y la receta de Kingao se utiliza para la malaria, ambas heredadas de libros de medicina de generaciones anteriores. ¡Qué maravilloso sería si pudiéramos cruzar el mar hacia el oeste para obtener la herencia médica de la dinastía Ming y obtener Utuiniacordata, Artemisia anua y otras hierbas medicinales! Shulot pensó durante mucho tiempo y sacudió suavemente la cabeza. Si desea cruzar el mar hacia el oeste, debe contar con tecnología de navegación europea. Una vez que llegaran los europeos, inevitablemente traerían la peste. En esta coyuntura crítica, la civilización estadounidense no tuvo mucho tiempo y siempre fue extremadamente urgente. Después de un tiempo, volvió en sí y volvió a pensar en cómo lidiar con las plagas virales. Enfermedades infecciosas virales, incluidas la viruela, el sarampión, las paperas y la fiebre amarilla. La que necesita más atención es, naturalmente, la viruela. Para entonces, el virus de la viruela ya llevaba muchos años arrasando Europa y provocando innumerables muertes. La primera enfermedad infecciosa grave que trajeron los colonos fue sin duda la viruela. ¿Cómo lidiar con la viruela? Entonces, por supuesto, es la vacunación. Xiu Lote pensó en una novela sobre el fin de la dinastía Yuan. El protagonista comenzó su carrera mediante la vacunación y el método no fue complicado. En esta era, la tecnología que ha aparecido en el sur de China es la variolización. Los métodos de variolación comúnmente utilizados se dividen en método de plántula seca y método de plántula acuosa. La llamada vacuna seca consistía en triturar las costras que se caían de los cuerpos de los pacientes de viruela en recuperación hasta convertirlas en polvo y luego soplarlas en las fosas nasales de la persona vacunada con un tubo de plata. Las llamadas plántulas de agua se obtienen triturando las costras del acné hasta convertirlas en polvo, luego se les agrega agua para ajustar la humedad, se envuelven en bolas de algodón y se introducen en la cavidad nasal. Esencialmente, la variolización es la adquisición del virus de la viruela atenuado de pacientes con viruela en recuperación y luego transmitirlo a personas vacunadas que nunca lo han tenido, lo que hace que desarrollen una viruela menos grave. Una vez que un paciente se recupera de la viruela, nunca volverá a contraerla durante toda su vida. La resistencia obtenida con el virus atenuado también puede proteger contra el virus no atenuado. En el desarrollo posterior del método de variolación se utilizaron como vacunas las costras del acné que habían sido vacunadas varias veces. Equivale a una detección selectiva para obtener continuamente virus de la viruela menos virulentos. El menos virulento es el virus de la viruela vacuna, un pariente cercano del virus de la viruela. Pero esto no solo requiere ganado euroasiático, sino también ganado que tenga viruela. Cuanto más se propaguen las plántulas, más claro será el poder medicinal y más maduro será mediante la selección y el refinamiento artificiales. El veneno del fuego se eliminará y la esencia permanecerá sola, por lo que es perfecta e inofensiva. Asimismo, se puede utilizar la vacunación contra el sarampión. En cuanto a las paperas y la fiebre amarilla, Estchiló no sabía mucho sobre ellas y no tenía una solución clara. La quinta tarea es elegir una pequeña isla costera lejos de la habitación humana y establecer un centro médico secreto. Investigar epidemias y producir pruebas de viruela y viruela vacuna. Olvídelo, la alianza no tiene salida en el mar de China oriental. Esto es solo una preparación, por el momento no hay prisa. Shulot estaba a la mitad de sus instrucciones antes de retractarse de sus palabras. Luego, sonrió aliviado y dijo en voz alta. Está bien, eso es todo por la enseñanza de hoy. Prepara la barbacoa, acamparemos en la primavera. Alisa parpadeó. Abrazó a su amante con fuerza, sintiendo los fuertes latidos del corazón de la otra persona y también sintió la fuerte confianza y voluntad del hombre. Inexplicablemente, la suave chica se sintió un poco acalorada. Miró hacia el cielo. Las nupes cubrían la luna. Pronto habría una lluvia otoñal que empaparía la tierra profunda. Después de que Shulot termine de comer la barbacoa, comamos aguacate. El aliento de la niña era como el de una orquídea, soplaba en el oído de su amante, haciéndolo sentir como si la electricidad fluyera por todo su cuerpo. Traje unos aguacates según lo que dijiste, que pueden promover la secreción de ciertas hormonas, así como la de los venados. La noche es muy larga, intentémoslo juntos y exploremos algunos rituales nuevos y divertidos. Ah. El cuerpo de Shulot se sintió caliente y un fuego se encendió en su corazón. Miró a su encantadora amante, apretó los dientes y dijo con dureza. Incluso si no como aguacate, todavía puedo comerte a ti. Uh, ¿en serio? No lo creo. Jeje. Al ver esta escena, Naxi huarqueó las cejas. Suspiró impotente, hizo algunos gestos y los guerreros se dispersaron nuevamente. No mucho después, la lluvia otoñal cayó del cielo con estallidos de truenos. Y al escuchar el trueno continuo, el cuerpo frío de la guerrera se calentó y sus pies se debilitaron. Miró hacia abajo y vio que, en algún momento, el suelo había sido empapado por la lluvia, volviéndolo suave y húmedo. Los días felices siempre son cortos y ajetreados. La temporada de lluvias ha terminado, las nubes han sido secadas por la lluvia y los truenos no pueden durar mucho. Unos días más tarde, un grupo de mensajeros llegó desde lejos trayendo el último informe del reino occidental. Sale el sol y los pájaros cantan. El cálido sol ilumina el verde bosque de la montaña y el valle de las aguas termales es un poco más brillante. El viento otoñal sopla desde el bosque, trayendo la fragancia de la vegetación y el vapor de agua de las aguas termales, haciéndolo sentir como un país de hadas en la tierra. Shulok bajó la cabeza, besó suavemente a la dormida Alisa y se levantó de la cama de paja cubierta con mantas de algodón. Cuando salió de la casa de madera junto a las aguas termales, la brillante luz del sol se acercó a él y no pudo evitar entrecerrar los ojos. De hecho dormía hasta el mediodía. El joven murmuró, estiró su cuerpo e hizo un simple entrenamiento guerrero. Sin embargo, sintió que le dolía la espalda y le resultaba difícil ejercer fuerza. Volvió a mirar la habitación interior y no pudo evitar suspirar. Oye. Wenwentunship es realmente una tumba de héroes. No importa lo valiente que seas, no puedes soportar la obsesión día y noche. Naxio llegó silenciosamente llevando el desayuno. Al escuchar el suspiro de su alteza, no pudo evitar sonrojarse y fruncir los labios. Hace unos días, su alteza se volvió demasiado valiente después de tomar ciertos suplementos. La princesa suplicó con fuerza y no pudo soportarlo más, por lo que tuvo que hacerla resistir varias veces. Aunque dominaba las artes marciales, era la primera vez que iba a la batalla. La mataron hasta sangrar y la dejaron en el remo, desechándose el casco y la armadura, y rompió a llorar. Cuando la princesa recuperó el conocimiento al día siguiente, estaba avergonzada, enojada y muy arrepentida. Pero como esclava en la sombra de su alteza, ella no es una extraña después de todo. De acuerdo con las costumbres de la alianza, después de todo debe servir a su alteza. En los próximos días, con una mano amiga, la princesa gradualmente pudo hacer las paces. Con su alteza. En los últimos dos días, finalmente encontró algunos trucos y aplicó las enseñanzas de las sacerdotisas una por una. Su voz de mapache se combinó con su baile de medusa. Su alteza no pudo resistirse. La guerrera estiró los brazos. Él se sacó la lengua y se lamió ligeramente el labio superior. Luego, bajó un poco la cabeza, colocó la bandeja debajo de los altibajos y dijo con gracia. Su alteza, por favor almuerce. Xiu Lote inclinó ligeramente la cabeza y asintió cuando vio a Naxiu de pie, alto y elegante. Entonces, vio los dos aguacates al lado de las tortillas y su corazón se apretó inexplicablemente. En lengua náhuá, al aguacate también se le llama árbol de huevos y tiene implicaciones y efectos especiales. Naxiu, tú. Su alteza, necesita reponer su cuerpo, de lo contrario, Naxiu frunció los labios y sonrió, guiñando un ojo en broma. Luego, levantó sus labios rojos, se puso de puntillas e hizo una postura como la de un zorro ladrando. Maestro, buen maestro. Wow, bien. El cuero cabelludo de Xiu Lote se sentía entumecido y sentía un dolor sordo en la espalda. Rápidamente cambió de tema. ¿Se han ido los enviados del reino? Todavía no, pero pronto. Los enviados han descansado por la noche y, después del almuerzo, viajarán día y noche para regresar al reino. Bien, bien. Xiu Lua sintió, extendió la mano y sacó un documento de sus brazos. Agregar otra orden real al comandante del batallón chihuaco del ejército tuntiano. Como órdenes. Nashiu dejó su almuerzo y tomó la última orden 1. Echó un vistazo rápido y sólo vio la forma de un barco y las olas ondulantes. La guerrera se alejó rápidamente y Xiu Lop miró hacia el oeste en la distancia, sintiendo altibajos. El mensajero del reino trajo noticias de que la cosecha de otoño de este año fue buena y que era otro buen año de sur a norte. Después de la cosecha de otoño, las distintas legiones que participaban en la expedición del este comenzaron a reunirse y el ritmo de la guerra estaba a la vuelta de la esquina. La fuerza principal de los 8.000 cuerpos Guaquili y los 4.000 cuerpos de guardias estaban reunidos en la fortaleza de la desembocadura del río Alemán en el norte, esperando el transporte de la flota del reino. Los 5.000 guerreros de la tribu tecos que se rindieron durante la expedición al sur se reunieron en el condado de Cicao, a orillas del río Talsas en el sur, y fueron transportados por la Alianza y la Armada del Sur del Reino. Las rutas norte y sur combinadas, más los 3.000 guardias en el área del lago de Texcoco, son las 20,000 tropas del reino. Según el plan, la logística de las 20.000 legiones correrá a cargo de la alianza cercana. El veterano general del condado de Purplegras, Etalic, lidera la legión de Purplegras. El mes pasado envió 500 guerreros a la guarnición en tal villaje, un lugar importante en el curso superior del río Talsas. Construirán fuertes lo antes posible para controlar el tramo superior del río y proporcionar otra capa de garantía para el apoyo logístico del ejército de la ruta sur. En cuanto a la defensa interna del reino, el mono Kuruca guarda el norte y defiende la zona del lago de Chapala en la parte baja del oeste. Ezpan guarda el suroeste y pacifica a la tribu Tecos en el suroeste y el Jaguar Orozh guarda la capital y... Se hace cargo de la situación en el reino. Las tres legiones nos moverán a la ligera ni participarán en la expedición al este. Después de que se extendió el milagro del globo aerostático, la gente del reino se volvió más estable. Después de cosechar el primer lote de cereales, el desarrollo de la llanura de Apa en el sur se fue encaminando gradualmente. En el lago Atoyac, en el condado de Zikao, Southern Shibuit in Company ha estado operando durante más de medio año, lanzando varios lotes de canoas catamaranes y el primer lote de botes de remos crocodílego. Más al suroeste, fuera de la desembocadura del río Tulsas, se ha instalado el mineral de hierro en Black Rock Mountain y se ha extraído y fundido una pequeña cantidad de mineral de hierro. La edad de hierro se asoma al amanecer. De acuerdo con las instrucciones dejadas por Jullot, los principales artesanos del bronce del reino fueron movilizados para explorar juntos la tecnología original de fabricación de hierro. Construyeron el horno y les llevó tres meses producir el primer horno de hierro. Hierro en trozos. La calidad del mineral de hierro de Eijansan es muy baja y hay muchas impurezas en los bloques de fundición. El hierro producido en el horno es muy blando y tiene forma de esponja, por lo que no se puede utilizar directamente. Más tarde, los artesanos rellenaron los espacios entre los bloques de hierro con ceniza vegetal y los fundieron y forjaron repetidamente para eliminar las impurezas internas y mejorar la calidad del hierro. Después de otros dos meses de tanteos, no fue hasta principios de septiembre que se produjo el primer lote de bloques de hierro utilizables. Estos bloques de hierro siguen siendo simplemente hierro forjado de calidad insuficiente, con dureza y resistencia insuficientes. No se pueden utilizar para fabricar armas, solo se pueden utilizar para fabricar herramientas agrícolas. La tecnología de fabricación de hierro surge de cero y siempre es lenta al principio. Pero mientras haya un comienzo y una dirección, hay esperanza para el futuro. Shulot pensó en ello durante mucho tiempo, su rostro mostraba anhelo y su cuerpo se llenó de fuerza. Después, almorzó y comió aguacate, y luego vio a los enviados del reino partir del campamento. Los mensajeros se dirigieron al sur, inclinaron la cabeza, saludaron al rey y luego corrieron hacia el norte. Sopla el viento y las hojas de otoño están ligeramente amarillas. El grupo condujo a Wang Lin a través de montañas y crestas, corriendo de manera constante y casi sin detenerse. Pasaron por el borde de la ciudad capital en el lago y vieron a miles de guerreros de la Alianza reunidos de varias ciudades-estado. Caminaron por los pueblos a orillas del lago de Texcoco y vieron a miles de personas cargando granos de otoño en sus espaldas y transportándolos a los graneros en los caminos norte y sur. Abordaron la galera de la Armada del Reino y se dirigieron hacia el oeste, cruzando el canal del río Lemán de 500 millas hasta el condado de Eko en el norte del reino. A lo largo del camino, las aldeas se movilizaron a ambos lados del estrecho. Los milicianos pisotearon los campos abiertos y marcharon en grupos hacia el este. En el conveniente canal del río, innumerables canoas transportaban guerreros de las ciudades-estado occidentales y tributos de varios estados para reunirse en el lago de Texcoco. Las tribus de Tlaxcala son los viejos enemigos de la Alianza. El odio de casi 100 años de lucha estaba profundamente arraigado en los corazones de los nobles de todo el mundo. Casi todos los grandes nobles de la ciudad-estado tuvieron familiares que murieron en manos de los tlaxcaltecas. Para esta expedición al este, todos los estados de la Alianza han movilizado a sus guerreros y milicias. El objetivo de la guerra no es sólo hacer que la otra parte se rinda, sino eliminar por completo a los descendientes del dios de la caza del mundo. El mensajero continuó hacia el oeste y aterrizó al norte de la fortaleza de la desembocadura del río. Lobo negro tolteca, completamente armado y liderando la legión huaquili, había estado esperando junto al río durante mucho tiempo. Tomó la orden del rey para la expedición al este, la leyó una vez y luego echó la cabeza hacia atrás y se rió. ¡Ja ja! La marcha del este finalmente ha comenzado. Valientes guerreros, buenos guerreros, síganme hacia el este con sus lanzas en alto. ¡Maten a todos los nobles de Tlaxcala, róbenle sus riquezas y mujeres, y capturen algunos más para el reino! ¡Siervo! Yo, el lobo negro, juro por el señor dios que no le robaré a nadie sus méritos. Mata al enemigo y recibe recompensas. ¡Ay! ¡Mata, mata, mata! Al escuchar la movilización del comandante, miles de descendientes caninos aullaron de emoción y su intención asesina hirvió como loca. El aullido del lobo se extendió a lo lejos, resonó en el vasto mundo y también llegó a la fortaleza de la desembocadura del río no muy lejos. En la fortaleza, el mono Kuruca de repente se levantó y miró al lobo negro y al mensajero del reino junto al río, con un poco de envidia y anhelo en sus ojos. ¡Vamos! General Varda, la orden del rey llegará pronto, tenemos que salir a su encuentro. El guerrero Águila Varda se hizo a un lado, frunciendo levemente el ceño mientras escuchaba los aullidos de los descendientes caninos. Luego asintió en respuesta. ¡Así es! Kuruca, enviaré a alguien de inmediato para que reúna a cuatro mil guardias y se preparen para abordar el barco. La expedición al este será larga. Cuando el ejército de su alteza regrese victorioso, tomaremos una copa juntos. ¡Está bien! Con la bendición del señor Dios, la expedición al este saldrá victoriosa. Los ojos de Kuruca se movieron y respondió con una sonrisa. Ha estado a cargo de un partido durante muchos años y ya no es el guerrero civil común y corriente que era entonces. Entre los seis mariscales de la legión en todo el reino del lago, él era el más accesible y tenía buenas relaciones con todos los generales. Con la bendición del señor Dios, la campaña del este saldrá victoriosa. Barda asintió solemnemente y salió. Su alteza es invencible y victoriosa. Mientras su alteza esté al mando, no se puede dudar de la victoria de la expedición al este. Después de un tiempo, cuatro mil guardias imperiales de élite se reunieron en los cuarteles de la fortaleza. Estos guerreros mayores tienen movimientos simples y expresiones indiferentes. Hace tiempo que están acostumbrados a ver la vida y la muerte. En comparación con los guerreros caninos, su intención asesina no es obvia y usan sus armas para declarar la muerte. Los enviados se dividieron en dos personas, transmitieron la orden del rey y continuaron corriendo hacia el sur. Caminaron por el vasto desierto, a través de pueblos llenos de vida, y luego, bajo la luz del amanecer, llegaron a la ciudad capital donde atronaban las oraciones de la mañana. Los dos hombres tomaron a Wang Lin y corrieron hacia la ciudad por la puerta norte. Una persona fue a la residencia del primer ministro, Saje Jatiri. La otra fue al campamento militar en la ciudad para enviar un mensaje al comandante del ejército de Yeongi, Jaguar Oroch. Las personas restantes continuaron corriendo hacia el sur, pisando los campos después de la cosecha, hacia los dos condados de Apa y Zikao en el sur. Cuando llegaron a la ciudad militar de Patscuaro, otra persona del equipo se separó y se dirigió directamente al campamento militar cercano. El sol de la mañana se elevó hacia el cielo, iluminando el sencillo campamento. Chihuaco, un viejo miliciano, estaba sentado afuera de la cocina del campamento, con las piernas cruzadas, la cintura encorvada y la lanza presionada bajo el trasero, comiendo felizmente tortas de maíz. La cosecha de este año es buena y los almacenes están llenos de grano. El ejército en el campo pagó tributo y tenía suficiente grano en existencia. Finalmente pudieron moler algo de harina de maíz y hacer panquerques para comer entre semana. Chihuaco masticó el panquerque con cuidado, sin salir ni rastro de residuo. Después de un rato, terminó de comer un trozo de pastel, y de repente se sintió cómodo y su viejo rostro sonrió como una flor. ¡Uf! Comiendo pasteles de maíz y disfrutando del momento de paz, este día, tsk tsk. K. Tío, te he estado buscando durante mucho tiempo y estás aquí. Wefty llevaba un turbante, cruzó las manos y se apresuró a acercarse con algo en el bolsillo. Al ver a su tío mayor y a su suegro, una sonrisa apareció en su rostro y sonrió como una flor de madera. ¡Mumu, ¿por qué me buscas? Tienes prisa, como un ladrón, no de manera decente. Chihuaco levantó la cabeza, miró a Wefty y frunció los labios con disgusto. En dos días, te daré unas vacaciones. Limpia tu cabeza, siéntete renovado y vuelve a ver a Louie. Tengo que quedarme en el campamento y no puedo irme. Trabaja más duro para mí y deja un lugar. Para que mi familia regrese lo antes posible. ¿Eh? ¿Estoy de vacaciones otra vez? Saldré por tres días y dos. ¿Qué piensan mis hermanos de mí? Además, el nacimiento de un bebé siempre depende de la bendición de los dioses. Estúpido idiota. Si no funciona una vez, inténtalo dos veces, si no funciona dos veces, entonces diez veces, pero finalmente podrás cubrirlo una vez. Además, todos en el campamento solo están cultivando para los caballeros y formar una familia, no importa lo que estén haciendo. Finalmente tienes una vida pacífica, ¿todavía quieres llevar a la gente al campo de batalla con una lanza? ¡Eh! Chihuaco arqueó las cejas y extendió la mano, como para golpear. ¡Uh, tío, no pelees! No iré al campo de batalla, ya no. Hueciti se sobresaltó y retrocedió dos pasos. Luego, se rascó la cabeza y miró a su alrededor para ver si no había nadie alrededor. Luego sacó con orgullo medio a Uti asado de sus brazos. ¡Oye, tío, mira! Anoche compré algunos granos de maíz y puse algunas trampas de piedra. ¡Mira esta mañana, oye, tengo dos trozos de rata! La llamada trampa de pizarra consiste en coger una pizarra pesada, apoyarla en diagonal sobre un marco de madera delgado, colocar un gatillo directamente debajo y colocar algunos granos de maíz. El codicioso a Uti derribará el marco de madera si quiere comerse los granos de maíz. Luego, la pesada losa de piedra caerá completamente con un hula, y el Uti será rompido y filmado en rebanadas de ratón. ¿H.M.M.? Hay dos rebanadas de rata asada. Si comes una rebanada y media, ¿por qué no me das media rebanada? Chihuaco frunció el ceño, fingiendo estar enojado. No, solo me comí la mitad de un trozo. Había otro trozo que se secó y se dejó para las cañas. A ella le encanta la carne. Sí, he estado hablando durante mucho tiempo, pero todavía suena como un dicho humano. En ese momento, ambos tenían una sonrisa en sus rostros. Bechti se sentó cerca de él, mientras Chihuaco mordisqueaba trozos de rata. El sol de la mañana brillaba frente a él, haciéndolo sentir cálido por un momento. Sin embargo, ese tiempo de paz no duró mucho. Al cabo de un momento, un joven miliciano llegó corriendo desde fuera a toda prisa. Tío, tío. ¡Oh no, ha pasado algo grande! ¿Qué? Chihuaco se puso de pie con un chasquido, una siniestra premonición surgió en su corazón. Bechti ni siquiera lo vio con claridad, pero había una lanza en la mano del tío mayor. Entonces, Chihuaco se puso serio y gritó con voz profunda. ¡Xiao Yauli, ¿qué pasó? Dímelo claramente. La puerta del campamento. Afuera de la puerta del campamento, hay un enviado del reino. Oye. Resulta ser un enviado del reino. ¿Qué importancia tiene esto? Al oír esto, el viejo miliciano Chihuaco suspiró aliviado. Dime, ¿cuál es el propósito del enviado? ¿Es recolectar alimentos del campamento o reclutar hombres para construir canales? Nada de eso. Yauli jadeó varias veces antes de terminar de hablar. Tío, dijo, dijo que quiere conquistarte. El rey quiere que subas al bote y vayas a algún gran lago en el oeste para encontrar una pequeña isla con guano. ¡Ah! Conquistarme. Chihuaco quedó atónito en el acto como si lo hubiera alcanzado un rayo. La lanza en su mano chasqueó y cayó pesadamente al suelo. Rebotó un par de veces y emitió un sonido cobrizo claro, como las olas del mar. Dios mío, estás ciego otra vez. Murmuró Chihuaco. Después de un rato, hizo una mueca y dejó escapar un suspiro de impotencia. ¡Oye! ¡Maldita sea! Este día finalmente ha llegado. Noviembre de 1487, 22 grados de latitud sur, Cape Cross, en la costa de Namibia. La brisa marina de verano en el hemisferio sur sopla desde el océano en el oeste, con un olor húmedo y salado, y desemboca en el mar de arena en el este. Sobre el mar y el cielo despejados, se elevan bandadas de aves marinas. El albatros extiende sus largas alas, la garza de vientre rojo canta fuerte, el pelicano blanco vuela hacia el cielo y hacia el mar, y el flamenco se eleva en el cielo. El mar brillaba con olas y los delfines rodeaban los veleros amarrados, mirando con curiosidad a muchas personas que nunca antes habían visto. A unos kilómetros de distancia, una ballena jorrobada de más de 10 metros de largo saltó del agua provocando un chapoteo de varios metros de altura. Estos gigantes se estaban divirtiendo, balanceando sus cuerpos, estirando sus aletas pectorales en forma de alas y emitiendo murmullos largos y complejos. Teno saudades. Esta es la charla de las profundidades del mar, como un amigo que se ha ido. Está cansado de la vida en la tierra y descansa en el cielo para siempre. Me quedo solo, un buscador de camino solitario, pasando mi tiempo en el mundo. Díaz estaba en la orilla, mirando la lápida de madera frente a él, cantando en voz baja con desesperación. Llevaba el uniforme de capitán aristocrático que simbolizaba su rango, su cabello era meticuloso y solo sostenía el sombrero de capitán en su mano. El rostro curtido por la intemperie mostraba la profunda melancolía propia de los portugueses. Luego cerró los ojos y oró devotamente al señor. En ese momento, su mente vagaba en los recuerdos del anhelo, y los cientos de marineros y tripulantes detrás de él se convirtieron en un fondo insignificante. Bruno vestía uniforme de capitán, con la cabeza gacha y de pie en silencio detrás de Díaz. Frunció los labios e hizo la señal de la cruz en la frente. Emociones indescriptibles surgieron de su corazón, pero no tenía forma de hablar. Santa Madre misericordiosa. Por favor concédeme la bendición divina para descubrir la ruta hacia el este y encontrar el país del Elder John. Después de un rato, Díaz hizo la señal de la cruz y dijo la última oración. Entonces, su expresión se volvió fría y miró a Bruno detrás de él, con la intención asesina flotando en su corazón. Bruno, escuché que también participaste en la última misa del caballero real Diogo. Sí. Querido caballero real, cuando el respetado capitán falleció, me quedé al lado y le preparé aceite de oliva. Debido a que el capitán fue maldecido por el diablo, tosió sangre durante varios meses. Cuando fue al cielo, era como flaco como un palo, incluso más liviano que un niño. Bruno estaba incómodo y respondió respetuosamente. Al final de la frase, muchas lágrimas brotaron de sus ojos. Había tantos sentimientos verdaderos como intenciones falsas, pero ni siquiera él podía notar la diferencia. ¡Hum! Al ver a Bruno con lágrimas corriendo por su rostro, Díaz guardó silencio por un momento y ya sintió levemente. Volvió la cabeza y volvió a mirar la lápida de su viejo amigo. La intención asesina en su corazón finalmente disminuyó y se convirtió en un largo suspiro. Oye, eso es. Entiendo lo que quieres decir. Lo dejaste participar en la última misa y le entregaste el buque insignia. Eso significa que elegiste perdonar. En este caso, déjalo regresar con vida. Que descanses en paz. Mi viejo amigo Diogo. Mientras exploraba las profundidades del río Congo, se produjo una rebelión en el barco de Diogo. Aunque finalmente la rebelión fue sofocada y el responsable fue ahorcado, la intriga no pudo ocultarse a la corte de Lisboa, pero tampoco a los igualmente experimentados navegantes. Díaz estaba convencido de que el noble caballero Bruno debía ser culpable. Pensando en esto, Díaz negó levemente con la cabeza. ¿Cuántos navegantes que pueden seguir la ruta marítima son inocentes? ¿De quién no están las manos manchadas de sangre? Incluso él, en fuerte el mina, mató a las tribus indígenas para ocupar las minas de oro circundantes. Recordando por un momento, Díaz volvió a bajar la cabeza y oró en silencio. Alabado sea mi padre que estás en el cielo. A través de la redención, el Señor muestra su gracia en este siglo y en la eternidad. Me dio la espada santa para cortar todo mal, y también me dio luz para redimir mi sangre. Al escuchar la recitación de Díaz, Bruno rápidamente bajó la cabeza y volvió a hacer un gesto de oración piadosa, sin atreverse a emitir ningún sonido. Después de seguir al capitán durante muchos años, comprendió a grandes rasgos el código de conducta de los nobles marítimos del reino. Es decir, incluso si eres despiadado y matas una montaña de cadáveres y un mar de sangre, como un demonio, debes tener una fe firme, creer en la luz de tu alma y en la salvación del Señor. Díaz está rezando con cara amable, realmente quieres matarlo. Corazón, le cortó la cabeza sin siquiera parpadear. Bruno maldijo en su corazón, pero no se atrevió a mostrarlo en su rostro. Esperó pacientemente a que Díaz terminara de orar antes de hablar en voz baja. Estimado caballero real. La lápida del capitán Díodo fue tallada temporalmente en madera. Se ha deteriorado un poco en los últimos dos años. De lo contrario, la flota se detendrá aquí durante dos días y tallará un monumento de piedra para el capitán. Detente durante dos días y talla una tabla de piedra. Al escuchar esto, Díaz reflexionó por un momento, obviamente conmovido. Pero al final negó con la cabeza. Olvídalo. El reino recordará el nombre del caballero Díodo y su piedad y dedicación. En cuanto a su lugar de entierro, que descanse en paz y que nadie lo moleste. Después de todo, esto está muy lejos del reino. Sí, tienes razón. Alabada sea la Santa Madre y que en paz descanse el capitán. Un día se sintió y miró al respetuoso y piadoso Bruno, un poco más satisfecho con él. El verano pasado, la flota de exploración del sur del reino regresó y trajo noticias de la muerte del navegante Díodo y un mapa de la costa africana que se extendía hasta los 20 grados de latitud sur. Después de que el Papa Sixto IV subiera al cielo, su sobrino Julio de Allarroberé, después de algunas luchas, todavía controlaba firmemente el poder de la Santa Sede y derrocó al nuevo Papa Inocencio VIII. Todas las políticas de la Santa Sede continúan todavía la tradición del Papa anterior, y la búsqueda del reino del presbiteriano Juan en Oriente es siempre urgente. El rey Joao era ambicioso y estaba ansioso por abrir nuevas rutas marítimas. La producción de la mina de oro del mina ha mejorado enormemente las finanzas de Portugal. El descubrimiento del reino del Congo también dio al reino más incentivos. En octubre del año pasado, el rey Joao convocó al caballero Real Díaz, un descendiente de gran confianza de la familia real, lo nombró líder de la flota de expedición y emitió la orden de continuar explorando hacia el sur para encontrar la ruta del Mar del Este. Después de casi un año de preparativos, Díaz partió de Lisboa en agosto de este año, liderando tres barcos de expedición oceánica en busca de las fronteras desconocidas del continente austral. Aprendió de la experiencia de la rebelión de la flota de Diogo y eligió dos carabelas y un barco de abastecimiento de aparejo cuadrado. El velero insignia de la carabela era el San Cristóbal, que él personalmente comandaba y transportaba el mayor número de marineros. Su hermano Pero Díaz estaba a cargo del barco de velas cuadradas que transportaba alimentos y agua. Uno de los hermanos controla a los marineros y el otro controla la comida y el agua. Se coordinan entre sí para minimizar el riesgo de rebelión de la tripulación. En cuanto al último velero carabel, Díaz se dio la vuelta y miró a Bruno con ligereza. El favorito original de la familia real era en realidad el noble caballero Joao Infante. Pero inesperadamente, el consejero real y eludito Martín Behem, que regresaba del mar, elogió al noble caballero Bruno y lo recomendó encarecidamente a la familia real. Y el temperamento de Joao Infante era realmente un poco violento. Después de una cuidadosa consideración, Díaz finalmente le entregó esta arriesgada oportunidad al experimentado Bruno con intenciones asesinas. Bruno, ahora eres un glorioso capitán del reino. No me importa cómo eras en el pasado. A partir de hoy, debes servir al Señor con devoción y servir al reino fielmente. Recuerda, el Señor, a través de la redención, está en este mundo y la eternidad, muestra su gracia, hazlo bien, y la gracia vendrá al mundo. Sí, sí. Querido caballero real, serviré al Señor con devoción, practicaré sus palabras, experimentaré sus caminos y dedicaré mi vida al reino. En este viaje, te escucharé en todo. Bruno inmediatamente cayó de rodillas, levantó la mano izquierda y loró piadosamente. Escuchó el perdón en las palabras de Díaz, y las preocupaciones que había sentido durante muchos días desaparecieron repentinamente, e incluso la alegría brotó de su corazón. El caballero real frente a él era un pez gordo con sangre real y el rey confiaba profundamente en él. Simplemente apóyate en este muslo y di. Sí. Levántate. Díaz parecía tranquilo y dio instrucciones con voz profunda. Luego, miró a los marineros y a la tripulación que esperaban y gritó con fuerza. Capitán Perraúl Tarenker. Aquí. Capitán. Un oficial superior capaz, armado con una cimitarra afilada, salió de entre los marineros para saludar. Informe la latitud. Sí. El navegante perot extendió la mano y sacó un volumen de sus brazos. Lo desdobló, le echó un par de vistazos y luego informó en voz alta. Capitán, según la medición de cuatro estrellas de la cruz del sur anoche, estamos entre 20 y 22 grados de latitud sur. Muy bien. Díaz asintió, miró a las personas que lo rodeaban con expresión seria y declaró en voz alta. El propósito de este viaje es rodear la frontera del continente sur e ir hacia el este para encontrar el poderoso reino del Elder John. El respetado caballero real Diogo ha dedicado su vida a ampliar los límites de la exploración marítima del reino desde el a 20 grados de latitud sur. Nuestra exploración de este viaje realmente comienza desde aquí y se extiende hasta 40 grados de latitud sur. 40 grados de latitud sur. Al escuchar esto, Bruno sintió un escalofrío en el corazón. Muchos marineros también parecían asustados y levantaron la cabeza para hablar. Los ojos de Díaz eran como un águila, con una intención asesina manifiesta, y barría a la multitud con frialdad. Los marineros inmediatamente guardaron silencio y no se atrevieron a quejarse en absoluto. Muy bien. El señor testifica que todos ustedes están de acuerdo con lo que digo. Ya que no hay objeciones, súbanse ahora a mi barco y zarpen hacia el sur. Madre bendita. Nuestra señora de la bendición. Los marineros respondieron en voz baja, rápidamente se dividieron en tres equipos y se dirigieron hacia los tres barcos. Pronto se recogió el ancla, se hizo la vela, la bandera del reino de Portugal ondeó en alto y la carabela aceleró lentamente. En el vasto océano Atlántico Sur, fuera de la larga playa de arena de Namibia, las ballenas juegan y las aves marinas cantan. Este mar deshabitado está tan claro en este momento. Entre el mar y el cielo, sólo hay tres pequeños veleros de exploración, que navegan contra la fría corriente de Benguela y navegan con fuerza hacia el sur desconocido. Frente a ellos estaba el interminable continente sur y el misterioso mar que nunca antes se había conocido. Detrás de ellos había un promontorio solitario, una lápida en descomposición y un pionero del reino enterrado. La brisa del mar soplaba con fuerza y la luz de la luna era fría y tenue. Las nubes se acumularon en el cielo, dejando sólo unas pocas estrellas. Varios petreles flotaban en el cielo nocturno, contemplando el mar sin límites, rodeando tres veleros anclados, como un misterioso presagio. El buque insignia del San Cristóbal, que enarbolaba pabellón del reino de Portugal, se encontraba atracado entre los dos barcos. Según las instrucciones del Capitán Díaz, por motivos de seguridad de la navegación, la flota de expedición no suele navegar de noche. La noche era tranquila y profunda. Decenas de miembros de la tripulación del barco estaban apiñados en la maloriente cabina y la mayoría de ellos ya estaban dormidos. Sobre la cubierta mojada sólo quedaron unos pocos marineros de servicio, además del navegante Perot de Arenquel. Perot estaba alto y fuerte, con un rostro anticuado. Estaba de pie debajo del largo mástil, sosteniendo una larga brújula de hierro y un transportador de madera en sus manos. Levantó la cabeza, miró las estrellas en el cielo y esperó pacientemente durante mucho tiempo. No fue hasta que las nupes se aclararon un poco, revelando las brillantes cuatro estrellas de la Cruz del Sur, que actuó rápidamente y trepó ágilmente al mástil. Después de un rato, Perot se mantuvo firme en la torre de observación. Se envolvió el brazo con la cuerda del mástil y observó atentamente las brillantes estrellas Gamma y Alfa de la Cruz del Sur. Luego, se imaginó haciendo una línea que pasaba a través de las estrellas y A de la Cruz del Sur, y luego continuaba extendiéndose hacia el Sur hasta que la longitud era aproximadamente 4,5 veces la distancia entre las dos estrellas, dejando un punto imaginario en el cielo nocturno. Este punto es la posición estimada del polo sur celeste. Entonces, Perot abrió mucho los ojos, levantó la cabeza y permaneció inmóvil, sin atreverse a moverse en absoluto. Sacó una brújula de medición y apuntó una pata de la brújula hacia la horizontal y la otra hacia el imaginario polo sur celeste. Luego arregló la brújula, sacó el transportador y lo midió con cuidado durante un rato. El ángulo medido en este momento es la latitud sur de la flota. A unos 32 grados de latitud sur. Perot anotó el número en secreto. Luego volvió a levantar el transportador y lo midió varias veces. Los números que obtuvo estaban todos entre 31 y 33 grados de latitud sur. Después de confirmar el número, no se quedó más. Simplemente miró hacia el este, donde estaba anclada la flota, el interminable continente sur, y se deslizó desde el mástil. La noche se hizo más profunda y todo quedó en silencio en la cubierta. Los marineros de servicio inclinaron respetuosamente la cabeza al ver al capitán Perot. Perot asintió levemente sin decir nada. En los viajes oceánicos, el navegante es el responsable de orientar la dirección y determinar la latitud, y su posición es muy importante. Estos métodos de medición de direcciones no son algo que los marineros comunes y corrientes puedan dominar. Deben saber leer y escribir y saber contar y recibir formación en navegación profesional. En el reino de Portugal, quienes pueden servir como navegantes suelen ser de una academia de navegación o son descendientes de nobles navegantes. Naturalmente, no son el mismo tipo de personas que los marineros comunes y corrientes de clase baja. Después de un rato, Perot pasó la inspección de los guardias y llegó a la cabina del capitán en la popa del barco. Llamó suavemente a la puerta un par de veces. Alabado sea el señor. Querido capitán, el capitán Perot le envía sus saludos. Sí. Entra. Perot bajó la cabeza, abrió con cuidado la puerta de madera y entró en el camarote del capitán. El capitán Díaz se incorporó de la cama mientras dormía vestido. Sostuvo la daga en su mano, la colgó de su cintura y habló con calma. ¿Qué te parece? Estimado capitán, acabo de medir la latitud y observar el clima. La flota está ubicada entre 31 y 33 grados de latitud sur y la dirección del viento es suroeste. Hay nupes acumulándose en el cielo nocturno y puede haber viento y lluvia. 31, 33 grados de latitud sur. Al escuchar esto, Díaz guardó silencio y pensó en su corazón. Después de un rato, preguntó con voz profunda. ¿Cómo está la moral en el barco? La moral de los marineros. Perraul vaciló un momento y luego habló con franqueza. No es muy bueno. Hemos estado en el mar durante dos meses desde que partimos de Cape Cross, y solo de vez en cuando desembarcamos para cazar leones marinos y reponer agua dulce. El continente sur hacia el este se extiende sin cesar y ha sido un desierto desolado. Durante dos meses, incluso no hay indígenas locales a la vista. Los miembros de la tripulación rumorean en secreto que el desierto en el continente sur es interminable y que es posible que nunca encuentren un final en su vida. Un día Díaz asintió, apretó la larga en silencio y preguntó aparentemente con calma. ¿Hay marineros en tándem? ¿Hay alguien reunido en secreto? ¿Hay algo inusual en el intendente a cargo de las armas? Capitán punto de punto barco El sudor brotó instantáneamente de la cabeza del navegante Perrault. No vi a los marineros en tándem, y todo fue normal con el intendente. En este viaje, no nos adentramos en la tierra del diablo, pocas personas fueron maldecidas y había mucha comida y agua. Los marineros solo tenían algunas quejas. Sí, no está mal. Díaz asintió levemente, su expresión se suavizó levemente. Antes de este viaje, interrogó cuidadosamente a los miembros de la tripulación que participaron en la última exploración y descubrió que la principal causa de la rebelión fue que la gente se adentró en la tierra del diablo, contrajo la maldición del diablo y murió de enfermedades en grandes cantidades. Por lo tanto, en este viaje no permaneció mucho tiempo en la malvada cuenca del río Congo, sino que se dirigió directamente hacia el sur a lo largo de la costa. Otro barco de suministros de vela cuadrada estaba lleno de vino ligero no perecedero, queso seco, pan seco y pescado salado. Ahora parece que aunque la moral en el barco no es alta, se puede mantener. Pero Raúl, ya es pasada la medianoche. Hoy es Epifanía, ¿verdad? Sí, capitán. Hoy es 6 de enero, día 1488 desde el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Celebramos la primera aparición del Señor a los gentiles después de nacer como ser humano. Muy bien. El día de la Epifanía, nuestro Señor reconoció por primera vez que era la encarnación de Dios. Que el sacerdote a bordo del barco presida una gran y solemne oración. Luego, según la tradición, la flota atracó para un día de descanso y almacenamiento distribuido. Celebremos una fiesta con vino ligero y comida. Ah. Alabado seas, mi capitán. Tu generosidad y bondad son como la gloria del Señor. El capitán Perot saludó respetuosamente. Con esta oración y celebración se debe restablecer la moral de la tripulación. Sí. Dios nos bendiga. Definitivamente podremos ir al este. Dios lo bendiga. Temprano a la mañana siguiente, el capitán Díaz convocó a la tripulación y les anunció la buena noticia para la celebración de la Epifanía. Los marineros vitorearon y luego invadieron la playa cercana como caballos salvajes sueltos. ¡Bang! ¡Bang! Los proyectiles volaron, la carne y la sangre volaron por todas partes y el enorme cuerpo se derrumbó. Los marineros de élite colocaron sus mechas y cazaron sin piedad a los poderosos leones marinos peludos. Estos lobos marinos se encuentran en casi todas las playas aledañas, dispersos por todas partes. Son la especie dominante en la costa local y no se ven amenazados por depredadores desde hace decenas de miles de años y no saben cómo esconderse de los humanos. Luego, con familiaridad, los marineros desmembraron el cuerpo del león marino, lo deshollaron para obtener carne y le quitaron la grasa. Inmediatamente se encendieron montones de hogueras, el aroma de la barbacoa se difundió inmediatamente y la superficie del mar, antes clara, se tiñó de rojo sangre. Alabado sea el señor. Él nos ha dado carne y vino. Díaz se sentó en la roca seca, lentamente, bebiendo vino ligero y probando la carne de león marino a la parrilla que le presentó Bruno. Bueno, sabe mucho a carne de venado, con un fuerte olor a sangre. Sí, Bruno, te interesa. Bruno se hizo a un lado respetuosamente e inclinó la cabeza. La tripulación acababa de cazar un león marino, y él asó dos trozos con sus propias manos, luego corrió apresuradamente y se los presentó al respetado caballero real, el líder de la expedición Díaz. Es sólo una mosca en el ungüento. No se le agrega ninguna especie. Si tan sólo hubiera un poco de pimienta o unos cuantos trozos de tomillo, el sabor sería increíble. Bien, al escuchar esto, Bruno bajó la cabeza y pareció preocupado. Bruno, estas especias son casi tan valiosas como el oro en el reino, y él, un noble caballero corriente, puede permitírselas. La única vez en su vida que probó especias fue en la tierra del diablo, en la corte del rey del Congo Jajá. Al ver la vergüenza de Bruno, Díaz se rió. Extendió la mano y le dio una palmada en el hombro a Bruno. Bruno, siempre que nuestro viaje transcurra sin problemas y podamos descubrir la ruta marítima del este y encontrar el país del Hélder John, Cuando regresemos al reino, todos los capitanes serán recompensados en gran medida. No sólo podrás aumentar tu título en uno nivel, pero también recibirás hasta 1,000 ducártel de recompensa. Cuando llegue el momento, no tendrás ningún problema incluso si comes una porción de especias todos los días. Mil ducados. Al escuchar este número, Bruno contuvo la respiración por un momento, con una fuerte codicia y deseo en su rostro. Ya sabes, un ducado equivale a una moneda de oro del reino, que son unos 3, 4 gramos. Y mil ducados son entre 3 y 4 kilogramos de oro, más la prima de acuñación. Esta gran cantidad de dinero le bastó para comprar una casa grande en Lisboa. A partir de entonces, quedó calificado para participar en los banquetes de los nobles. Querido caballero real, definitivamente te escucharé en este viaje. 1. Al mirar la expresión de Bruno, Díaz asintió con satisfacción. Luego, pareció solemne y preguntó con voz profunda. Bruno, ¿cuál es la situación en tu barco ahora? Querido caballero real, todo está a salvo en mi barco. En este viaje hacia el sur, sólo agoté a unos pocos marineros trabajadores capturados. Sin la maldición del diablo, la moral de los marineros oficiales es bastante buena. Bien, bien. La expresión de Díaz se mantuvo sin cambios. En los grandes viajes, los marineros de trabajos forzados solían ser gente pobre, pescadores o nativos que eran capturados. No se les permitía poseer armas y hacían los trabajos más duros. No se les consideraba seres humanos en absoluto. Sólo se puede considerar que los marineros formales, que a menudo están expuestos a las armas y pueden iniciar rebeliones, han alcanzado el nivel más bajo de seres humanos. Vamos, la oración del sacerdote está por comenzar. Los dos hicieron y respondieron preguntas y charlaron un rato. Díaz se puso de pie y, escoltado por los guardias, caminó hacia el sacerdote no muy lejos. El sacerdote abordó a todos palos de madera y erigió una sencilla cruz. Pronto, un grupo de marineros se reunió alrededor de la cruz y luego, bajo el liderazgo del sacerdote, juntaron las manos y bajaron la cabeza. El sacerdote habló primero y alabó con devoción. Señor, por favor abre mi boca. Mi boca te alabará. Todos estuvieron de acuerdo al unísono. En este día nació por nosotros nuestro Señor Cristo. Por favor, venid y adorad. El sacerdote anunció en voz alta, y Díaz fue el primero en arrodillarse y adorar la cruz frente a él. Gloria a ti, Señor. Como era en el principio, así es hoy y por los siglos. Luego cientos de marineros se arrodillaron y adoraron. Señor, sea para ti la gloria. Por siempre. Desde el amanecer hasta el atardecer, cantemos a Cristo que tú exististe antes de los siglos y naciste para nosotros en el tiempo. El sacerdote levantó la cabeza, miró el sol entre las nupes y cantó himnos y salmos. Había sido entrenado por la iglesia, su expresión era solemne y su voz al cantar era baja y suave, hasta que de repente cantó en voz alta en la última alabanza. Alabado seas, Señor misericordioso. Que sea exaltado tu nombre, que venga tu reino, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Por favor ilumina los corazones de tus creyentes con la verdadera luz de tu gloria, redime nuestros pecados. Los ruego al Señor, que Dios Todopoderoso nos bendiga, nos proteja de los desastres y nos guíe por un camino nuevo, amén. Ruego al Señor. Que el Señor Todopoderoso nos bendiga, nos proteja de los desastres y nos conduzca por un nuevo camino. Amén. Todos lo repitieron al unísono, con expresiones de emoción y anhelo en sus rostros. Bruno levantó los ojos y miró, sólo para ver que el Capitán Díaz derramaba lágrimas piadosas en su rostro. Su corazón tembló, rápidamente bajó la cabeza, silenciosamente mojó un poco de saliva y se humedeció las comisuras de los ojos. Después de la oración, el ambiente solemne se relajó. Díaz se secó las lágrimas, se levantó y miró a todos. Sus ojos se detuvieron por un momento en el rostro de Bruno, asintió imperceptiblemente y luego anunció en voz alta. Alabado sea el Señor. Hoy tenemos un día de descanso, no hay necesidad de abordar el barco y zalpar. Toca la flauta de malera, toca la armónica, distribuye comida y vino ligero y canta en voz alta esta noche. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Capitán. Los marineros rugieron de alegría y todos parecían felices. Pronto, el sonido melodioso de la armónica sonó entre la multitud y el sonido claro de la flauta de madera flotó a lo largo de la costa. Después de sólo dos o tres vasos de agua y vino, los rostros de los marineros se pusieron rojos y rugieron y cantaron las canciones de su ciudad natal. El amanecer duerme, abrazando el puerto y el amor, la luz de la luna es suave y acaricia las olas danzantes. Así como el sol ha abandonado sus fronteras, así como nosotros hemos dejado nuestra lejana ciudad natal. Bruno cantó y bailó, disfrutando de un rato placentero con el intendente Matin. Sólo en ese momento, cantando con muchos marineros, podía sentirse verdaderamente relajado y a gusto. Díaz todavía estaba sentado en lo alto de la roca, cruzando las piernas y mirando a los marineros cantando y bailando. Había una sonrisa en sus labios y un toque de anhelo apareció en su rostro, que luego fue reprimido por un corazón duro. Luego, dejó de mirar y simplemente giró la cabeza, mirando hacia el cielo del sur, buscando una esperanza desconocida. En el cielo distante, se acumularon espesas nubes, como una cortina oscura presionando el cielo, persistiendo durante mucho tiempo. Eso es. Díaz se levantó de repente. Se quedó mirando el mar y el cielo del sur, sumido en sus pensamientos. El viento aullaba en la proa del barco y el agua turbia se agitaba formando olas. El continente del este quedó cubierto por nubes oscuras y desapareció a decenas de kilómetros de distancia. Nubes oscuras cubrieron el cielo y el cielo sombrío pareció colapsar. Un gran grupo de petreles gritó y huyó hacia el norte. Y a más de diez millas de distancia, en el sur, espesas nubes negras se acumularon en montañas, cortando todo el mar, conectando el cielo y el mar en uno. Mirando desde la distancia, las turbulentas olas y las nubes surgen ferozmente, con la luz y el grito de un relámpago, como un abismo que se lo traga todo. ¡Oh señor! La verdadera tormenta se acerca. Bruno estaba en la proa del barco, su rostro palideció y murmuró. Miró la tormenta de nubes que se acercaba rápidamente desde el sur, lleno de una siniestra premonición. Ha pasado más de una semana desde la celebración de la Epifanía. Después de recuperar algo de moral, la flota expedicionaria continuó viajando varios cientos de millas al sur. El desolado continente africano aún no tiene un borde visible, pero el mar de arena que se extendía por miles de kilómetros finalmente se detuvo abruptamente y fue reemplazado por un desierto verde lleno de vida. Los cambios en el paisaje a lo largo de la costa emocionaron mucho a los marineros del barco. Estaban cansados de mirar las ondulantes dunas de arena y sospechaban que era el fin del mundo. La aparición del verde genera algunas expectativas. En el desierto a lo largo de la costa, se pueden ver vagamente algunos ciervos salvajes y cabras pastando, lo cual es aún más emocionante. El paisaje dramáticamente cambiante, la vasta extensión de vitalidad verde y las plantas acuáticas excepcionalmente exuberantes, en realidad indican fuertes lluvias y tormentas. Bruno tenía una sonrisa irónica en su rostro. Pensó en los últimos días. Hace tres días, la flota expedicionaria había alcanzado los 33, 34 grados de latitud sur, lo que aún está lejos de los 40 grados de latitud sur donde el capitán prometió regresar. Las nubes oscuras en el mar del sur cubrían el cielo, y el viento y la lluvia continuos parecían congelados y parecían no disiparse nunca. Nadie en toda la floca sabe que esta es ya la frontera sur del océano Atlántico, una zona peligrosa donde se cruzan tormentas y truenos durante todo el año. Aquí, la cálida corriente de Agulas de Mozambique proviene del Océano Índico y la fría corriente de Benguela proviene de aguas antárticas. Los dos se encontraron en el extremo sur del continente africano y chocaron entre sí a lo largo de la Tierra continua. Cuando las corrientes cálidas entran en contacto con las corrientes frías, se convierten en lluvias torrenciales que persisten durante todo el año. Cuando las corrientes oceánicas encuentran obstrucciones laterales desde la Tierra, se forman enormes olas. Junto con los fuertes vientos de nivel 10 que prevalecen en el cinturón occidental en las latitudes medias, es simplemente una zona aterradora de viento y lluvia. La flota esperó aquí durante varios días. Todos los miembros de la tripulación estaban emocionados y hablando de ello. Todos dijeron que este era el fin del mundo creado por Dios. Más al sur, hay un abismo aterrador e interminable. Es mejor regresar antes y ver esta situación. El capitán Díaz no dudó en dar un paso adelante. Colgó decisivamente a varios marineros que tomaron la iniciativa en causar problemas, colgó sus cuerpos en el mástil e influyó y convenció con éxito a todos. Luego, ya no esperó y dirigió directamente la flota a Zalpar, dirigiéndose resueltamente hacia las tormentosas aguas del sur. Oro. 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 Un violento viento del noroeste sopló, inflando las velas de la flota y formando un arco con la vela. El velero Carabel es como una flecha suelta de su cuerda, volando hacia el viento y la lluvia del sur. La velocidad era tan rápida que incluso el casco del barco seguía inclinándose hacia la izquierda, mientras que la proa del barco se presionaba hacia abajo. Bruno agarró con fuerza el cable y miró con los ojos bien abiertos la tormenta que se acercaba rápidamente por el sur. Sintió el viento en su rostro y determinó que la velocidad del barco en ese momento era mucho más de veinte nudos, que ya había alcanzado el límite del velero Carabel. El nuevo capitán sintió pánico y gritó enojado a los marineros. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¿Por qué no te giras hacia el lado derecho y ejerces un poco de presión sobre el casco del barco? ¡Vamos, recoge la vela, recogela! Al escuchar la orden del capitán, los marineros rápidamente se separaron. Unos pocos marineros de élite desafiaron el viento violento para ajustar la verga del mástil y reducir el ángulo del viento. Pronto, la velocidad del barco disminuyó significativamente y el barco se volvió un poco más estable. Y a gran velocidad, el velero navegó hacia el borde de la tormenta del sur. Nupes oscuras cubrieron el sol, el cielo se oscureció instantáneamente y el viento y la lluvia continuos llegaron, convirtiendo a todos en ratas ahogadas. ¡Jefe, jefe! ¡No podemos ir más lejos! ¡Mire la situación, la tormenta que se avecina sólo se hará más grande! ¡Apúrate y envía una señal para pedirle al capitán Díaz que regrese! El nuevo contramaestre Haroldo desafió el fuerte viento y tropezó con Bruno, advirtiéndole presa del pánico. Esta vez se hizo a la mar, Bruno lo transfirió de chef a contramaestre. Después de todo, tenía un historial de envenenamiento y, aunque era un hermano mayor que había hecho grandes cosas juntos, Bruno no se atrevía a comer la comida que cocinaba. Inesperadamente, Haroldo tomó el puesto de contramaestre y conquistó con éxito a todos los marineros de alguna manera. En cuanto a los malvados rituales que llevó a los marineros y realizó en secreto, Bruno, el piadoso y bondadoso Bunoru nunca escuchó hablar de ellos y nunca participó en ellos. ¿Señalización? Al escuchar esto, Bruno miró hacia el frente de la flota, donde el buque insignia San Cristóbal tomaba la delantera. La otra parte también tomó algunas velas, pero aún así navegó directamente hacia el sur. No muy lejos, el barco de suministro de vela horizontal siguió de cerca al buque insignia sin detenerse en absoluto. Bruno vaciló un momento, hasta que una ola de 8 o 9 metros de altura lo golpeó y se estremeció de repente. ¡Fódase! ¡Señal! ¡Uf! ¡Guau! Las olas turbulentas llegaron, cruzaron la proa del barco y empaparon la cabeza y la cara de Bruno. El agua de mar fría y salada le bañó la cara y se vertió directamente en sus ojos y boca. Después de que pasó la ola, el nuevo capitán ya no dudó, escupió el agua en su boca y gritó repetidamente. ¡Va, ya! ¡Levanten la bandera y soliciten regresar! ¡Rápido, rápido! Pronto, un marinero de élite caminó hasta la proa del barco, agitó dos banderas brillantes y pidió al buque insignia que regresara. Después de un rato, había un marinero adicional en la popa del buque insignia, ondeando sin piedad la bandera en respuesta. No se permite el regreso, continúa hacia el sur. No se permite el regreso, continúa hacia el sur. Bruno se quedó mirando y, en la tenue luz del cielo, vio la respuesta del buque insignia de Díaz y de repente su corazón se sintió frío. ¡Loco! ¡Loco! El capitán Díaz está loco. Los fuertes vientos vienen del noroeste y la corriente marina avanza hacia el sureste. De hecho, en ese momento, toda la flota se había quedado sin opciones. La dirección del viento es consistente con la corriente y continuará empujando a la flota hacia el centro de la tormenta que se avecina, haciendo imposible el regreso. ¡Guau! Otra granola golpeó, con un impulso majestuoso que golpeó todo el velero y lo empujó hacia atrás. Lo que es aún más impactante es que en el viento y la lluvia que se avecinan, se oyen truenos y relámpagos caen de las nupes oscuras. El viento del noroeste se hizo cada vez más fuerte, llevando el velero directamente hacia el relámpago en las profundidades de la tormenta. ¡Auge! Un rayo cayó repentinamente y explotó cientos de metros a la derecha, sacudiendo los timpanos de todos. Los ojos de Bruno de repente se iluminaron, luego se oscurecieron de nuevo y quedó tan conmocionado que no pudo abrir los ojos por un momento. Grandes gotas de lluvia se formaron en una línea y golpearon fuertemente su rostro, entumeciendo todo su rostro. ¡Señor! ¡Por favor protégeme! Después de mucho tiempo, Bruno recuperó el sentido y abrió los ojos de mala gana. El pequeño velero Carabel se agitaba violentamente con el viento y las olas, y los barriles del barco rodaban, haciendo que todos se tambalearan. Bajo el cuerpo, rodeó con fuerza el cable con los brazos, enganchó las piernas alrededor de la tabla del barco y rugió histéricamente. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Ignora las órdenes del buque insignia! ¡Baja las velas! ¡Baja las velas! En medio del rugido del capitán, varios marineros valientes se tambalearon hasta el mástil y comenzaron a operarlo apresuradamente. El fuerte viento hizo volar las velas y tensó los cables, pero fue difícil desatarlos por un tiempo. ¡Idiota! ¡Córtalo! Al oír la orden, un marinero se tambaleó, se sacó el puñal de la cintura y cortó con fuerza la cuerda. La cuerda se saturó de agua y se volvió dura y resbaladiza. El barco ondulaba tan violentamente que era difícil ejercer fuerza alguna y durante un tiempo estuvo cortando constantemente. Otro marinero lo vio y pareció ansioso, por lo que dio un paso adelante para ayudar. ¡Bum, bum! Un sonido aterrador de olas vivo desde el costado y el frente a cientos de metros de distancia, como el rugido de una bestia de las profundidades marinas. Bruno giró la cabeza para mirar, su rostro de repente se puso pálido y todo su cuerpo temblaba de miedo. Los marineros del barco se dieron vuelta y miraron, asustados e indefensos, e incluso cayeron al suelo para orar desesperados. ¡Señor misericordioso! ¡Por favor, por favor! Las oraciones ad hoc no tienen ningún efecto. En un momento, una enorme ola, como una montaña, se levantó desde el costado y el frente del velero. Esta enorme ola tiene entre 15 y 20 metros de altura y más de 10 millas de largo. La parte delantera de la enorme ola es como un acantilado imponente, y la parte trasera es como una suave laguera. Con el poder de cubrir el cielo, presiona implacablemente como un poderoso titán. Ante olas tan enormes, el velero Carabel, de más de 20 metros de eslora, es sólo un juguete en manos de gigantes y no tiene forma de resistir. ¡Señor! ¡Por favor! ¡Bum, bum, bum! ¡Auge! De repente estalló un rugido ensordecedor y el velero Carabel tembló violentamente. Las majestuosas olas barrieron la cubierta y empujaron todo el velero al agua, dejando sólo tres mástiles sobresalientes. Los dos marineros que estaban cortando la cuerda no estaban bien sujetos y fueron arrastrados instantáneamente por las olas antes de que tuvieran tiempo de pararear. Bruno se sintió ligero por todas partes, todo su cuerpo quedó sumergido en el agua y volvió a flotar desde la cubierta. Cerró los ojos, contuvo la respiración y se acerró al cable con tanta fuerza que las uñas se le clavaron en la carne. Las turbulentas olas se levantaron varias veces pero no lograron arrastrarlo. Después de más de 10 segundos, el pico de la enorme ola se fue lamentablemente, dejando escapar un terrible suspiro. Zumbido. Las enormes olas caen en cascada y son interminables. La cara vela era como un juguete en manos de un gigante. Primero fue presionada en el agua y luego levantada por las olas. Finalmente, la proa surgió repentinamente del agua y luego se estrelló de nuevo formando un diente. Zumbido rompiente. Hacer clic. Las olas estaban rodando y el viento soplaba, y el mástil de popa del velero estaba sobrecargado y de repente se rompió. Posteriormente, el mástil de cola roto y la vela fueron arrastrados por la estela de la enorme ola. Un marinero que estaba atando el cable del mástil dejó escapar un grito medio desesperado, pero fue arrastrado por las monstruosas olas y desapareció en un instante. Bajo el majestuoso poder de la naturaleza, los mortales no son más que hormigas que luchan en vano, esperando desesperadamente el juicio despiadado del destino. Después de que pasó la enorme ola, Bruno golpeó la cubierta con fuerza, temblando por todos lados y sin poder enderezarse. Tenía el pelo despeinado, todo su cuerpo echó un desastre e incluso su gorra de capitán había sido barrida. Después de un rato, levantó la cabeza de mala gana y miró a su alrededor. Solo a causa de una enorme ola inesperada, tres marineros desaparecieron en el barco, e incluso el mástil de popa desapareció. Y este es el comienzo de la tormenta. ¡Oh señor! ¡Mata las olas del asesinato! Bruno tembló y gimió de dolor, desesperado por su próximo destino. Unas tenues nupes negras bloquearon la vista y la rápida tormenta formó una cortina de agua, lo que hacía difícil ver incluso el buque insignia a unos cientos de metros. Después de un rato, en medio del trueno, recuperó algo de conciencia y gritó con todas sus fuerzas. ¡Bajen la vela! ¡Rápido! El intendente Matin apretó los dientes y salió corriendo de la cubierta trasera donde se escondía. Pisó el agua en cubierta y llegó al mástil principal en dos pasos. La gran ola acababa de pasar y tomaría tiempo hasta que se formara la siguiente gran ola, por lo que el casco del barco permaneció plano por el momento. ¡Ya! Matin sostuvo la daga con fuerza, cortó con fuerza varias veces y finalmente cortó el cable que sujetaba la vela. ¡Estallido! La enorme vela se llenó de agua y cayó hacia abajo, cerca de la cabeza de Matin, y golpeó la cubierta mojada con un sonido de explosión. Varios marineros llegaron al mismo tiempo, plegaron las velas del mástil mayor y las ataron fuertemente al barco. Si se pierde la vela mayor, no hay repuesto a bordo. Pronto, Haroldo también arrió la vela del trinquete. Cuando se arriaron todas las velas, la cara vela se volvió un poco más estable, ya no afectada por el viento, sino que subía y bajaba con las olas. ¡Llamar! Bruno respiró hondo. Se arrodilló en la cubierta y levantó la cabeza. Solo había capas de nupes negras frente a él y no había ninguna luz. ¡Oh señor misericordioso! Por favor protege a tu pueblo devoto y dame la luz para iluminar mi alma. Después de orar por un momento, la tormenta a su alrededor permaneció sin cambios, como si el juicio apocalíptico nunca terminaría. No muy lejos, se escuchó otro terrible sonido de olas. ¡Bum, bum! Bruno miró hacia arriba y vio otra enorme ola aterradora que se elevaba frente a él, elevándose a una altura de más de diez metros en un momento. Los marineros del barco miraron horrorizados y frenéticamente se ataron a los cables, luego cayeron al suelo y se abrazaron a la tabla del barco. ¡Ah! Señor, por favor. ¡Bum, bum, bum! El viento rugió día y noche y la lluvia continuó durante todo el día. Las turbulentas olas arrastraron a la flota de exploración portuguesa, temblando violentamente, mientras navegaba incontrolablemente hacia el sur. De vez en cuando caían relámpagos que iluminaban las olas crecientes y delineaban la escena del fin del mundo. Y cada vez que llega una enorme ola y sumerge el pequeño velero, significa una prueba de vida o muerte. La terrible tormenta duró casi cinco días antes de quedar atrás de la flota. Luego, la tormenta disminuyó temporalmente y todos salvaron la vida. Las nupes se relajaron ligeramente, revelando un poco de claraboya. Bunoru salió de la cabina de cubierta donde se escondía y miró la tormenta que aún azotaba a más de diez millas de distancia, casi sin color en su rostro. Durante estos cinco días, el barco chocó día y noche, arriba y abajo, izquierda y derecha, y de vez en cuando era sumergido por grandes olas y empujado hacia el mar. Incluso un viejo lobo de mar como él vomitaba tanto que no tenía apetito. Todos los miembros de la tripulación sienten que están sufriendo al borde del infierno en cada momento. Incluso si me escondo en la cabaña, no puedo sentirme nada cómodo, y mucho menos dormir tranquilo. Porque, en una tormenta tan terrible, una vez que el barco vuelque, todos morirán. Rápido. Saca toda el agua de la cabina. Bunoru no tuvo tiempo de suspirar y gritó la orden inmediatamente. Los marineros reunieron las fuerzas que les quedaban, como cadáveres blanqueados, luchando por transportar cubos de madera y sacar agua de la cabina. Ayer por la tarde, la parte inferior del barco en el lado derecho fue golpeada violentamente por algo desconocido, y luego se abrió un gran agujero. Las almas de todos los que estaban en el barco habían desaparecido. El carpintero Ivo tomó un trozo de madera y saltó sobre él. Luchó por bloquear la brecha, pero aún así entró agua de mar en el barco. Después, todos trabajaron apresuradamente y ansiosamente toda la noche antes de finalmente reparar el daño. Afortunadamente, mi barco es del Capitán Diogo. Está hecho de abeto macizo y no es demasiado viejo. Bunoru se sintió feliz. Subió a cubierta, se puso de pie y se esforzó por encontrar otros barcos bajo el cielo oscuro. Las olas de los últimos días han aumentado en una dirección. Mientras se baje la vela, el barco no se alejará demasiado. Todos miraron el mar apagado y buscaron en vano durante mediodía, pero no encontraron nada. No fue hasta el mediodía, cuando la luz del cielo se filtró a través de las nupes y el campo de visión se hizo un poco más amplio, que un velero carabela apareció de repente frente a los ojos de Bunoru. Junto a la carabela había un destartalado barco de suministros de velas cuadradas. Es el buque insignia de la flota, el San Cristóbal. El barco de suministros también está ahí. Bunoru miró con atención y vio que el buque insignia estaba estacionado a unos pocos kilómetros de distancia y parecía estar en bastante buenas condiciones. Los tres mástiles permanecieron intactos, e incluso la vela mayor no se arrió por completo, sino que se mantuvo cerca de la cubierta y a muy baja altura. Esto es. Quedó atónito y luego miró el buque insignia que subía y bajaba durante un rato, y luego descubrió el punto clave. Resulta que doblar la vela mayor por la mitad y bajarla a cierta altura puede permitir que el barco se levante lo más posible en olas fuertes sin quedar completamente hundido. Las habilidades de navegación del Capitán Díaz son realmente admirables. Después de un rato, Bunoru suspiró suavemente. El Capitán Díaz nació en una familia noble y debe tener la herencia marítima más preciada. También ha estado en el mar durante muchos años y tiene una rica experiencia que no se puede comparar con él, el hijo ilegítimo de un noble. Y estas preciosas herencias y experiencias pueden determinar tu vida o tu muerte en un momento crítico. Jefe, el buque insignia se acerca. Harold lo miró por un momento y corrió al lado de Bunoru. Su voz era ronca y todo su cuerpo había perdido peso, lo que lo hacía parecer más capaz. ¿Eh? El buque insignia tiene un semáforo. Al escuchar esto, Bruno abrió mucho los ojos y miró al buque insignia que se acercaba. Levanten las velas y continúen hacia el sur. Levanten las velas y continúen hacia el sur. Fódase. Loco, loco. Díaz es un demonio. Después de ver claramente la bandera, Bruno se enfureció al instante. Golpeó la cubierta con enojo y rugió. Seguir hacia el sur. Acabamos de pasar por una zona de tormenta, y si vamos más al sur, todavía es una tormenta. Sin embargo, el buque insignia solo les dio órdenes y no les dio opción. Pronto, el buque insignia dejó de acercarse, volvió a girar la proa y luego hizo la vela. Fódase. Bruno se lamentó desesperado. Se volvió para mirar hacia el norte, donde continuaba la tormenta por la que había pasado. Miró de nuevo hacia el sur, donde la nueva tormenta destellaba relampados. Atrapada entre dos tormentas, ¿qué opción tiene la flota? El nuevo capitán extendió la mano impotente, sintió el todavía fuerte viento del noroeste y no le quedó más remedio que volver a dar la orden. Levanta la vela y continúa hacia el sur. No la ates demasiado rápido, prepárate para arriar la vela en cualquier momento. Señor, diablo, no importa quién seas, por favor protégeme. Mientras sobreviva, definitivamente lo haré. Darte un regalo. Sacrificio. Por supuesto, sólo el propio Bruno puede escuchar estas dos últimas frases. Un día después, los tres barcos expedicionarios portugueses hincharon sus velas y, bajo fuertes vientos, se lanzaron de nuevo hacia la tormenta del sur. Esta vez, la terrible tormenta duró siete días y aparecieron una tras otra enormes olas como montañas. Cuando la flota volvió a salir corriendo de la tormenta, todos estaban exhaustos y se desplomaron en la cubierta como pescado salado morigundo. En comparación con hace medio mes, al menos una cuarta parte de los marineros de cada barco han desaparecido. Fódase. Trece días, un viaje infernal que duró trece días completos. Bruno estaba todo dolorido y se acostó en la cubierta, mirando el cielo despejado perdido hace mucho tiempo. El sol cayó del cielo azul puro y brilló en su rostro pálido como un vampiro, como si fuera un regalo de Dios. O tal vez fuera un regalo del diablo Fódase. Tenos audades. Extraño eso perdido hace mucho tiempo. Ciudad natal. Si hay otra tormenta, todos iremos al infierno. El nuevo capitán permaneció inmóvil, mirando fijamente al cielo desconocido. Junto a él, yacían el recién ascendido contramaestre Haroldo, el intendente Matin y el carpintero Ivo. Como oficiales del barco, los cuatro habían agotado todas sus energías, sin mencionar a los marineros comunes y corrientes. Afortunadamente, la predicción de Bruno no surtió efecto. La flota ha atravesado la zona de tormentas más amenazadora. La tormenta amainó y los siguientes días fueron soleados. En ese momento, la dirección del viento giraba hacia el oeste, silbando sin parar día y noche, pero era el cinturón occidental predominante. La flota llevaba demasiado tiempo a la deriva en la tormenta. El rostro de Díaz estaba pálido y su expresión sombría. Estaba de pie en la cubierta, mirando el vasto mar que lo rodeaba. Aunque su expresión se mantuvo sin cambios, su corazón estaba lleno de confusión. ¿Dónde está esto? Díaz reflexionó durante mucho tiempo. En este mar desconocido, todavía no podía haber ningún objeto de referencia para hacer juicios precisos. Pero pase lo que pase, la primera prioridad ahora es atracar lo antes posible y reparar la flota gravemente dañada. Después de algunas respiraciones, extendió la mano, sintió el fuerte viento del oeste y dio una orden severa. Hicen las velas y giren hacia el este. La voluntad del capitán no podía ser desafiada. Porque los que se atrevieron a desobedecer se convirtieron en cadáveres en el mar. Sin embargo, después de experimentar una tormenta tan terrible, surgieron corrientes subterráneas en los corazones de todos y se convirtieron en un consenso indescriptible. Después de finalmente sobrevivir a la tormenta, la sensación de sobrevivir al desastre me hizo sentir completamente débil y mi nostalgia se acumuló como una marea, esperando el día en que estallara. El 29 de enero de 1488, la flota de exploración portuguesa continuó hacia el este, aprovechando el fuerte viento del oeste, navegó durante la noche durante tres días y recorrió al menos 800 millas. Sin embargo, el continente africano que debería aparecer en el este aún no ha aparecido. El capitán Perraul midió la latitud, que estaba aproximadamente entre 37 y 39 grados de latitud norte. Díaz estaba confundido al principio, luego pensó en ello, y de repente le vino a la mente un pensamiento increíble. Reprimió la sospecha en su corazón y volvió a ordenar. Gira la vela de modo que el ángulo entre la vela y el viento del oeste sea de 45 grados, y el ángulo entre la vela y el casco sea de 45 grados. Gira la proa hacia el norte. La rota flota portuguesa inmediatamente dio media vuelta y navegó hacia el norte a media velocidad con la ayuda del viento del oeste. Pero dos días después, en la tarde del 3 de febrero, volvió a aparecer la larga línea costera. Sin embargo, esta vez, la costa del continente sur apunta horizontalmente. Dios te bendiga. Esta, esta tierra, resulta estar en dirección este oeste. Díaz se paró en la proa del barco, mirando la costa que se extendía de este a oeste, y se detuvo para respirar unas cuantas veces. Entonces, un éxtasis ilimitado invadió su corazón, haciéndolo temblar por todas partes. En este momento, comprendió claramente que finalmente había pasado por alto la parte más meridional del continente africano, y que la ruta a la India y Siris estaba justo frente a él. ¡Oh señor misericordioso! ¡Gracias por tu regalo! ¡Enviaste ángeles para predicar la paz a los creyentes devotos, y usaste tu paz para preservar nuestras vidas! ¡Alabado seas, eterno Salvador! ¡Gracias por protegerme, descubrió la ruta hacia el este! Díaz lloró de alegría, se arrodilló en cubierta y oró en voz alta. Levantó la cabeza y miró el cielo azul claro, sintiéndose envuelto en una luz divina. En ese momento estaba sumamente convencido de que el Señor lo había bendecido a él y a los portugueses. El testamento dado por el Papa, el decreto real emitido por el Rey y el deseo incumplido del viejo amigo están destinados a hacerse realidad en sus manos. Y pronto será recordado por el mundo de Dios, e incluso será canonizado después de su muerte, y quedará grabado en la historia para siempre. Alabado sea el Señor, concédeme la gracia. Exactamente dos mil años después de que los fenicios circunavegaran África por primera vez, una vez más conduciré la flota a la tierra oriental que fluye leche y miel, llena de gemas y especias. Y. Las nuevas rutas comerciales están en mis manos, y también en manos del Reino de Portugal. Los gritos de Díaz se extendieron como locos en la poderosa brisa del mar. En el buque insignia San Cristóbal, los tripulantes supervivientes se miraron con algunos pensamientos ocultos en su contacto visual. No muy lejos, en la costa, un hombre bajo de Coisan estaba pastando unas pocas vacas flacas en los pastizales de la costa. Escuchó el grito en el viento, subió la colina con dudas y miró los veleros en el mar hacia el sur. La nación más antigua de África finalmente se encontró con la nación más joven de Europa en este momento. En este momento, los pastores Coisan no tienen idea de lo que está por suceder con esta tierra que ha sido suya durante generaciones. Se limitó a mirarlo sorprendido por un momento, luego sonrió y cantó en voz baja. Madre de la luna. Gracias por traerme buena suerte. Vi un barco grande y extraño con flores llenas de cruces. ¿De dónde vino este mago, sentado en la tabla de fantasmas y dioses, a dónde quiere ir? En el extremo sur de África, en la costa soleada y brillante, sonaban melodiosamente canciones desoladas que hacían eco de los gritos portugueses en el lado opuesto. Esto es como un saludo amistoso, que cuenta el hermoso comienzo de la historia, y la posterior muerte, sangre y lágrimas se esconden detrás del mar y el cielo. Cantos desolados, acompañados de bajos golpes de tambores, sonaban a lo largo de la vasta costa, llevando saludos extraños y ardientes. Los sagrados cielo y tierra nos bendigan. Esas son las flores de la primavera, la lluvia y el rocío del verano, los frutos del otoño y las canciones del invierno. Gracias, mensajero de la tribu en el lago, por traernos preciosos regalos. Los espíritus de la naturaleza os guíen, deja que la gente de la orilla del río y la gente del lago se reúnan y compartan este hermoso día. Venid, mensajeros de la tribu del lago, bailemos juntos una danza festiva. El jefe Calan vestía ropas blancas con ranas pintadas, una pesada cabeza de ciervo en la cabeza, adornos de hierbas similares a los del pueblo guaquil y envueltos alrededor de sus piernas y dos campanas de madera con forma de calabaza en sus manos. Con una cálida sonrisa en su rostro, se paró frente a la ardiente hoguera, se acercó al líder de los mensajeros en el lago y le extendió una invitación a bailar. Uh, ¿bailar? Tienes que hacerlo, tienes que bailar, vale. Chihuaco, el miliciano veterano, respondió de manera intermitente, usando rápidamente algunas palabras guaquilíes recién aprendidas y respondiendo con entusiasmo. La gran tribu aquí se llama a sí misma Lloreme, que significa gente del río, y es una rama del pueblo costero mayo. El jefe Calan frente a él es el líder de la tribu Lloreme y controla entre mil o dos mil guerreros tribales. El pueblo mayo se ubica al noroeste del parque natural de Zacatecas, en la costa. El idioma que usan es algo similar al del pueblo guaquilí en el desierto, y también comparten vocabulario con el mexicano. Esto probablemente implica alguna conexión antigua. Los ojos de Chihuaco brillaron y su sonrisa fue sincera. Llevaba una armadura de cuero gris, una corona de plumas de águila que simbolizaba al líder y una daga de oxidiana en la cintura. Bueno, ¿quién de ustedes va a bailar? El viejo miliciano asintió con una sonrisa y miró a Puap a su lado. El guerrero de la tierra Aris bajó la cabeza y fingió no ir. Miró al sacerdote del barco, Mecat, al otro lado. Mecat estaba mirando la ropa del jefe Callan con curiosidad con los ojos bien abiertos, adivinando el significado religioso, pero sin mirar al capitán Chihuaco. Finalmente miró a Pave, el guía guaquilí que acompañaba la embarcación. Capitán, este es un baile de amistad entre líderes. Solo usted o el vicecapitán pueden bailarlo. Bailando. Bien. Guau. Chihuaco sonrió y miró a los más de cien guardias personales que sostenían lanzas detrás del jefe Callan. Suspiró en su corazón y no tuvo más remedio que levantarse y seguir al jefe Callan con cabeza de ciervo hasta el centro de la multitud y permanecer uno al lado del otro frente a la brillante hoguera. Jaja, amigos de la tribu del lago. Vamos, póngase la cabeza de venado sagrado, recoja la campana de madera de la bendición y baile y cante conmigo frente a la hoguera heredada. Pu, cabeza de venado. Está bien. Guau. Chihuaco se quedó donde estaba y permitió que dos guerreros Lloren dieran un paso adelante y le pusieran una pesada cabeza de venado en la cabeza. Dos cuerdas de sisal colgaban de la cabeza del ciervo y estaban atadas fuertemente a la mandíbula inferior, lo que resultaba doloroso. Luego, otro hombre de mediana edad vestido de brujo hizo una reverencia y le dio dos calabazas y campanillas de madera. Después de terminarlo, el jefe Callan se paró frente a la hoguera y tomó la delantera en el baile. Se implinó y arqueó las piernas, manteniendo la posición de salto, agachándose y agachándose juntos con entusiasmo, agitando la campana de madera que tenía en la mano, cantando fuerte como una rana y contando leyendas antiguas. ¡Ajajá! Hace mucho tiempo, no había fuego en el mundo. Todos los animales tenían sed de fuego. La llama estaba en la cima de la montaña más alta y le pidieron a una rana que fuera a la cima de la montaña para encontrarla. La rana no se quemará porque vive en el agua y tiene agua en la boca. La rana saltó y saltó, y finalmente saltó a la cima de la montaña y se tragó el pedernal ardiendo de un trago. Envolvió el fuego sobre la piedra con el agua en la boca. De sus fosas nasales salieron dos columnas de humo. La rana consiguió el fuego. ¡Jajajá! Entonces el zorro dijo, pavos, debéis seguir a la rana. Cuando el fuego en la boca de la rana esté a punto de apagarse, apágalo rápidamente. Entonces los pavos siguieron a la rana y volvieron a encender el pedernal cuando estaba a punto de apagarse. Sin embargo, la boca de la rana era demasiado grande y el pedernal cayó y golpeó a la zarigüeya en la cola. La cola de la zarigüeya estaba en llamas, gritó y corrió, encendiendo la hierba y los árboles de las montañas. ¡Jajá! Gracias a las ranas, los zorros, los pavos y las zarigüeyas. Todos los animales tienen fuego a partir de ahora. ¡Ajajajajá! ¡Ajá! ¿Rana, zorro, pavo y zarigüeya? Los ojos del chihuaco se abrieron e imitó al jefe Callan y bailó la danza de la rana. Se giró la cintura y trató de saltar hacia arriba y hacia abajo, y la campana de madera que tenía en la mano emitió un sonido de ding. El canto del jefe Callan era como un trueno, lo que mareaba a la gente. Apenas podía entender unas pocas palabras. Después de un rato, parpadeó bruscamente. ¿Eh? ¿Y rocas en llamas? Entre la gente sentada, pavé, el guía de Guaquilí, expresó admiración y repitió en voz baja. Entre toda la flota de expedición, probablemente él fue el único que entendió la canción completamente. Esta es una canción antigua que cuenta la historia de la herencia tribal. La llama es el espíritu heredado de la tribu del desierto y un regalo del cielo y la tierra divinos. La rana trepadora es la líder de la tribu, la guerrera más valiente y resuelta. El zorro sabio es el sacerdote de la tribu y guía a los líderes y guerreros. Los pavos que siguen son, naturalmente, los guerreros guiados y tienen la responsabilidad de proteger la llama. Las zarigüeyas con la cola en llamas son los numerosos miembros de la tribu, las personas que propagan y comparten el fuego. Líderes, sacerdotes, guerreros y miembros de tribus, estos cuatro grupos son la composición de la tribu de las tierras del norte. Y la razón por la que están unidos es porque heredan la divinidad de sus antepasados y la llama de la tribu. El intenso baile duró dos cuartos de hora, hasta que la vieja cintura de Chihuaco casi se rompió. Solo entonces el jefe Callan, que dirigía el baile, sudó profusamente y dejó de bailar. Se rió de buena gana, extendió la campana de calabaza que tenía en la mano, tocó con fuerza la campana de Chihuaco e hizo un din crujiente. ¡Ajajá! Pabos que han venido de lejos, las ranas de la tribu Lloren les dan la bienvenida. Hemos cantado canciones y bailado juntos, y de ahora en adelante hemos sido amigos confiables. Al escuchar las palabras del jefe, los guerreros de la tribu Lloren se levantaron de repente. Dejaron las lanzas, bailaron con las manos y rieron a carcajadas. ¡Ajajá! ¡Ajajá! ¡Ajajajá! ¡Ah, amigo! ¡Está bien! ¡Guau! ¡Ajajá! Chihuaco sonrió y asintió. Luego, se giró levemente, miró a los miembros de su equipo e hizo un gesto. ¿Qué están haciendo aquí? Todos, levántense y celebren. Alabado sea el Señor Dios. Que los amigos se reencuentren, ¡jajá! Al rato, más de treinta guerreros prepecha se levantaron, guardaron sus armas, levantaron las manos y oraron con alegría. Al ver sus acciones, los guerreros tribales del lado opuesto se entusiasmaron aún más y casi se apresuraron a abrazarlos y bailar. ¡Eh! ¡Maldita sea! ¿Quién me trajo aquí? Dios es realmente ciego. En ese momento, Chihuaco finalmente confirmó que la tribu del lado opuesto no era hostil. Exhaló un largo suspiro de alivio y maldijo en su corazón a cierta persona noble que había estado pensando en él. Este viaje fue demasiado difícil y todos estuvieron cerca de la muerte varias veces. Mirando hacia atrás ahora, estoy literalmente llorando. A mediados de noviembre del año pasado, recibió la orden de convocatoria del reino, por lo que no tuvo más remedio que cargar con su lanza, dejar atrás a su hija Luey y a su yerno Oveciti e Irsol o al sur. Varios hermanos mayores quisieron acompañarlo, pero él los echó. No fue hasta principios de diciembre que llegó al lago Atoya que informó a la Southern Shibuiting Company. De acuerdo con las instrucciones de su majestad, el Departamento de Construcción Naval del Sur entregó las tres galeras del dios cocodrilo recién lanzadas al liderazgo de los antiguos milicianos. Acompañando al barco estaba Mekat, un sacerdote de primer nivel que dominaba la navegación y podía leer, contar y estimar direcciones. Está el guía Guaquilipahue, que creció en la naturaleza, conoce el idioma del norte y comprende las costumbres de la naturaleza. Había entonces 60 marineros de prepecha que conocían el funcionamiento de las galeras y todos eran buenos remeros. Luego, el grupo remó en la galera más avanzada del reino hacia el sur a lo largo del río Talsas y llegó a la desembocadura del mar unos días después. Wittu Puap y sus 50 guerreros prepechas llevaban mucho tiempo esperando. Cuando los dos se encontraron, naturalmente se llenaron de emoción y suspiros. El rostro de Puap se llenó de arrepentimiento. Debería haber seguido el consejo de Chihuaco y confesarle a su majestad sus tratos con los nobles del sur antes, para no haber perdido su poder militar. Chihuaco maldijo enojado y quiso golpear a la Opu en la cabeza. Después de recordar viejos tiempos, Puap también se unió al equipo de Chihuaco como capitán adjunto del equipo de expedición de acuerdo con la orden real de su majestad. En este punto, se ha formado la primera flota de expedición oceánica del reino. La flota de expedición cuenta con un total de tres galeras y 110 personas. La cabaña estaba llena de comida, agua fresca, telas, cacao, dos pequeñas bolsas de oro y plata y una gran bolsa de gemas del inventario del reino. El propósito del viaje es seguir la orden real de su majestad y recorrer la costa hasta el extremo noroeste. Quieren encontrar islas donde habiten aves, recolectar piedras condensadas por el guano y registrar la hidrología y navegación a lo largo del camino hasta poder regresar a casa sin problemas. Y este es el primer viaje de exploración del reino al vasto mundo desconocido. Y este es el primer viaje de exploración del reino al vasto mundo desconocido. Casi veinte años después de llegar a este mundo, Shulot finalmente completó todos los preparativos y envió el primer grupo de exploradores. Y todo el vasto continente americano se reabrirá frente a él, contando un futuro que cambiará el destino de una manera completamente diferente. A mediados de diciembre se completó la flota de exploración. Todos partieron de la desembocadura del río Talsas y se dirigieron al noroeste por la costa sureste. Pasaron por las aldeas costeras de la Tributecos en el sur y se detuvieron dos veces para abastecerse. Este es el límite de Fira River Plain, a sólo 120 millas de Fira River City. El mensajero de Fira River City escuchó la noticia y vino día y noche para preguntar sobre el propósito de la flota. Chihuahua simplemente respondió con unas pocas palabras, diciendo que se hacía a la mar en busca de un lugar sagrado para las aves marinas, y se fue ante la mirada inquieta del enviado. Luego, la flota continuó hacia el norte. Es fin de año y el viento frío sopla del continente norte. Es casi imposible utilizar el viento para navegar a lo largo del camino y sólo puedes confiar en los remos. Todos remaban en una gran galera. Para conservar energía, sólo podían remar durante 8 horas al día y viajar entre 120 y 140 millas. Incluyendo el tiempo de descanso y reposición, no fue hasta principios de enero que la flota viajó 1400 millas y llegó a la desembocadura del río Alemán. El río Alemán desciende creando una vasta llanura ribereña en su desembocadura. El agua y el suelo aquí son extremadamente fértiles, y la población y las aldeas también son bastante prósperas. Hay una pequeña ciudad de tecos cerca del mar, a la que los lugareños llaman la ciudad de los tres ríos. Porque hay tres ríos de sur a norte, que dividen las fértiles llanuras ribereñas. La pequeña ciudad rodeada por tres ríos se llama naturalmente ciudad de los tres ríos. La flota ancló en la próspera ciudad de Trey Rivers durante dos días, intercambiando gemas y telas, reponiendo algo de comida y replutando a un entusiasta guía de tecos. Después de que todos terminaron sus suministros y continuaron mar adentro, se encontraron con fuertes vientos repentinos y grandes olas. La galera baja fue instantáneamente golpeada por las olas, subiendo y bajando sobre el mar, como si estuviera a punto de volcarse. Esta fue la primera vez que los milicianos veteranos se encontraron con una tormenta así. Inmediatamente se asustaron y rápidamente llevaron a todos al muelle. El día que atracaron, el guía tecos recién reclutado desapareció. Los viejos milicianos buscaron durante mucho tiempo, pero no pudieron encontrar ningún rastro, y de repente surgió en sus corazones una siniestra premonición. Todos acamparon en lo alto de la costa y descansaron durante dos días. El viento amainó levemente y las olas se calmaron levemente. Al mediodía del tercer día, los viejos milicianos se sintieron cada vez más intranquilos. Lo pensó y de repente se dio cuenta de que si iba a Trois-Rivieres desde aquí, la llevaría unos tres días. Todos suban al bote. Todos suban al bote. Empujen el bote nuevamente al mar y luego muevan todo de regreso al bote. Wittupuap estaba un poco confundido, pero al mirar a los viejos milicianos ansiosos, aún así decidió obedecer. Después de todo, la oki no es bueno en nada más. Si se encuentra en peligro, escapará más rápido que nadie. Según su majestad, se verá favorecido por un destino impredecible. Efectivamente, por la noche, el desaparecido guía tecos apareció nuevamente, trayendo consigo de 300 a 400 guerreros de la tribu tecos. Cada guerrero sostiene una lanza en la mano, lleva una jabalina arrojadiza en la espalda e incluso lleva un raro arco de caza. Cuando vieron la flota, alzaron sus jabalinas, sacaron sus arcos y flechas y se apresuraron aullando y corriendo. Guerreros emplumados del reino de Tarasco. ¿A dónde escapar? Dejen sus cabezas atrás. Maldita sea la tribu cóndor. De hecho, extendieron las manos malvadas aquí. Deben cortarles las manos y los pies. Sí. Y gemas, gemas. Dejen las gemas en su barco, esta es la orden del jefe. Chihuaco miró con horror la repentina aparición del enemigo. Inmediatamente renunció a la poca agua que quedaba en la orilla y condujo a todos de regreso al barco. Luego le pidió a Poap, que estaba familiarizado con el idioma tecos, que levantara su escudo y gritara. Guerreros de la cercana tribu tecos, no tenemos hostilidad. Esto es un malentendido. Malentendido. No somos guerreros pluma, ni somos de la tribu cóndor. Somos de la tribu del lago, de la Alianza Méxica. Cientos de enemigos acudieron en tropel a la orilla, con expresiones feroces en sus rostros, caminando penosamente por el agua y acercándose a las tres galeras amarradas. Su número es de tres a cuatro veces mayor que el de la flota de expedición. Algunos guerreros arrojaron jabalinas al velero, y algunos guerreros sacaron sus arcos de caza y dispararon flechas a la posición de Chihuaco. Llegó la lluvia a silbido de flechas y jabalinas, hiriendo instantáneamente a tres o cuatro marineros. Los guerreros prepecha que acompañaban al barco también sacaron sus grandes proas y comenzaron a contraatacar con decisión. Al ver a los enemigos gritando y peleando, Chihuaco finalmente entendió que todas las negociaciones eran en vano. El verdadero propósito de este grupo de enemigos son probablemente las propiedades y las gemas del barco. El viejo miliciano miró las olas todavía ondulantes en el mar y luego a los enemigos que se precipitaban como locos. No tuvo más remedio que dar la orden en voz alta. Zarpa. Rema con todas tus fuerzas y navega hacia el noroeste. La flota de expedición del reino desafió las olas y se dirigió hacia el noroeste a lo largo de la costa a toda velocidad. Los guerreros tecos persiguieron en la orilla durante un día completo antes de soltar un rugido enojado y ser completamente arrojados por la flota. Después de este encuentro, Chihuaco ya no se atrevió a apresurarse a suministrar suministros a la tribu tecos en el norte. Si realmente te falta comida, ve a una tribu de una pequeña aldea, comercia rápidamente y luego vete. Aún así, fueron atacados una vez por los tecos. En la superficie, los ancianos de la aldea en la costa eran amables, posponían las cosas y hacían negocios con todos, pero en secreto se pusieron en contacto con las aldeas cercanas. No solo se planeó el ataque en tierra, sino que se organizó una incursión de más de 20 canoas. Cuando Chihuaco vio que la transacción había pasado el tiempo, con decisión se llevó a todos. Todos subieron al bote, evitaron a los guerreros tecos en la orilla y libraron una feroz batalla con la gente de tecos en el canal. La gente de tecos dejó atrás más de una docena de pequeñas embarcaciones y 50 o 60 cadáveres, y la flota de expedición también perdió a más de una docena de personas. La flota expedicionaria partió de Trois-Rivieres contra el viento del norte, deteniéndose de vez en cuando para evitar el viento y las olas y tener cuidado con los ataques de los tecos. Tomó más de medio mes viajar mil millas y llegar a la desembocadura de un gran río. Aquí hay montañas imponentes al este, y solo las llanuras junto al mar son actas para la agricultura. El río claro fluye desde las desoladas montañas distantes, trayendo vitalidad verde a lo largo del camino. La tribu local se llama a sí misma los Totorames. Tienen una población pequeña y viven a lo largo de la costa, cultivando maíz, fríjoles y pimientos, pescando, camarones, almejas y ostras, y fabricando sal marina. En la orilla del mar, en la desembocadura del río, construyeron una gran aldea llamada Yusan Villaje. Chihuaco ancló en la aldea de Yusan durante dos días y les dio a los Totome algunas telas, algunas gemas y provisiones de maíz, fríjoles, pescado salado y agua. El pueblo Totome vive en una zona estrecha junto al mar y no almacena mucha comida, pero tiene mucha sal. Su idioma es similar al del pueblo Guaquilir y algo parecido al idioma méxica de la confederación. Parece que toda la tribu en el desierto del noroeste tiene un idioma similar. El viejo miliciano preguntó sobre la situación en el noroeste y los ancianos Totome le dijeron. Más al noroeste, remando durante muchos, muchos días, está la tierra del pueblo Mayo. Hay muchos pueblos Mayo, muchas tribus poderosas y cientos de guerreros. Amigos míos, saben mucho y definitivamente podrán ayudar. A usted. A finales de enero, la flota de expedición del reino recibió orientación y partió de nuevo. Después de varios meses de navegación, el equipo de expedición adquirió gradualmente más experiencia. Todo el mundo tiene experiencia en vías navegables interiores. Después de adaptarse a la situación en alta mar, el suministro de agua se vuelve cada vez más ordenado y no se equivoca al lidiar con vientos y olas ocasionales. De hecho, esta gran zona costera está protegida por la estrecha península que se extiende desde la región de Baja Calicenia. El viento y las olas no son demasiado grandes, mucho menos que el océano real. Cuando cae la noche, el sacerdote del barco, Mekat, utilizará una extraña brújula delante de sus ojos para medir el ángulo entre la brillante estrella polar y la superficie del mar. Se dice que se trata de una creación divina dejada al constructor naval bajo la dirección del propio su majestad. A medida que la flota continuaba avanzando hacia el norte, el ángulo medido por la brújula se hizo cada vez mayor. Al principio eran sólo unas pocas docenas de grados, pero ahora son más de 20 grados. Además, Mekat también tiene poderes mágicos que indican direcciones. Usó un hilo fino para colgar una aguja delgada especial para indicar la dirección. Las finas agujas provienen de la montaña roca negra y se muelen hasta obtener finos trozos de piedra sagrada. Mientras la fina aguja esté suspendida, girará mágicamente en el aire y luego apuntará fijamente hacia el norte y el sur. Luego de verlo, Chihuaco suspiró. Pensó mucho, pero no pudo entender la razón, por lo que sólo pudo alabar al Señor Dios. En febrero, la flota de expedición finalmente viajó otras 700 u 800 millas y llegó a la desembocadura del río aquí. Se encontraron con una gran tribu de mayo, la tribu Yoremu, que tenía miles de tribus. La flota de expedición del reino atracó en la desembocadura del río y entregó a la tribu Yoremu una gran bolsa de cacao, diez rollos de tela y una pequeña bolsa de gemas del lago. El jefe Callan de la tribu Yorem recibió el regalo y condujo personalmente a cientos de guardias personales a la orilla del mar. Se sorprendió al ver las enormes galeras a la orilla del mar, las resistentes armaduras de cuero de los guerreros en el lago y las armas de metales extraños. Posteriormente, ordenó que se encendiera una hoguera e invitó cordialmente al líder de los mensajeros en el lago a realizar una reunión para presenciar a los antepasados. Chihuaco pensó durante mucho tiempo, observando las expresiones relajadas y curiosas de los guerreros de enfrente, y luego condujo a todos fuera del bote. En este lugar distante, a dos o tres mil millas de distancia del reino del lago, el reino del lago, que representa el sur, se encontró con el líder de una gran tribu por primera vez. Los recuerdos difíciles de los últimos meses pasaron por la mente de los viejos milicianos uno por uno. En ese momento de celebración, una sonrisa apareció en su rostro, e incluso las arrugas en las comisuras de sus ojos se suavizaron mucho. Miró al jefe Callan con cabeza de venado, levantó la campana de calabaza que tenía en la mano, la tocó con fuerza e hizo un dulcerín. Luego, respiró hondo y preguntó con voz profunda. Rana, jefe. Nosotros, amigos. Nosotros, hermanos. Yo, el gran jefe, déjame encontrar aves marinas. Aves marinas, voladoras, emplumadas, muchas aves marinas. En el noroeste, pequeña isla, ¿dónde? ¿Eh? ¿Estás buscando una pequeña isla del noroeste con muchas aves marinas? El jefe Callan quedó atónito en el acto, sus ojos brillaban, pensando una y otra vez en la pregunta del líder. Después de algún contacto, estuvo convencido de que estos guerreros de élite realmente habían venido de lejos, no pertenecían a ninguna tribu grande cercana y no tenían hostilidad. Pero ahora parece que fueron enviados por el jefe de alguna tribu del lago en busca de hermosas aves marinas y plumas. A la tribu en el lago no le importaban las vidas de cien guerreros de élite y viajó un camino tan largo sólo para encontrar aves marinas. Entonces sólo hay dos posibilidades. O son muy poderosos, como nosotros, los mayos, con miles o incluso miles de guerreros. O, en su creencia, las plumas de las aves marinas son tributos muy importantes, y las islas de las aves marinas son sagradas. Lugar de fe. Y mirando los robustos barcos en los que viajan y las brillantes coronas de plumas que usan, son, probablemente sean una tribu distante poderosa y piadosa. El jefe Callan pensó durante mucho tiempo, con una sonrisa amistosa en su rostro y algunos pensamientos destellando en su corazón. Luego, miró hacia el noroeste, asintió lentamente y afirmó hablar. «Ajaja, amigo mío. Sé el lugar que busca el jefe del lago». El sonido grave de los tambores resonó en el desierto junto al mar, acompañado por el alegre canto de la multitud. La hoguera ardía, reflejándose en los rostros de ambas partes, revelando lo que parecía la misma sonrisa. Chihuaco, el viejo miliciano, tenía una sonrisa en su rostro. Miró atentamente la expresión del jefe Callan y preguntó en voz alta. «Hola amigo». «Guau. ¿Dónde está esa isla con tantas aves marinas?» «Jajaja». El jefe Callan sonrió cálidamente, pero no respondió directamente. Miró las lanzas de bronce de los guerreros prepechas y preguntó con interés. «Amigos, su lanza parece diferente a la nuestra. ¿Puedo echarle un vistazo?» La expresión de Chihuaco se congeló y, después de unas cuantas respiraciones, asintió con una sonrisa. «Buen amigo». Después de hablar, le gritó unas palabras a Puap. El guerrero de la tierra Aris parecía alerta, sosteniendo la daga de bronce en su cintura con una mano y entregando una lanza de bronce con la otra. El jefe Callan tomó la lanza de bronce y miró con indiferencia a la daga de bronce del guerrero Aris. Luego, observó cuidadosamente el borde acilado de la punta de lanza de bronce y luego la cortó con el cuchillo de piedra en su cintura. Su expresión cambió de inmediato. Parecía sorprendido y habló con entusiasmo. «Amigo, ¿de qué está hecha esta punta de lanza? Es tan rápida y resistente. Esto está hecho de un tipo especial de piedra. Amigo mío, dime la ubicación de la isla. Esta lanza es para ti». Chihuaco dio un paso más y tentativamente extendió su brazo. El jefe Callan inconscientemente quería esquivarlo, pero inmediatamente se contuvo. También extendió los brazos, se tocó con el viejo miliciano y se tomó por los hombros. «¡Ajaja! Amigo mío, te contaré todo lo que sé sobre las llamas de mis antepasados. Pero tengo una petición, y es intercambiar armas tan rápidas y resistentes con la tribu del lago». «¿Eh? ¿Comerciar armas?» Chihuaco se sorprendió un poco al escuchar esto. Volvió a mirar la expresión del jefe Karan y no encontró ninguna intención asesina obvia. «Esto no es imposible. Es solo que, amigos, ¿qué tienen que puedan intercambiar?» Los ojos del jefe Callan parpadearon y pensó por un momento. La tribu tenía maíz, fríjoles, pescado, alfrería, telas de algodón y sal, pero las cantidades no eran suficientes. Lo único que se puede comerciar con las tribus del sur son algunas piedras ricas en las montañas. Al enterarse de que las tribus del sur valoraban estas cosas inútiles, dio algunas instrucciones con voz profunda y algunos guardias personales se marcharon apresuradamente y regresaron con las tribus vecinas. «Amigos, por favor sean tan pacientes como las rocas en las cimas de las montañas del este. Los guerreros regresan a sus tribus y regresarán pronto». Chihuaco se volvió cada vez más cauteloso cuando vio que alguien se iba. Bajó la voz y habló en dialecto prepecha. «Viejo tú, ve a saludar a los guerreros y pídeles que hagan los preparativos por si acaso. Si viene una gran cantidad de guerreros de la tribu yoren». Coab frunció el ceño y asintió levemente. Desapareció por un momento, y cuando regresó, trajo consigo a varios de los guerreros más hábiles, rodeando vagamente al jefe Callan en el centro. El jefe Callan parecía no darse cuenta. Todavía sonrió cálidamente y habló. «Amigos, de hecho, nuestra zona tiene exuberantes plantas acuáticas, muchos árboles y siempre hay muchas aves marinas. Los pescadores pescan cerca y las pequeñas islas están llenas de hermosas aves. Pero decir que la isla con más aves marinas está en el noroeste la gran isla tortuga en el mar. ¿La gran isla tortuga en el noroeste? ¿A qué distancia está? Chihuaco se animó y preguntó. «Sal al mar desde aquí y sigue la costa hasta el noroeste, pasando por la tribu Yoeme del pueblo y aquí, luego la tribu Guaymas, y continúa hasta encontrarte con una tribu agresiva. La gran isla en el mar es en la tierra del pueblo Seri, y sus pescadores también están allí. El jefe Callan sacudió la cabeza, y la cabeza de venado que llevaba también se sacudió. Los pescadores de la tribu tienen que remar en botes durante más de 10 días y atracar varias veces en pueblos yaquis para llegar allí. Pero sus botes son grandes y rápidos, por lo que puede que no tomen tanto tiempo. Cuenta la leyenda que la isla tortuga se transformó por tortugas gigantes y vivían allí. Hay innumerables bandadas de pájaros. El pueblo Seri ocupa la gran isla y las aguas cercanas, y no permite el paso de los barcos pesqueros de otras tribus. HMM, pueblo Yaqui. Gente Seri. Amigo, ¿puedes contarme sobre su situación? Los Yaquis son nuestros hermanos Mayo. Adoramos el fuego de nuestros antepasados, cultivamos el mismo maíz, hablamos el mismo idioma y sangramos la misma sangre. En cuanto a los Seri. Hablando del pueblo Seri, la expresión del jefe Callan se volvió ligeramente fría. Lo que dijeron es completamente diferente de las tribus circundantes. No tienen sangre nuestra. Sus antepasados vinieron del desierto del norte y tenían una relación poco clara con la agresiva gente del desierto. Cazaban bestias salvajes y aves marinas y salían al mar para luchar. Los peces a menudo se trasladan a los campamentos. También competirán con otras tribus por presas y peces, e incluso acosarán las aldeas de varias tribus. Amigos, necesitamos sus armas afiladas para ahuyentar a estas tribus errantes. Está bien, está bien. Amigo Chihuaco respondió suavemente, con pensamientos destellando en su mente. La flota llegó a la gran isla del noroeste. Ir a la tierra del pueblo Seri podría no ser un camino fácil. Lo pensó y preguntó con una sonrisa. Además de las grandes islas con tortugas marinas en el noroeste, ¿qué más hay en el mar, islas con muchas aves marinas? Hum, el jefe Callan vaciló por un momento. En realidad, esta pregunta no es un secreto. Si la tribu en el lago continúa hacia el noroeste, la tribu Iome y la tribu Guayima en el camino sabrán la respuesta. Amigos, al oeste de nosotros, solo necesitan remar durante dos días para encontrar una península larga y estrecha. La península se extiende hasta el final, muy, larga. En la península, hay muchas, muchas, muchas aves, y hay muchas islas cercanas. Son relativamente secas y no pueden albergar a mucha gente. No hay tribus grandes en el medio de la península. Hay una pequeña tribu en el centro de la península, que es relativamente amigable. A doscientas millas al oeste, hay una península muy, muy larga. Es relativamente seca, con muchas aves marinas y muchas islas pequeñas. ¿Hay muchos habitantes de Cochini? Chihuaco bajó levemente la cabeza, ordenando la valiosa información del jefe Callan. Estaba un poco agradecido por la honestidad de la otra persona, con una sonrisa en su viejo rostro, mirándola a los ojos y asintiendo repetidamente. —Buen amigo. —Buen amigo. —Sí. —Amigos, somos buenos amigos. El jefe Callan sonrió, tomó la campana de madera, tocó la campana de Chihuaco y dejó de hablar. Los dos rieron y permanecieron en silencio hasta que una docena de guerreros tribales se apresuraron al lado del jefe llevando cestas de mimbre a la espalda, y la atmósfera en el campo volvió a cambiar. Cochini apretó silenciosamente su daga, entrecerró los ojos, contó la cantidad de personas que venían y luego la soltó lentamente. La expresión del jefe Callan se mantuvo sin cambios. Pensó por un momento, extendió la mano, tomó la canasta de mimbre más pesada y la arrojó directamente al suelo. En un instante, la brillante luz dorada oscura apareció en los ojos de todos. La expresión de Puap cambió repentinamente, la codicia brilló en sus ojos. Montones de mineral de oro toscamente refinado estaban esparcidos a los pies de todos, algunos con el color oscuro del mineral en bruto, como trozos de guijarros dorados. Y entre las pepitas de oro, hay más partículas de oro diminutas, esparcidas como granos de maíz, sumergidas en la hierba y el suelo. El oro y las piedras estaban esparcidos, pero al jefe Callan no le importó. Solo prestó atención a las expresiones de los mensajeros en el lago. Al ver la alegría en los rostros de todos, se sintió confiado y confiado. Hay muchas de estas piedras doradas en las montañas cercanas y también se encuentran en los arroyos de las montañas. Estas piedras de oro no solo se encuentran en la tierra del pueblo mayo, sino también en la tierra del pueblo y aquí, en la tierra del pueblo esri e incluso en la tierra del pueblo opata en las montañas del noreste. Hay estas piedras de oro en las tierras de los ministerios circundantes y no tienen valor comercial. De hecho, toda la región costera de Sonora está llena de depósitos minerales, grandes y pequeños. En el futuro, México será el mayor productor de minas de oro y cobre, con una cuarta parte de la producción de oro y más de la mitad de la producción de cobre. ¿Eh? Esto al ver la deslumbrante pepita de oro, la expresión del viejo miliciano de repente se congeló. Después de un rato, asintió con dificultad. Amigo, buen amigo. Este negocio es genial. El fuego brillaba, los campos eran verdes y el mar no muy lejos era enorme. En el desierto cerca del mar, los guerreros prepecha del reino y los guerreros de la tribu Yoren se reunieron en círculo a la luz del fuego, con expresiones de relajación y alegría. En el centro de la hoguera, los dos líderes estaban uno frente al otro, con sonrisas en sus rostros y pensamientos destellando en sus corazones. A los pies de ellos dos, una canasta de mimbre cayó al suelo. Se esparcieron grandes montones de pepitas de oro, brillando con una luz dorada en movimiento, cayendo en los ojos de todos y bailando en los corazones de todos. Los guerreros prepecha mostraban anhelo en sus ojos, pero a los guerreros de la tribu Yoren no les importaba. El viejo miliciano chihuaco miró un rato la brillante pepita de oro, se rascó la cabeza y preguntó en voz alta. Amigo, ¿cómo cambiarías este tipo de oro y piedra por una lanza? Esta vez nos hacemos a la mar, no hay muchas armas ricas en el barco. Al oír esto, el jefe Callan asintió. En su opinión, dado que la tribu en el lago estaba buscando una tierra santa, naturalmente enviaron a los guerreros más selectos con las mejores armas. Los ojos del jefe con cabeza de venado brillaron, primero extendió una mano y luego la otra. Bueno, hay una canasta grande de oro y piedras como esta. Quiero cambiarla por 15, no, 20 lanzas de bronce. Ah. Amigo, ¿20 lanzas de bronce? A cambio de una canasta de pepitas de oro. HMM. El peso de 20 lanzas de bronce es aproximadamente el mismo que el de una canasta de oro y piedra, ¿verdad? Es justo reemplazarlas con el mismo peso. Es esto justo. Chihuaco abrió la boca en shock y se quedó sin palabras por un momento. Una lanza de 2 metros y medio de largo pesa entre 4 y 5 kilogramos, y la punta de bronce solo pesa entre 4 y 5 tiles. El peso total de las 20 lanzas de bronce era menos de 100 kilogramos, incluidos ni siquiera 10 kilogramos de cobre. La gran cesta de pepitas de oro que tenía delante pesaba al menos 1560 kilogramos. Mire este color, incluso si el contenido de oro es menor que el de la alianza, todavía vale al menos 100 gatos de arena dorada. Entonces, 10 gatos de cobre por 100 gatos de arena dorada, U, amigo, lo sé, esta solicitud es un poco excesiva. Al ver la expresión de sorpresa del líder de enfrente, el jefe de Ereat se sintió un poco culpable. Las lanzas de la tribu del lago no solo son afiladas en la punta, sino también muy fuertes. Obviamente están hechas de fino pino o abeto. Estas maderas, ya sean cortadas o procesadas, requieren muchas herramientas. Y usar esta piedra inútil a cambio de tantas buenas armas en manos del oponente parecía indigno de su amigo, pensando en esto, vaciló, dio un paso atrás y volvió a estirar las manos. De lo contrario, 18, no, 15 serán suficientes. Después de todo, aunque hay mucho oro y piedras en las montañas, algunas no son lo suficientemente bonitas y hay que fundirlas con pedernal. Y para conseguir pedernal, tenemos que ir muy lejos a excavar. ¿Eh? ¿15 lanzas de bronce? Chihuaco todavía estaba en estado de shock y no sabía qué responder. Coab junto a él no pudo evitar, pero con entusiasmo dio dos pasos hacia adelante y tiró con fuerza del brazo del viejo ki. Cambio. Dáselo. 15 lanzas por canasta, hay 60 lanzas de repuesto en el barco, dáselas todas. Ya sabes, en Lake Kingdom, una libra de arena dorada se puede cambiar por más de una libra de cobre. Después de todo este tiempo, la diferencia de más de 10 o 20 veces fue enteramente el ingreso de la flota de expedición. Luego de ser jalado por Puap, Chihuaco finalmente se recuperó del susto. Frunció los labios, pensó por un momento y sacudió la cabeza en oposición. No, la O.Q., las 60 lanzas son las armas de repuesto de la flota. No puedes reemplazarlas todas. Solo puedes reemplazar 10 o 20 lanzas como máximo. En cuanto al cacao, el algodón y las gemas, si la otra parte los acepta, tú podemos reemplazarlos por más. Luego, contuvo la codicia en su corazón, miró al jefe con cabeza de venado que había estado prestando atención y dijo con sinceridad. Amigo, buen amigo. En nuestro lugar, estas piedras doradas son muy populares entre los sacerdotes y nobles. Pero la flota no tiene muchas armas y solo puede intercambiar 20. Por esta canasta de piedras doradas, proporcionaremos 20 lanzas. 10 capas, además de una joya. Al escuchar esto, Puap dejó escapar una voz baja de insatisfacción. Viejo Ki. ¿Qué estás haciendo? La O.Q., cállate. Soy el capitán. Ah. Esta vez, fue el turno del jefe Kayan de parecer sorprendido. Después de entender el significado de Chihuaco, lo miró profundamente por un rato. Luego volvió a hablar y la sonrisa en su rostro era obviamente mucho más sincera. Amigo, buen amigo. Gracias por tu honestidad. No importa. Hay mucho oro y piedras alrededor de la tribu. No requiere mucho esfuerzo recogerlos. No se pueden comer ni usar. De todos modos, cuando te vayas, puedo darte 5 cestas de mineral sin quemar. Las cestas de piedras restantes no son piedras de oro. Buen amigo, está bien, genial. Gracias también. Chihuaco asintió repetidamente. El mineral de oro puede devolverse a la alianza y uno mismo puede fundirlo. Luego, pensó en el pedernal que la otra parte mencionó repetidamente y respondió afirmativamente. Mirar. El jefe Kayan no perdió el tiempo y arrojó la segunda canasta de piedras al suelo. En un instante, una luz plateada brillante apareció frente a los ojos de todos, pero era una canasta de piedras plateadas. Al ver esta canasta de plata en bruto, las expresiones de todos no cambiaron. El reino del lago originalmente producía plata y el precio de la plata en el reino nunca ha sido alto. En el mundo de Mesoamérica, el oro y el cobre simbolizan los rayos del sol y tienen un alto valor religioso. La plata simboliza la luna. No se usa mucho en los templos y tiene un valor relativamente limitado. A menudo se usa para fabricar platería y joyería de plata. Esta es la piedra de plata intercambiada con las tribus errantes del páramo del este. También hay algunas en las montañas del este, pero hay mucho menos oro y piedras. Las tribus del sur pueden no carecer de piedra plateada. Las cosas son raras y valiosas. De hecho, entre la tribu mayo, el valor de la piedra de plata es mucho mayor que el de la piedra de oro. Esta canasta de piedras de plata es más cara que las piedras de oro. ¿La queréis, amigos míos? Gracias, amigo. Chihuaco negó con la cabeza. El jefe Callan no dijo nada más. Luego, levantó el pie y pateó la tercera canasta de piedras, y una luz roja anaranjada apareció frente a todos. ¡Ah! Esto, esto es. Chihuaco se quedó mirando largo rato con los ojos bien abiertos. Luego, se volvió para mirar a Puap. Los ojos del bien informado guerrero de la tierra Aris brillaron y asintió afirmativamente. Es cobre espeso y parece muy puro. Bien, amigos, esta es piedra roja de las montañas del norte. Está hecha de pedernal y se puede usar para hacer contenedores. Hay muchas en las montañas, pero es muy laborioso desenterrarlas. El pueblo opata en el lejano el norte recolectará la piedra roja refinada y la convertirá en varios utensilios y luego los venderá a otras tribus. ¿Los quieres? El jefe Callan parpadeó, luciendo expectante. El pueblo opata estableció una poderosa alianza en las montañas y valles del extremo norte, formada por tres grandes tribus y varias tribus más pequeñas unidas a ellas. Hay más piedras rojas allí, y algunas incluso se pueden usar para hacer utensilios sin fundirlos. El pueblo opata usa estas piedras rojas para hacer recipientes, campanas y baratijas. Las tribus del desierto más al norte incluso utilizan estas piedras rojas para fabricar varias hachas cortas, cuchillos y lanzas. Sin embargo, aunque hay muchas piedras rojas, todavía son demasiado blandas para convertirlas en armas después de fundirlas y son muy inferiores a las lanzas de la tribu en el lago. U, necesitamos este tipo de piedra roja. Después de un momento, Chihuaco pareció complicado y asintió pesadamente. Sabía que las armas de bronce del reino se fabricaban utilizando cobre como materia prima y utilizando métodos secretos. Entonces, ¿cómo lo cambio? Es la mitad más caro que el oro y la piedra. Una canasta contiene 30 lanzas. Amigo mío, se necesita mucho esfuerzo para cavar piedra roja y hay que quemarla con pedernal. Es más problemático para las tribus fabricarla. El jefe Karan bajó ligeramente la cabeza, ocultando la expresión de su rostro. Hay una mina de piedra roja no muy al norte de la tribu. No es problemático quemarla con pedernal, pero extraerla requiere más herramientas. De hecho, las vetas de esta piedra roja, al igual que la piedra dorada, se encuentran en varios puntos del norte, y su pureza es muy alta. Cuanto más al norte vas, más pura es la piedra roja. Cuenta la leyenda que en la tierra del pueblo Esri y del pueblo del desierto, grandes montones de piedra roja en bruto al aire libre se amontonaban en colinas, brillando con luz dorada y verde. Incluso hay una montaña de piedra roja natural, y toda la montaña es de color rojo amarillo de alta pureza. Redstone es cobre. Lo que no todos saben es que toda la región costera de Sonora está ubicada en la violenta zona de colisión entre la placa del Pacífico y la placa americana. Está llena de ricos depósitos minerales y contiene más de la mitad del mineral de cobre de México. La mina de cobre de Canánea en la parte norte de Sonora, cerca de la frontera entre Estados Unidos y México, es la segunda mina de cobre más grande del mundo, y es una mina a cielo abierto. Sus reservas futuras se estiman en 4.520 millones de toneladas, con una producción anual de 510.000 toneladas, suficiente para abastecer entre el 2% y el 3% de la demanda mundial de minas de cobre. Una cesta de 30 lanzas pesa más de 100 kilogramos de cobre en bruto, que se cambia por 10 kilogramos de puntas de lanza. Chihuacos frunció los labios. Aunque no sabía lo que significaban las tijeras, todavía sentía algo de dolor en la conciencia. Pensó un rato y luego habló con la sencillez y sinceridad propias de los agricultores. Buenos amigos, no tenemos tantas lanzas. Sin embargo, tenemos muchas gemas caras que podemos intercambiar con ustedes. Por supuesto, también hay cacao y telas prácticas. ¿Cambiar gemas por piedras rojas? Sí, eso también está bien. El jefe Kayan pensó por un momento y estuvo de acuerdo vacilante. La demanda de gemas de la tribu en realidad no es muy grande. Pero las gemas se pueden intercambiar con tribus del norte a cambio de telas, alimentos y piedras rojas refinadas. Especialmente el pueblo Opata, que admira especialmente la turquesa y está dispuesto a cambiar muchas piedras rojas por ella. Es sólo que la distancia de la transacción es demasiado grande y tiene que transferirse a varias tribus en el medio, lo que requiere muchos descuentos. Entonces una canasta de piedras rojas por 10 esmeraldas. Bien. Chihuacos lo pensó un rato, considerando el valor de las gemas y el cobre en el reino, este trato era justo y no engañaba a sus nuevos amigos. Calculó la diferencia y añadió un poco más. Te daré otra bolsa de cacao y tres capas. Está bien, buen amigo. El jefe Kayan asintió repetidamente, sacudió la cabeza de venado y quedó muy satisfecho. Luego los dos discutieron y llegaron a un trato justo. La tribu Yorem usó una canasta de oro en bruto, una canasta de cobre en bruto y cinco canastas de mineral de oro a cambio de veinte lanzas, trece capas y una canasta de mineral de oro del lago. Tribu. Bolsa de cacao, once esmeraldas. Una vez cerrado el trato, ambas partes quedaron satisfechas. Chihuaco y Puap se enfrentaron sonriendo de oreja a oreja. El jefe de Ereat se rió de buena gana, sintiéndose extremadamente orgulloso. Estas piedras comunes e inútiles se intercambiaron por armas y objetos útiles para la tribu. No podría ser un mejor trato. Sin embargo, parecía un poco arrepentido por estos amables amigos que venían de lejos. Sacudió la cabeza, pensó por un momento y agitó la mano generosamente. Amigo mío. La tribu Yorem y la tribu Leic hablan idiomas similares. Deben ser hermanos que están muy lejos uno del otro y comparten un ancestro común. Como hermanos. La voz del jefe Callan era fuerte y señaló la última canasta de piedras negras. La piedra negra brilla con una luz oscura, simple y llanamente bajo la luz del fuego, pero contiene poder ardiente. Esta canasta simboliza el pedernal de los antepasados, te la daré. Brillantes hogueras ardían en el desierto, reflejando la luz del metal en los ojos de las personas. Frente a la brillante luz dorada y plateada, el pedernal gris y negro pasaba desapercibido, con un silencio normal. Chihuaco, un viejo miliciano, lo miró fijamente por un momento e inexplicablemente sintió que Flink le resultaba familiar. Preguntó vacilante. ¿La piedra de fuego que simboliza a los antepasados? ¿Una piedra que puede arder? Exactamente. Este es un regalo de nuestros antepasados. Es el fuego que la valiente y decidida rana obtuvo de la antigua montaña sagrada. El fuego fue esparcido en la tierra por Autí, para que las piedras pudieran arder. Y el alma de los antepasados es míranos en las llamas. El jefe Kayan sacudió la cabeza con una expresión de fascinación en su rostro, como si se estuviera comunicando con sus ancestros lejanos. El pedernal en las montañas es un regalo de nuestros antepasados y una bendición de nuestros antepasados. Nosotros, los mayos, usamos el pedernal para hacer fuego para cocinar, para ahuyentar a las bestias salvajes, para resistir la ola de frío en el norte e incluso para refinar estos piedras doradas brillantes y el pedernal es fácil de cavar. También tienen suficiente potencia de fuego, lo cual es mucho más fácil que talar árboles. Con ellos, la tribu no necesita gastar demasiadas herramientas y mano de obra para talar árboles y quemar leña. Fácil de excavar, muy potente, capaz de fundir oro y cobre. Quag mantuvo los oídos atentos y trató de escuchar. Después de un tiempo, recordó lo que había visto en la mina Black Rock Montam y de repente recobró el sentido. Dios los bendiga. ¿No es este pedernal el carbón que su alteza mencionó? La mina Black Rock Montam usa esta sustancia negra para quemar hierro difícil de quemar. Siempre se transporta desde el área minera de Kingambat. Todavía tengo que traer gente para que los recoja, por lo que Ualao tiene mucha mano de obra. Bueno, su alteza parece prestar especial atención a las rocas sucias, como el carbón y el hierro. Los pensamientos de Puape eran como un relámpago, sus ojos brillaron y algunos pensamientos surgieron en su mente. Necalli estaba a cargo del Departamento de Industria y Minería. En los últimos años, el número de sus subordinados había seguido aumentando, casi igual al de los comandantes de varios regimientos. En cuanto al guardia personal de Black Wolf, Mavic, obtuvo el puesto de responsable de Black Rock Montam y ahora es próspero. Al menos puede ser considerado como el comandante de un batallón de mil hombres. Incluso él mismo pudo regresar gracias al descubrimiento de minas de hierro. Y ahora esta tribu tiene oro, cobre y pedernal. Esto es un gran logro. Pensando en esto, dio dos pasos hacia adelante, se inclinó hacia el oído del viejo miliciano y le susurró. Viejo Ki, estos pedernales son de gran utilidad para su alteza. Pregunte con atención, ¿dónde están y hay muchos? Bueno, está bien. Al oír esto, Chihuaco asintió. Miró al jefe Karan y preguntó solemnemente. Amigos, tenemos la orden del gran jefe. Estamos buscando la tierra santa de las aves marinas, y también estamos buscando cosas divinas. ¿Cuántos de sus pedernales hay? ¿Quieren intercambiarlos? Bien. Al escuchar la pregunta del enviado desde el lago, la expresión del jefe Karan se congeló y mostró un poco de vergüenza. Amigo, por supuesto que hay pedernales ancestrales cerca de nuestra tribu. Pero después de que la tribu los ha usado durante muchos años, no hay muchos pedernales en el suelo y es demasiado problemático cavarlos bajo tierra. Entonces, ¿dónde están tantos pedernales? Jaja, amigo. Las piedras de fuego están esparcidas desde la montaña sagrada. Naturalmente, son las más numerosas en la montaña sagrada. El jefe Karan se rió y respondió sin pensar. Esta pregunta es realmente un poco tonta. Sin el poder divino de la montaña sagrada, ¿cómo podría arder la piedra? La montaña sagrada que contiene el fuego está ubicada en el extremo norte de nuestra tribu Yoremui al noreste de la tribu hermana Iome. Una vez un sacerdote de la tribu regresó de rendido homenaje a la montaña sagrada y nos dijo. La montaña sagrada es el lugar donde se originó el fuego y contiene el significado más profundo del fuego. La tierra allí está seca, no crece hierba, no hay pájaros ni animales, hay pedernales esparcidos por todas partes y hay imponentes montañas de pedernales. Y los pedernales están esparcidos por todo el norte con la montaña sagrada como centro. No muy al norte del departamento de Yumei, hay dos grandes campos de pedernales, con pedernales que no se pueden utilizar durante generaciones. Hablando de esto, los ojos del jefe Callan mostraban anhelo y una pizca de codicia oculta. Luego, su expresión cambió, primero hizo una declaración orgullosa y luego hizo una pregunta seria. En el vasto desierto y las montañas, no importa hacia el este o el sur, no hay pedernal. Sólo en el norte, sólo en la tierra de nuestros pueblos mayo y yaquí, podemos tener este tipo de regalo de nuestros antepasados. Esta tierra entonces es la tierra fértil que nos heredaron nuestros antepasados. Y el despreciable pueblo Esri que se atreve a invadir nuestra tierra está destinado a morir bajo la maldición de sus antepasados. Amigo mío, nuestros antepasados serán testigos. Armas y suministros al norte. ¿Están luchando los Esris? Sí. Sean testigos de nuestros antepasados. Amigos, volveremos como amigos. Chihuaco lució solemne y juró en nombre de sus antepasados. Los dos bajaron la cabeza al mismo tiempo, se tocaron con las astas en la cabeza y luego tocaron las campanas de calabaza en sus manos, formando una campana sagrada. Después de eso, el jefe Callan hizo un gesto con la mano. El gran banquete comenzó al aire libre, reflejando las poderosas y deslumbrantes estrellas y las ondas del mar. Los guerreros y guerreros de ambos bandos depusieron sus armas, se saludaron e intercambiaron la comida que llevaban de acuerdo con la etiqueta tribal. El reino trajo tortillas de maíz, pescado salado y tequila, mientras que el pueblo mayo trajo puré de frijoles negros, calabaza y un grano de té de sabor extraño. Todos disfrutaron de una buena comida y estaban de muy buen humor. Luego, los guerreros del reino pisaron los tambores y bailaron una danza de guerra con un ritmo distintivo. Los guerreros de la tribu agitaron sus campanas de madera y cantaron melodías cortas y agudas. ¡Ajaja! Han venido amigos de lejos y los abetos crujen. Encendamos las llamas y bailemos alrededor del anillo de fuego. ¡Ajaja! Los ancestros están mirando y bailamos junto a las llamas. ¡Ajajajaja! La ubicación del pueblo mayo ya está en el borde de la gran cuenca de América del Norte. Interactuaron mucho con sus vecinos del norte y fueron influenciados por su estilo musical, que era algo similar al de las tribus apaches de la gran cuenca. Los guerreros tribales cantaron al unísono, la melodía era simple y repetida, y el tono gradualmente se hizo más alto. El canto desolado y sencillo flota lejos entre las montañas y el desierto, acompañado del ritmo palpitante, como una mañada de ganado salvaje galopando en el desierto, es inolvidable. La hoguera ardía intensamente y todos cantaban alegremente toda la noche. Chihuaco bailó toda la noche y su vieja cintura casi se parte por la mitad. No fue hasta la tarde del segundo día que la flota repuso algo de agua y se preparó para avanzar hacia el noroeste. El jefe Callan vino a la playa en persona para despedir a la flota en el lago. Se quedó despierto toda la noche y todavía estaba de muy buen humor. En ese momento, miró a Chihuaco, que estaba a punto de irse, y al fuerte barco de la tribu en el lago. Después de pensar un rato, finalmente tomó una decisión. El jefe con cabeza de venado saludó a los guerreros detrás de él. Un joven guerrero tribal, descalzo y portando una lanza, se acercó al viejo miliciano en dos pasos y sonrió abiertamente. «Amigo, él es mi sobrino, Cavado. ¿Puedes llamarlo pájaro de montaña? Ah. Amigo, ¿tu sobrino? Esto es lo que quieres». Chihuaco pareció sorprendido. Miró al joven frente a él y tuvo algunas conjeturas vagas. Bueno, según la costumbre, cuando te encuentras con una tribu que está cerca de ti desde lejos, tienes que intercambiar jóvenes de la tribu. Amigos, si continúan hacia el norte, los idiomas de cada tribu se convertirán en cada veces más difícil de entender. Y las palabras del pueblo Esri son aún más diferentes a las nuestras. Completamente diferentes. Aunque Shaniao es joven, entiende muchos idiomas tribales. Su madre fue arrebatada a la tribu Esri. «Él te será útil en el futuro. Él es de tu tribu del lago. Gracias, amigo». Chihuaco reflexionó un rato y luego decidió estar de acuerdo. A medida que la flota continuaba hacia el norte, realmente necesitaba un traductor local. Él asintió sinceramente y le sonrió al joven guerrero de la tribu. Luego, miró a Puap y le susurró instrucciones. «Lao Pu, puedes ser un guerrero. En las desoladas tierras del norte, muchas tribus del norte siempre ha tenido la costumbre de intercambiar jóvenes de la tribu con tribus de confianza. Detrás de esta costumbre puede haber una función de intercambio de sangre y conservación de semillas para evitar la endogamia». Bueno. «Witu Puap se tocó la barbilla, miró al guerrero detrás de él y también convocó a un guerrero prepecha de confianza. Putu, el guerrero gato gris, eres miembro de mi tribu y aún no estás casado, así que quédate aquí. Te dejaré más propiedades. Puedes casarte con más esposas y tener más hijos, y puedes echar raíces aquí». El guerrero gato gris Putu miró a la tribu Yuren, que era tan pobre que sólo quedaban pepitas de oro, con una mueca en su rostro. Se quedó sin palabras por un momento. Sin embargo, en esta época, las órdenes del patriarca de la familia normalmente no pueden violarse. Después de un rato, sólo pudo asentir con impotencia. «Está bien, líder del clan. Depende de ti. Bueno. Cuando tengas tiempo libre, camina más y mira qué tan grandes son las minas de oro y cobre. Aquí hay oro y cobre, y su alteza definitivamente prestará atención a este lugar. Después de unos años, el reino definitivamente envía gente de nuevo vamos». «Bien». Cada bando intercambió un joven soldado y se despidió. El jefe Callan miró la flota tribal en el lago y desapareció al final de la vasta costa. Después de un rato, respiró hondo. Luego, con una sonrisa en su rostro, jaló al joven guerrero gato gris Putu y declaró con una sonrisa heroica. «Gata gris, vámonos». «Jaja, la tribu realizará una fiesta esta noche. Cualquier chica que te guste, será tu esposa. Si una no es suficiente, puedes elegir otra». «¿Ah? Esto, jefe de Erea». «Uh, no, jefe Callan, tú». «Vamos». «Desde que te uniste a la tribu, eres miembro de la tribu de ahora en adelante». «Ven, cuéntame primero sobre la situación de la tribu en el lago. El mar y el cielo son vastos y el agua es pálida. Se vuelve cada vez más seco a lo largo del camino y no hay nupes ni lluvia en el cielo. La flota del reino se hizo a la mar desde la bahía ocupada por la tribu de Jorén. En sólo cinco días, viajaron entre 400 y 500 millas y llegaron al territorio de la tribu Yomey. La tribu Yomey es una tribu grande con una población de más de 8000 personas. Junto con varias tribus pequeñas afiliadas, puede llegar incluso a 10.000 o 20.000 personas. Controlaban la desembocadura del río Yaquí y ocupaban las raras tierras fértiles junto al río Yaquí, por lo que se llamaban a sí mismos pueblo Yaquí. Aquí, la flota ancló nuevamente y reabasteció algo de agua de las aldeas tribales cercanas. Como la tribu más poderosa a lo largo de la costa, la tribu Yomey desconfiaba mucho de la llegada de la flota al lago. Al día siguiente, su jefe no apareció, pero envió cientos de guerreros tribales fuertemente armados para preguntar sobre el propósito de la flota del reino. El viejo miliciano chihuaco tomó al pájaro de montaña cavado y se reunió con el líder guerrero enviado por la tribu Yomey. Respondió con calma. Somos los enviados enviados por el gran jefe de la tribu del lago en el extremo sur para encontrar la tierra santa y la montaña sagrada. Somos excelentes amigos de su tribu hermana, la tribu Yorem. Buscando tierra santa y la montaña sagrada. La tierra santa en el mar no tiene nada que ver con nuestra tribu. Pero la montaña sagrada en el noreste es un regalo y una bendición de los dioses. Es la tierra ancestral de nuestros ancestros Yaquí. Extranjeros, si quieren ir a la montaña sagrada, necesitan obtener el permiso del jefe y del sacerdote de la tribu. En cuanto a la tribu Yorem, aunque son los mismos que nuestros antepasados y vinieron de la montaña sagrada, ellos. No tenemos una relación cercana, y mucho menos nuestros hermanos. Al escuchar esto, el rostro de Montambier cavado mostró una pizca de indignación. Se sonrojó y abrió la boca para replicar, pero lo reprimió y se quedó allí, de mal humor. Chihuaco quedó atónito al escuchar esto. Miró la expresión del líder de enfrente y recordó las palabras del jefe Kayan, y gradualmente obtuvo algo de claridad en su corazón. La relación entre la tribu Yorem y la tribu Iome probablemente no sea tan simple. El jefe Kayan no es una persona sencilla. Extranjeros. Una vez que lleguen aquí, ¿quieren continuar hacia el norte? Sí. Escuché que el lugar sagrado donde se reúnen las aves marinas está más al norte. ¿Tierra santa para las aves marinas? ¿Más al norte? Esa es la tierra del pueblo Esri. El líder guerrero de la tribu Iome lleva una cabeza de venado y parece serio. Miró atentamente la ropa de los miembros de la tribu en el lago y luego miró la corona de plumas de águila en la cabeza de Chihuaco. ¿Cuál es su relación con el pueblo Esri más al norte? ¿Eh? Nuestra tribu en el lago proviene de la montaña sagrada en el desierto. No sé quiénes son los Esri. El viejo miliciano reflexionó un rato y respondió con calma. Al igual que los aztecas, los antepasados de los prepechas también eran tribus salvajes del noroeste, pero llegaron antes a la meseta mexicana. ¿Eh? ¿También eres de la tribu de la montaña sagrada? Cuéntame algunas leyendas sobre tus antepasados. Déjame escucharlas. La montaña sagrada es la fuente de todas las tribus del desierto y el centro del vasto mundo. Escuchando tu idioma, de hecho debería ser una tribu que salió de la montaña sagrada. La tribu no es la misma que el despreciable pueblo Esri. El líder guerrero escuchó atentamente durante un rato antes de asentir con aprobación. Las tribus nahuas del extremo sur están en realidad entre 3.000 y 4.000 millas de distancia y tienen algunas similitudes lingüísticas con las tribus costeras del extremo noroeste. La larga historia contenida en esto hace que la gente piense profundamente y piense en ello durante mucho tiempo, pero no hay forma de verificarlo. La tribu en el lago distante, las llamas de nuestros antepasados brillan sobre nosotros. Soy el líder adjunto de la tribu Yohume, águila de montaña Weibo, ya que usted también es una rama de las tribus en las montañas Shensan. Monta Miguel pensó Weibo por un momento y prometió con cautela. La montaña sagrada está muy lejos y los forasteros no pueden ir allí. De hecho, incluso yo solo he estado en la montaña sagrada una vez. Está demasiado desolada y no se pueden cultivar allí. No hay tribus que vivan. Allí, y solo hay enormes pedernales. Los pedernales contienen poder divino. Nosotros, los yaquis, somos amados por la montaña sagrada y tenemos un enorme campo de pedernales. Puedo permitirte ir al campo de pedernales de los antepasados, no muy lejos al norte. Tribu para adorar. Las montañas suben y bajan en el este, se extienden hacia el mar en el oeste y se convierten gradualmente en suaves colinas. El serpenteante río Yaqui proviene de las montañas y con sus aguas turbulentas arrasa grandes áreas de fértil naturaleza. Entre los campos y las colinas, hay muchas colinas de color marrón grisáceo, densamente cubiertas de tierra de color amarillo verdoso, que cuentan en silencio la historia de la vida desde la antigüedad. Chihuaco, un viejo miliciano, subió a un cerro, se agachó y recogió una piedra de color marrón grisáceo. Apretó con fuerza y la dura mano de piedra gris no quedó deformada ni rota. ¿Eh? El pedernal de tu tribu Iome parece ser mucho más duro que el de la tribu Yorem. ¡Ja ja! ¿Cómo se pueden comparar los extranjeros, los pedernales de la tribu Yorem, con nuestra tribu Iome? Al escuchar esto, Monta Miguel Weibo se rió a carcajadas y declaró con orgullo. Nosotros, los yaquis, somos los que vivimos bajo la montaña sagrada. Nuestras piedras de fuego pueden arder durante mucho tiempo, mucho mejor que cualquier otra tribu. La razón de esto es que nuestros ancestros yaquis tienen las almas más poderosas y siempre nos protegen. La tribu. ¿Eh, eso es correcto? Chihuaco se rascó la cabeza, siempre sintiendo que algo andaba mal en esta lógica, pero no podía explicar por qué. No entendía la diferencia entre carbón bituminoso y lígnito. No sabían que el campo de pedernal aquí es una fuente de carbón bituminoso de alta calidad, e incluso hay una cantidad asombrosa de carbón de antracita. Los viejos milicianos simplemente asintieron con la cabeza y siguieron las palabras de Shanyin Weibo y su viejo rostro. Sonrió como una flor. Amigo, bien, bien. Tribu Yomei, tribu grande y poderosa. Ja ja, eso es natural. Nuestra tribu Yomei tiene tres mil guerreros y es la tribu más poderosa en esta área. Weibo asintió con satisfacción y estiró los brazos para hacer gestos. Señaló desde el campo frente a él hacia las colinas del este. De aquí a allá, una persona puede correr una distancia de un día, todos son nuestros campos de pedernal. Más al este, hay un campo de pedernal más grande. Estos dos mejores y más grandes campos de pedernal son de nuestra tribu Yomei. De tres mil guerreros, los más poderosos. A dos pasos de distancia, cuando Puap escuchó esto, levantó las cejas y tenía una inexplicable sonrisa en sus labios. Una vez controló el campamento de guerreros King Kong Khan, con dos mil guerreros de élite de la capital real bajo su mando, suficientes para derrotar a la llamada gran tribu de Yomei. Pero ahora el guerrero de la tierra Aris suspiró, sus ojos brillaron y cuando escuchó la siguiente frase nuevamente, la sorpresa apareció en su rostro. ¿Qué, tienes que correr todo el día? En realidad hay dos minas de carbón a cielo abierto tan grandes. Frente a todos, vieron colinas de color marrón grisáceo esparcidas por todas partes y no podían ser vistas en decenas de millas. Las minas de carbón almacenadas aquí son muchas veces más que las de la zona minera de Chingambad del reino, y pueden quemar el reino durante cientos de años. Y el carbón producido aquí es mucho más duro que el carbón del reino. El carbón duro es un buen carbón. Cuanto mayor es la dureza, más fuerte es la potencia de fuego, porque contiene más poder divino. Hay dos grandes minas de carbón, una gran mina de cobre y varias pequeñas minas de oro dispersas. Esta tierra en la costa noroeste, es realmente una tierra rica en minerales. Coab bajó los ojos para ocultar la alegría en sus ojos. La flota permaneció en la tribu Yomei durante dos días. Aunque no fue recibida por el jefe, también fue al mercado tribal local para comerciar con las tribus circundantes. La tribu Yomei es una gran tribu asentada. Los miembros de la tribu cultivan la tierra fértil a lo largo del río Yaqui y pescan en las zonas costeras y de estuario. Cuando la comida es abundante, la tribu asignará mano de obra para excavar depósitos minerales cercanos para el uso diario de la tribu e incluso comerciar con varias tribus. Lo que más produjeron fue pedernal, seguido de cobre y piedra, y finalmente algo de oro y piedra. El departamento de Yomei es lo suficientemente fuerte y tiene transporte conveniente. Es el centro comercial de varios departamentos. En el mercado de la tribu Yomei, además del pueblo mayo, los guerreros del reino también se encontraron con el pueblo opata en las montañas y el pueblo macurau en el borde del desierto. El pueblo opata vive en el valle más alto al norte del río Yaqui. Podían comerciar fácilmente con la tribu Yomei tomando una canoa y dirigiéndose hacia el sur a lo largo del río Yaqui. De hecho, la ubicación de la montaña sagrada del noroeste se encuentra aproximadamente entre el pueblo opata y la tribu Yomei, formando un amplio cinturón productor de carbón. Al este del cinturón de producción de carbón hay un gran número de minas de cobre con un contenido de cobre sorprendentemente alto. Las técnicas de fundición del cobre en varias tribus fueron aprendidas del pueblo opata. De boca de los comerciantes de Opata, todos también supieron sobre más de una docena de tribus poderosas más al norte, conocidas colectivamente como los Apache, y la gente del desierto en el noroeste que se llamaban a sí mismos Tono o Odam. La mayoría de estos dos grupos son cazadores nómadas, migran tras manadas de animales y son extremadamente buenos luchando. Las poderosas tribus apaches estaban acostumbradas a luchar y controlaban una extensión de tierra muy grande. Estuvieron en contacto directo con la alianza Opata en las montañas y continuaron las batallas a pequeña escala. El pueblo Opata forjó armas primitivas de cobre rojo precisamente para luchar contra varias tribus apaches del sur. El pueblo macubiano es mitad cazador-recolector, mitad migratorio y vive al este de la tribu Yome. Su tribu no es poderosa y la tierra es rica en oro. Es sólo que hay demasiadas minas de oro en esta área y a nadie le importan estas piedras de oro inútiles. La tribu con más oro se encuentra en el este del pueblo Macubi. Hay un gran número de tarahumaras que cazan de forma errática y se parecen a las ocho tribus de perros. La superficie terrestre del pueblo tarah también es grande, cientos de millas río arriba del río Mayo, ocupando el noroeste del desierto de Zacatecas. De hecho, no estaban lejos de la tribu Yorem, pero estaban bloqueados por las imponentes montañas de la Sierra Madre Occidental, lo que hacía imposible cualquier operación militar a gran escala. Su tierra no sólo era rica en oro, sino que también producía más plata. Coab sospechaba que la plata de la tribu Yorem probablemente provenía de transacciones con el pueblo tarah. Los nombres de estas tribus caóticas son más difíciles de pronunciar que los anteriores. Es realmente un dolor de cabeza. El guerrero de la tierra Arismal dijo en su corazón. En el camino, intentó memorizar estos nombres y clasificarlos de forma sencilla. Las tribus a lo largo de la costa noroeste, de sur a norte, son los Totone, Mayo y Yaqui. Los tres viven en estuarios costeros, se conforman con plantar y cazar peces marinos, y sus poblaciones también son relativamente grandes. Más al noroeste a lo largo de la costa, a medida que llueve cada vez menos, están los pueblos esri que aún no han contactado, los semicazadores, y los del desierto que están completamente cazando. Bueno, estas son las cinco tribus costeras. Al este está la frontera del páramo, y hay dos tribus similares a las caninas. Coab reflexionó en su corazón y miró hacia las montañas del este. Había trabajado con la legión Guaquilí y quedó impresionado por la resistencia de los descendientes caninos. Escuché que la gente de Tara corre mejor y puede perseguir pavos salvajes y cansarlos hasta morir. Suena como lobos salvajes. En la frontera del páramo oriental, hay dos grupos, los Mercubi y los Tara, los cuales se parecen a los caninos y deambulan por el árido páramo. A veces cultivan, a veces cazan, no tienen residencia fija, se mueven todo el año y también se pelean entre sí. En términos relativos, el pueblo Mercubi está ubicado en el borde del desierto y tiene un mayor grado de asentamiento. Enviarán miembros de la tribu aquí para comerciar. Finalmente, hay dos grupos del norte, los opatas y los apaches. Uno parece estar más organizado y el otro debería ser más capaz de luchar. En las montañas del norte, el pueblo opata estableció pequeñas ciudades-estado e inicialmente formó una alianza. Su artesanía en metal ha tomado forma inicial, sus telas de algodón y artículos de cobre son abundantes y pueden enviar caravanas para comerciar con los ministerios circundantes. Más al norte, se rumorea que existe una tribu de cazadores feroces llamada los apaches. Se dice que este nombre proviene de algunos pueblos más al norte. En su idioma zuli, el nombre significa enemigo. El pueblo opata reconoció el nombre y consideró a los apaches como sus enemigos. ¡Qué vasta tierra del norte! Coab respiró hondo y suspiró en su corazón. Sin haber hecho un viaje así, nunca habría imaginado que el mar es tan vasto, el norte es tan vasto y hay tantos grupos étnicos en el mundo. Después de pensar por un momento, volvió a inclinar las orejas y escuchó la conversación entre el viejo Ki y Shanin. ¡Ah! Amigo, una canasta de pedernales, cinco lanzas o dos trozos de tela. Este precio no es bueno, es demasiado alto. Chihuaco parecía preocupado. Hay tanto carbón aquí que extraerlo no cuesta casi nada, pero la otra parte cobra un precio muy alto. Es más, el carbón es un consumible que desaparece una vez quemado. ¡Ja! Extranjeros, estos son los pedernales que dejaron los antepasados de nuestro pueblo y aquí. Aunque hay muchos de ellos, son regalos dejados por nuestros antepasados. Contienen el poder de la montaña sagrada. ¿Cómo se pueden intercambiar fácilmente? En nuestra Yomeida así es como la tribu comercia con pedernal con tribus extranjeras. Los ojos de Monta Miguel Weibo brillaron, pensando mentalmente. Miró la lanza en la mano de Chihuaco y dijo con una sonrisa. El pueblo opata también nos venderá lanzas similares con cabezas de cobre rojo y cinco pedernales por canasta. De hecho, no nos faltan armas. La tribu Yome es la más poderosa y no hay nada cerca que pueda amenazarnos. Tribu. No nos importa el oro, la plata o las piedras. Son simplemente piedras inútiles y comunes. Pero a la tribu les gustan mucho y, a cambio, pueden ser más baratas para ti. ¡Ah! Nuestras lanzas son diferentes a las de los opatans. Son fuertes y afiladas. Chihuaco explicó, pero al ver la mirada impasible en el rostro de Shanging, no dijo más. No había mucho algodón en el barco, pero hubo que reemplazar algunas cestas más de pedernal y devolverlas a su majestad. Dudó un momento y, con cierta precaución, finalmente volvió a preguntar. Amigos, venimos de un lago lejano y rico. La tribu del lago produce gemas del lago, verdes, rojas, azules y amarillas. ¿Piedras preciosas, eh, las quieren? El carbón bituminoso negro y gris se esparció por los campos, enterrado más profundamente bajo la tierra. El grupo de personas estaba en el montículo de carbón, mirando el campo de pedernal frente a ellos, discutiendo el comercio entre la tribu y el reino por primera vez. ¿Piedras preciosas? ¿Tu tribu produce piedras preciosas? ¿Hay algún color? Montamiguel vio se sorprendió un poco cuando escuchó las palabras de Chihuaco. Miró atentamente la ropa sencilla de los viejos milicianos y dijo vacilante. Si realmente tienes gemas rojas o verdes, a los líderes de la tribu y a los sacerdotes les gustarán y estarán dispuestos a cambiarlas por pedernales. La tribu y o me utiliza el pedernal y respeta las llamas de sus antepasados, por eso les gustan los complementos rojos o amarillos. Pero no faltan oro y cobre en la tribu. Las joyas amarillas son muy comunes, mientras que las gemas rojas son preciosas. Ruby también es venerado por las tribus de las tierras baldías de Oriente, ya que representa el cielo y la tierra divinos, al igual que los descendientes de los perros guaquilíes. En cuanto a la esmeralda, es una preferencia común entre las tribus costeras, las tribus montañesas, las tribus de la meseta mexicana e incluso las tribus mayas. Simboliza la vida eterna y también contiene la sabiduría del alma. Es muy respetado por los jefes nobles, sacerdotes y brujos. Desde este punto de vista, no importa dónde se encuentren geográficamente, estas tribus costeras en realidad pertenecen al círculo cultural de Mesoamérica. En ese momento, no había mucha astucia en el comercio entre las tribus. La mayoría de las veces, ambas partes se confiesan sus necesidades e intercambian directamente cosas por cosas. Chihuaco asintió al escuchar esto, miró a Puap y ordenó. Lao Pu, dame dos de las gemas que tienes. Eh. Viejo Ki, ¿cómo supiste que tengo gemas? Pu se sorprendió. Inconscientemente extendió la mano y presionó su pecho, sintiendo la dureza y solidez de las gemas debajo de su túnica. Ja. Todos los suministros intercambiados en el camino vinieron de tus manos. Un ratón se coló en el granero, ¿cómo puede tener hambre todavía? Chihuaco entrecerró los ojos y frunció los labios. Luego, pareció solemne y dijo con voz profunda. Deja de moler. Consigue uno rojo y uno verde, date prisa. Punto Puap sonrió coquetamente. Se llevó la mano a los brazos, tocó algunas gemas, las miró con atención y luego volvió a colocar las dos piezas adicionales. Luego, lentamente entregó su mano y se quejó en su boca. Este viaje es sobre vida o muerte, así que conseguir algunas gemas no es nada. Tienes que reponerlas más tarde. Chihuaco tomó la gema en su mano, la miró por un momento y luego se la entregó a Montamiguel Bio. Amigos, esta es la joya de nuestra tribu en el lago. Es brillante y hermosa, pura y translúcida, bien. Hum. Montamiguel Weigo tomó las dos gemas y las miró una y otra vez durante un rato, con una expresión de sorpresa en su rostro y una voz de admiración. Ancestros. Las gemas de tu tribu son realmente buenas. El color es brillante y puro, y son tan grandes que parecen huevos de quetzal. Chihuaco sonrió con confianza. Observó cuidadosamente la expresión de Weigo y no vio demasiada codicia en los ojos de la otra persona, por lo que asintió en secreto y se sintió un poco aliviado. De hecho, todavía tenía algunas joyas superiores del tamaño de huevos de ganso en la mano. Solo estuvieron expuestas una vez en Troys Rivieres en la desembocadura del río Alemán, pero fueron atacadas por la tribu Tecos del Norte, y él. Nunca más me atreví a sacarlos. Antes de que la flota partiera, su majestad le entregó una bolsa de gemas. Originalmente pensó que era una pequeña bolsa de tela, pero cuando la recibió, descubrió que era una bolsa grande que pesaba decenas de kilogramos, llena de varios tipos de gemas, grandes y pequeñas. Los colores de estas gemas son todos igual de profundos, igual de puros y las formas también son muy regulares. A medida que la flota avanzaba, Chihuaco era cuidadoso y personalmente inspeccionaba estas valiosas pertenencias de vez en cuando. Después de ver más, se recuperó del shock y poco a poco empezó a tener algunas conjeturas sobre el origen de la joya en el lago. Sin embargo, mantuvo estos pensamientos en silencio en su corazón y nunca se los mencionó a nadie. Dijo Chihuaco con una sonrisa en su rostro, mirando la mano de Weibo que sostenía la gema con fuerza, y dijo amablemente. Amigo, si te gustan estas dos gemas, te las regalo. ¿Ah? ¿Dámelo? Al escuchar esto, el rostro de Weibo mostró alegría. Después de dudar por un momento, metió la gema directamente en el carcaj de su cintura. Los guerreros veteranos de las tribus del noroeste generalmente saben lanzar lanzas o cazar con arcos. Relativamente hablando, los arcos de caza son un poco menos potentes, pero más seguros. A partir de hoy, eres mi amigo, Monta Miguel Weibo. Amigo, está bien, está bien. El viejo miliciano asintió repetidamente, su vieja sonrisa se convirtió en una flor, lo que hizo que la gente se sintiera muy amigable. Buenos amigos, ¿qué pasa con tu tribu? Cambio. Cambia pedernal por gemas. El líder y el sacerdote de la tribu estarán de acuerdo. Está bien. ¿Cómo lo cambio? ¿Cómo cambiar? Al escuchar esto, Weibo pensó por un momento y se rascó el cabello. Estaba un poco indeciso. El pedernal tribal, a diferencia del mineral de oro y el mineral de cobre, no es demasiado laborioso de extraer. También es una minería a cielo abierto sin ningún peligro. Siempre que traigan a algunos miembros de la tribu con palas de piedra, se pueden cosechar docenas de cestas en un día. Sin embargo, de acuerdo con las reglas transmitidas por la tribu, el campo de pedernal se hereda de los antepasados y siempre ha sido patrullado y protegido por guerreros. Excepto para las necesidades de los pueblos tribales, no se puede extraer a voluntad. Al comerciar con extraños también hay que pedir una remuneración adecuada. Después de un tiempo, a Weibo se le ocurrió un número que podía decidir por sí mismo y consideró justo. Amigo, después de todo, el pedernal es un regalo de los antepasados. También hay reglas en la tribu. Entonces, ¿una gema se puede cambiar por dos o tres cestas de pedernal? ¿Una gema, tres cestas de pedernal? Chihuaco pareció sorprendido. Este número era mucho mayor de lo que esperaba. Punto Weibo frunció los labios, pensando que Chihuaco era demasiado pequeño. Después de todo, había tantos pedernales cerca como tierra. De hecho, era demasiado fácil para la tribu desenterrar los pedernales. Apretó los dientes y cambió sus palabras avergonzado. Por el bien de nuestros amigos, agreguemos media canasta. El líder es muy estricto con el comercio de pedernal. Se cambia una gema por tres canastas y media de pedernal. U, tres canastas y media, eso es todo. Chihuaco se rascó la cabeza. Se estima que una cesta de pedernal pesa unos 60 o 70 kilogramos, y tres cestas y media unos 200 o 300 kilogramos. Kuap miró la expresión del viejo Ki y sonrió. Laoki, ¿por qué no puedes entenderlo? Chihuaco se sonrojó. Después de todo, era un miliciano, a diferencia de Kuap, que era un guerrero y tenía algunas habilidades aritméticas. Miró a Laoku, sintiéndose secretamente enojado en su corazón. Después de regresar a casa, quería pedir ayuda a los sacerdotes del campamento y aprender algo de matemáticas. Amigo, está bien, está bien. Una gema, tres cestas y media de pedernal, cámbiala. Queremos cambiarla por 20 cestas, así que te las daré, eh, seis gemas. Kuap sonrió y respondió con una sonrisa en su rostro. De toda la flota, a excepción del sacerdote del barco Merkat, era el más culto. Weibo aplaudió y calculó que era más o menos lo mismo. De las seis gemas, dos fueron entregadas al jefe, dos al sacerdote, una al médico brujo y la restante se quedó para él. Está bien. Amigos, hagámoslo. Nuestros antepasados han sido testigos de que cuando los ciervos salvajes se encuentran en las montañas, se tocan la frente. Somos amigos que intercambiamos cosas, no enemigos que compiten entre nosotros. Mientras hablaba, Weibo bajó la cabeza y apuntó con la frente hacia Chihuaco. El viejo miliciano quedó atónito. Al pensar en la cabeza de venado del jefe Callan, de repente comprendió. También bajó la cabeza, tocó la frente de Weibo y la presionó con fuerza. Ancestros testigos. Amigo, buen ciervo, buen amigo. Los dos siguieron la etiqueta local y bajaron de la colina del carbón. Luego, la flota del reino intercambió veinte cestas de carbón y añadió un poco de agua, llenando las tres grandes galeras hasta el borde. Una vez cerrado el trato, no hubo celebración y Chihuaco no se quedó mucho tiempo. Simplemente miró profundamente las grandes aldeas junto al mar y el espeso humo negro del pedernal ardiendo. Pedernal. Carbón. Campo de pedernal. Gran mina de carbón. Tres mil guerreros tribales, murmuró Chihuaco. Tenía el valo presentimiento de que su alteza valoraba más las minas de carbón que el oro y la plata. Después de mucho tiempo, el viejo miliciano suspiró y dio órdenes a los marineros del barco. Dividióse en dos equipos y turnaos para remar. Luego, quédate en la costa y continúa hacia el noroeste. Alabado sea el señor Dios por dejarnos pasar a través de las olas. Alabado sea el señor Dios por llevarnos a través de las olas. Los marineros y guerreros gritaron al unísono, llenos de piedad. Posteriormente, la flota de exploración del reino partió nuevamente, dirigiéndose hacia el desconocido noroeste, ampliando las fronteras del mundo. Tres días después, la flota llegó a la bahía a más de doscientas millas de distancia y se encontró con los Guaymas, una pequeña tribu costera. El jefe Kayan mencionó una vez que los Guaymas eran una tribu del pueblo y aquí y mostraron respeto a la tribu Iome, pero se casaron con el pueblo Esri. Su forma de vida es establecerse junto al río y cultivar mientras envían pescadores y cazadores. La flota del reino se detuvo por un tiempo, repuso algunas frutas y, con la ayuda del nuevo guía Shantiao, pidió noticias sobre el mar del noroeste. La isla llena de aves marinas, la gran isla transformada por tortugas gigantes, no está muy al noroeste. La verás a lo largo de la costa. Definitivamente la verás. Al escuchar esas noticias, todos en la flota estaban de muy buen humor. Chihuaco parecía feliz, mientras descubriera la tierra santa de las aves marinas, su camino a casa estaría al alcance de la mano. Sin embargo, todavía tenía algunas dudas sobre lo que decía la tribu local. Definitivamente lo verás a lo largo de la costa. El viejo miliciano insistió en su pregunta y siguió avanzando con la flota. Esta zona es tranquila, el agua es extremadamente tranquila y la velocidad del barco es extremadamente estable. La flota tardó otros tres días en recorrer trescientas millas. Los pájaros voladores en el cielo, al igual que las nupes en el cielo, llamaron la atención de todos primero. Los marineros y guerreros estaban entusiasmados y reunieron fuerzas para remar más rápido. En dos cuartos de hora, una isla de color blanco grisáceo particularmente espectacular, como una tortuga gigante posada en el mar, apareció frente a la flota del reino. Señor Dios, es realmente una isla grande como una montaña. El agua y el cielo son vastos y vastos, y enormes islas se vislumbran en el cielo. El viejo miliciano chihuaco se quedó en la proa de la galera, estupefacto, contemplando la repentina aparición de la gran isla. A medida que se acercaba la flota de expedición, la gran isla gris se hizo cada vez más grande hasta que llenó por completo la vista de todos, bloqueando las olas a ambos lados de la costa. Sacerdote Mecat, ¿puedes estimar qué tan grande es? El sacerdote del barco, Mecat, cerró un ojo, estiró el brazo e hizo una estimación con el pulgar en el costado. Pronto, informó las cifras con sorpresa. Capitán, tiene al menos cien millas de largo y decenas de millas de ancho. Se estima que el pico de la isla tiene más de mil metros de altura. De verdad, ¿qué isla tan grande y milagrosa? Casi no había islas en el camino. ¿Cómo pudo aparecer de repente una isla tan grande? ¿Podría ser que realmente fue transformada por una tortuga gigante divina? Chihuaco murmuró para sí mismo, el shock en su rostro no se había disipado, y pensó un poco más. No es de extrañar que la gente de Guayma dijera que definitivamente veremos esta gran isla de aves de montaña. ¿Cómo se llama esta isla? Jefe, la tribu Guayma lo llama Taegg. ¿Qué, torre? ¿Qué significa? Bien, Shantia o cavado se rascó la cabeza. No sabía lo que significaba. Sólo tenía una vaga impresión. Echó un buen vistazo a la isla que tenía delante y luego empezó a utilizar el idioma de Sri Lanka que conocía libremente. Tayok. Probablemente significa isla grande, imponente y sagrada con muchos pájaros. La isla Tao se conoce más tarde como isla tiburón en la costa noroeste de México. Es la isla más grande del Golfo de California y de todo México, con una superficie de 1200 kilómetros cuadrados, aproximadamente la mitad del tamaño de Shanghái. Toda la isla también se abrió como reserva natural de aves en generaciones posteriores debido a las numerosas aves marinas que la habitan. Ah. De hecho hay muchos pájaros, muchos, muchos pájaros grandes. Cuando la flota llegó al borde de la isla Taoek, el sonido ensordecedor del canto de los pájaros llegó desde todas direcciones y se perdió tranquilamente en la distancia. Chihuaco levantó la cabeza y vio miles de aves marinas sobrevolando la isla. Extienden sus alas y se elevan de vez en cuando, y luego suben y bajan verticalmente, posándose en las montañas grises y marrones en el medio de la isla, como elfos que custodian la misteriosa isla. Bueno, es tan difícil recordar la torre, la isla, la isla. Es una montaña tan alta y hay tantos pájaros. Chihuaco echó un vistazo a las imponentes montañas y las bandadas de pájaros que cubrían el cielo, y rápidamente tomó una decisión. Le dio una palmada en el hombro acabado junto a él y dijo con una sonrisa. Cabado, ¿por qué no ponerle tu nombre y llamar la isla Shantiao? Jaja, tomamos Shantiao y fundamos la isla Shantiao, y la gente en el futuro te recordará. Este soy yo. Isla Shantoro. Cabado miró al líder riendo con los ojos muy abiertos, sin saber si agradecerle o no. El viejo miliciano no hizo caso. Rápidamente dejó a un lado su sonrisa y miró fijamente la extraña gran isla, su expresión revelaba sus pensamientos. Esta gran isla que apareció de repente es probablemente lo que su majestad nos pidió que buscáramos, un lugar sagrado para las aves marinas, ¿verdad? Una isla llena de aves marinas y rocas solidificadas por guano. Grieta. Todos observaban desde el barco, con los pájaros volando en círculo sobre sus cabezas. Después de quedarse un poco más, los finos excrementos de pájaro, con olor a libertad, cayeron del cielo como gotas de lluvia. ¡Ca, ca, ca! ¡Ah, maldita sea! Wittupua de repente se tapó los ojos y bajó la cabeza. Intentó con todas sus fuerzas limpiarse la cara, pero la cosa húmeda estaba por todas partes. Afortunadamente, esto sólo parece repugnante, pero en realidad no huele demasiado y tiene un ligero sabor salado. Era el olor a fosfatos de los excrementos de pájaros lo que reparaba el maloliente amoníaco. ¿Eh? ¿Un toque de sabor salado? ¡Maldita sea! Wittupua quedó atónito y luego escupió salvajemente. ¡Ba, ba, ba, ba! ¡Maldito pájaro, maldita caca de pájaro! Infinidad de pájaros, piedras de guano año tras año. Chihuaco extendió la mano para cubrirse la frente. Después de un rato, se dio vuelta una y otra vez, mirando la suavidad verde y blanca en el dorso de su mano, y luego las muchas rocas de color blanco grisáceo donde se posaban los pájaros. Los colores de las rocas aquí son muy diferentes a los de la ruta de navegación. El viejo miliciano guardó silencio, con una expresión de iluminación en su rostro. Luego, miró a Puap que tosía fuerte y una sonrisa apareció en su viejo rostro. Viejo tú, cuando caen excrementos de pájaro en tu boca, es un regalo de Dios y una buena señal. ¡Ah! ¿Buen augurio? ¡Mierda! ¿Por qué no pruebas este buen augurio? ¡Ja ja, por supuesto que es una buena señal! ¡Es una buena señal volver a casa! ¡Hay tantas aves en la isla, tanto guano y tan poca lluvia! Chihuaco miró alrededor de la isla y vio muy poco verde en la vegetación. Pensó en lo que había visto en el camino. Mientras navegaba hacia el noroeste, las precipitaciones disminuyeron significativamente y el camino se volvió cada vez más desolado, e incluso las aldeas grandes ya no podían sustentarse. Cuando llegaron cerca de esta gran isla, las tribus circundantes habían pasado del pueblo y aquí asentado al pueblo es ríse mi cazador. Naturalmente, aquí llueve sorprendentemente poco, probablemente sólo una o dos veces al año. Su majestad ordenó que si hay muchas aves y guano, y no llueve, esta es la tierra santa para las aves marinas que buscamos, la isla guano. ¡Ah! Viejo aquí, ¿estás seguro de que este es el lugar que su majestad nos pidió que buscáramos? Bueno, creo que lo parece. Verá, las palabras de su majestad están bien, y las tribus circundantes también conocen este lugar. Al menos, debería poder usarse para negocios, ¿verdad? Chihuacos se tocó el viejo rostro arrugado y habló pensativamente. El anhelo de nostalgia surgió en su corazón, y el viaje por este camino, aunque no sabía que estaba a miles de kilómetros de distancia, fue realmente difícil. Quería volver y echar un vistazo a su tonta hija Lwey, y también quería darle algunas nalgadas a su yerno obesity. Era sólo una orden de su majestad, pronunciada a la ligera, pero era como una montaña, presionando sus anchos hombros oye. Dios ciego. Vayamos a la isla y echemos un vistazo a las rocas de la isla. Todos atracaron inmediatamente en el sur de la gran isla y aterrizaron en una playa suave. Tan pronto como aterricé en la isla, un leve olor me golpeó la cara. El olor no es muy malo, pero sí un poco acre, difícil de describir en detalle. ¿Eh? Este olor. Cuar resopló, algunos recuerdos aparecieron en su rostro. Es un poco como el viejo montón de estiércol en las afueras de la ciudad de Kinkongkang que ha estado acumulado durante décadas. Laoku, que los guerreros tengan cuidado. Este es el territorio del pueblo Esri, y puedes encontrarte con ellos. Si los encuentras, no es el primer paso y trata de mostrar buena voluntad. Lo sé. Pero ¿cómo pueden algunas tribus cazadoras ser oponentes de los guerreros del reino? Es mejor si no tienes ningún conflicto. Ya que sacamos a los hermanos en una sola pieza, tenemos que recuperarlos en una sola pieza. En el camino, ya nos hemos roto en pedazos. Bueno. Coapa sintió y dio órdenes a los treinta o cuarenta guerreros prepechas que desembarcaron. Sois un equipo de cinco. Ve y mira a tu alrededor para ver si hay tribus o salvajes en la isla. Ponte tu armadura de cuero y trae un gran arco. Si te encuentras con una tribu, no ataques primero. Intenta ser amigable. Entonces trae las carácolas, toca la trompeta si es necesario. Dios lo bendiga. Los guerreros inclinaron la cabeza, saludaron y se dispersaron. Esta isla es enorme y está atravesada por montañas, por lo que será necesario un gran esfuerzo para explorarla con claridad. El viejo miliciano miró las imponentes colinas cercanas y estimó que tenían al menos 700 u 800 metros de altura. Pensó por un momento y miró hacia atrás. Sacerdote Mecat, pediré a algunas personas que lo sigan y suban al pico de la montaña cercana para medir el tamaño de la isla. Como usted ordene, capitán. Mecat asintió respetuosamente, sumisa ante Chihuaco. Tomó algunas herramientas simples y sugirió nuevamente. Pasaré la noche en esa montaña para poder medir el ángulo de la estrella polar y determinar nuestra posición. Está bien. Probablemente no haya bestias feroces en la isla, pero ten cuidado con las posibles tribus. Dios te bendiga. Dios los bendiga. Todos se pusieron a trabajar. Los marineros eligieron un terreno elevado y se prepararon para construir un campamento sencillo y pasar la noche en la isla esta noche. La piedra del guano. Chihuaco murmuró en su boca, vagó un rato y finalmente encontró un montón de rocas grises y marrones. El montón de rocas estaba cubierto de excrementos de pájaros, y había un pájaro brillante posado sobre él, mirando con curiosidad al visitante. Chirrido, chirrido. Chihuaco bajó su viejo rostro, imitó la voz de Mewitauk y rugió con voz ronca. Susto. Chirrido. El pájaro de repente se estremeció, agitó sus alas y se fue volando sin mirar atrás. Ja ja. El viejo miliciano se rió. Por alguna razón, hoy se sentía particularmente feliz. No podía esperar para caminar hacia la pila de rocas, extendió la mano, recogió un trozo de grava y lo apretó con fuerza unas cuantas veces, hasta que la grava se convirtió en grava pequeña. No duro, muy crujiente, un poco blando. Chihuaco se quedó mirando el polvo que tenía en la mano, reflexionó un rato y luego bajó la cabeza para probarlo. Pero volvió a pensar en algo y se detuvo inmediatamente. No. Si es verdad, es mejor dejar que Laopu lo haga y atribuirle todo el mérito. No quiero volver a hacerme a la mar, Laoku, Laoku. Ah. Viejo Ki, ¿por qué me llamas? Quab levantó la vista cuando escuchó esto. Estaba sentado con las piernas cruzadas sobre una piedra, mordisqueando el fruto de un cactus. El sabor agridulce cae en tu boca, haciéndote sentir renovado. Ven aquí, date prisa, es un negocio. ¿Eh? Quab se rascó la cabeza, se comió la fruta dos veces y se acercó. Laopu, extiende la mano, vamos, puedes probar estas migajas. ¿Qué? Quab extendió la mano sin comprender y tomó algunos trozos de color blanco grisáceo y amarillentos. Pruébalo. Sí. Lámelo y mira si se derrite y a qué sabe. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Quab estaba confundido. Bajó la cabeza y abrió la boca para lamerla cuando de repente se despertó. Maldita sea. Maldita sea. Viejo Ki, bastardo. ¿Qué es esto? ¿Son excrementos secos de pájaro? Chihuaco reprimió una risa, meneó la cabeza y dijo la verdad. Yo tampoco lo sé, así que te dejaré intentarlo. Si no lo pruebas, yo no lo probaré aunque me mates. Quab parecía enojado y estaba a punto de tirar los pedazos rotos. Viejo Tu, si esta es la piedra de guano que su majestad está buscando, será un gran logro. ¿Eh? ¿Qué? ¿Un gran logro? Pu hizo una pausa, luego apretó la mano y la retiró. Luego, miró con sospecha las discretas piezas que tenía en la mano. ¿Son estas las piedras de guano que su majestad está buscando? Según la leyenda, hay bendiciones del Señor Dios que pueden aumentar el rendimiento de las tierras agrícolas. ¿Pero no están estas piedras por todas las montañas e islas? ¿Podría ser que todas tengan el poder de la cosecha? ¿Cómo lo sé? Por supuesto, sólo su majestad sabe acerca de la revelación divina de su majestad. Señaló casualmente hacia el noroeste y viajamos miles de millas hasta el horizonte. Chihuacos frunció el ceño y sacudió la cabeza. Luego, con una leve sonrisa en su viejo rostro, preguntó en voz baja. ¿Qué te parece, Laopu? ¿Quieres probarlo? Si no quieres probarlo, lo haré yo. Cuando llegue el momento, el crédito por descubrir la piedra divina se me acreditará a mí. Gusto. Puab rápidamente abrió la boca y se echó un puñado del polvo triturado en la boca. Entonces, quedó atónito y de repente apareció una expresión amarga en su rostro. ¡Uh! ¡Ah! ¡No! ¡No lo escupas todavía! Probémoslo con cuidado para poder decírselo a su majestad. Punto. Puab inmediatamente volvió a cerrar la boca y su rostro se volvió del color del hígado de cerdo. Después de un rato, escupió fuerte. ¡Va! ¡Ah! ¡Maldita sea, se me derritió todo en la boca! ¡Ja ja! Chihuaco no pudo evitar reírse. ¿A qué huele? ¡Va! ¡Va! ¡Ah! Es salado, astringente y amargo. No huele mal. ¿Eh? ¿La estruvita no apesta? Los dos se miraron, ambos inseguros de sus mentes. ¡Viejo Ki! ¿Es esta la estruvita que su majestad está buscando? ¡La Oku! ¡Pregúntame! ¿A quién debería preguntarle? ¡De lo contrario! ¿Por qué no pruebas con otras piedras? ¡Ja! ¿Quieres que lo pruebe otra vez? Puab parecía insatisfecho. Entonces, sus ojos brillaron y miró hacia la costa este. ¡Viejo Ki! ¿Crees que la gente de Esri que está cerca lo sabe? Si puede fertilizar sus campos, ¿no lo usarían? La gente de Esri solo caza y pesca, pero no sabe cultivar. ¿Qué sabes tú? ¡Hmph! Solo toma a algunas personas de Esri y preguntarles. ¿Han vivido en esta área durante cientos de años? Definitivamente sabrán algo. Frente a la roca donde se posaban los pájaros, los dos discutían con voz profunda, sin poder decidirse por un momento. De repente, un sonido agudo de caracola sonó no muy lejos, haciendo eco en toda la isla, asustando a los pájaros. ¡Di-di! ¡Di-di! ¡Di! El número corto de la caracola indica el enemigo. ¡Seco! Pero en un instante, el viejo miliciano chihuaco tuvo una dura lanza en sus manos. En la mano del guerrero del polvo Puap, sostenía con fuerza una daga de bronce. Ambos llevaban armaduras de cuero y, aunque en ese momento estaban charlando y riendo, ambos mantuvieron la vigilancia de los veteranos. En un momento, decenas de marineros se reunieron alrededor, vestidos con armaduras de algodón y cuero y sosteniendo lanzas y arcos. Todos se reunieron por un momento, se prepararon para la batalla y se apresuraron hacia la dirección donde sonaba la bocina. La ardiente luz del sol cae sobre las montañas áridas, iluminando las rocas grises con un halo. Toda la cadena montañosa de la isla es de color marrón amarillento, con valles estrechos que se forman entre lo alto y lo bajo. El camino del valle está escasamente cubierto de vegetación y no hay refugio excepto las montañas a ambos lados. Los pájaros dando vueltas y cantando sobre las montañas llenaron los oídos de todos y taparon el sonido de la caminata. De vez en cuando, un ciervo salvaje pasa saltando a lo lejos, pero siempre se mantiene alejado de la gente y está extremadamente alerta. Este es un hábito transmitido después de haber sido cazado durante generaciones. Después de pasar un giro como este, dos grupos de soldados con armas en mano y expresiones de alerta se encontraron de manera inesperada e inesperada. Más de una docena de guerreros es ritir en el pelo largo, el torso desnudo, visten ropa en la entrepierna y están armados con arcos de caza, lanzas arrojadizas y lanzas cortas. Eran un equipo de caza de la tribu. Sostenían sus armas atentamente y observaban a los cinco extraños guerreros no muy lejos. El viejo cazador que iba a la cabeza llevaba un sombrero de paja con plumas y un tambor de piedra enrollado alrededor de su cintura. Dio dos pasos hacia adelante, miró la extraña ropa de la persona de enfrente y luego preguntó bruscamente. ¿Quiéame? ¿Quiéame? ¿Quién eres? La estructura de las oraciones del esri es diferente de la de otras lenguas tribales y las palabras y frases importantes se colocan primero. Al escuchar la pregunta, los guerreros prepecha se miraron entre sí. El idioma del otro lado era completamente diferente al nahua, y no tenía nada que ver con el prepecha. No entendían ni media palabra. El líder del equipo vaciló por un momento, luego dio un paso adelante y encaró directamente al otro líder. Bajó el arma que tenía en la mano para expresar su amabilidad y luego respondió en voz alta en prepecha. Oji, Kunguripua. Oji, Kunguripua. Nosotros, amigos. Taegk, Ant-Komkaak. Taegk, Ant-Komkaak. Taegk, tierra ancestral, de los Komkaak. El pueblo Komkaak es como se llama a sí mismo el pueblo esri, que en términos generales significa gente del desierto, gente que migra al sur o gente que caza. Los capitanes de ambos bandos estaban separados por más de diez pasos, gritándose constantemente y tratando de hacer gestos con las manos al mismo tiempo. El viejo cazador soltó las palmas de sus manos y gritó varias veces, pero nunca obtuvo una respuesta comprensible. Luego, con una expresión seria en su rostro, agarró su arco, una expresión amenazadora en su rostro, y sus gritos se hicieron cada vez más fuertes. Tinti-Kan-Tao. Tinti-Kan-Tao. Lejos, lejos. Oji, Kunguripua. Somos amigos. Tinti-Kan-Tao. Fuera de aquí. Ante, Tinti-Kan-Tao. Fuera de nuestra tierra ancestral. Oji, Kunguripua. Somos amigos. Y-Tak. Y-Tak. El viejo cazador parecía enojado. Miró los altos picos de la isla, que eran el lugar de bendiciones sagradas y el lugar donde los antepasados dejaron su herencia. En este momento, la tierra ancestral del pueblo Kungak fue invadida por una tribu extraña. Y-Tako. Mátalos. Mata. El viejo cazador rugió, agitó las manos hacia adelante con enojo y dio la orden de atacar. Luego, rápidamente disparó una flecha, golpeando al líder del escuadrón justo en la cara. El líder del escuadrón samurai gritó, se tapó los ojos y cayó al suelo. Se retorcía locamente de dolor, pero la oscuridad ilimitada surgió, desde sus ojos hasta su cerebro, ahogando al fatídico Tonali. Y-Tako. Mata. Más de una docena de Shri gritaron confundidos y avanzaron en tropel. Tres o cuatro cazadores empuñaban arcos de caza y apuntaban a los guerreros de enfrente. Los siete u ocho guerreros restantes blandieron lanzas cortas y cargaron desde ambos lados. ¡Fu! Casi al mismo tiempo, una flecha de cobre atravesó el cielo y se dirigió directamente hacia el viejo cazador que estaba al frente. El viejo cazador inconscientemente extendió la palma de su mano para bloquearlo, pero la flecha feroz se disparó directamente a través de su palma y penetró profundamente en su cuello. El rojo sangre se roció instantáneamente y el cadáver viviente cayó impotente, aportando un toque de humedad y brillo a la tierra amarilla marchita. El joven arquero de la última fila dejó caer el arco en el lugar después de disparar una flecha. Una distancia tan corta sólo le bastó para disparar la flecha preparada. Luego, sostuvo la caracola alrededor de su cuello e infló sus mejillas para soplar. ¡Di di! ¡Di di! ¡Di! El silbido de advertencia de la caracola fue urgente y estridente, resonó en el vasto cielo y se dirigió hacia la costa de desembarco. Los tres guerreros prepecha en la primera fila levantaron sus escudos y sostuvieron lanzas de bronce para protegerse unos a otros. Se dispararon con precisión tres o cuatro flechas de hueso, pero fueron bloqueadas por el escudo del guerrero o clavadas en diagonal en la armadura de cuero, casi sin causar daño. Todos los guerreros llevaban una fuerte armadura de cuero. Mientras protegieran sus rostros con cuidado, no serían derribados fácilmente por los suaves arcos del enemigo. ¡Y taco! Después de una ronda de flechas de hueso, los guerreros de la tribu Sri de ambos lados también se apresuraron hacia adelante. Gritaron fuerte y sacaron las lanzas cortas que tenían en las manos. En comparación con las habilidades de tiro precisas de los cazadores Sri, las lanzas cortas de los guerreros son muy inferiores. La mayoría de ellos estaban desorganizados y golpeaban en vano los escudos de los guerreros, como coyotes frenéticos. El guerrero prepecha de mediana edad en el centro es el de mayor rango y ocupa la posición central. Con expresión firme, agitó su escudo vigorosamente, desviando la lanza corta de un guerrero Sri. Luego, apuñaló la lanza de cobre ligeramente y atravesó con precisión el pecho expuesto del oponente. Luego rápidamente la sacó y de repente brotó una fuente de sangre. El guerrero Sri aulló miserablemente, se cubrió el pecho en vano, echó la cabeza hacia atrás y cayó. Frente a un oponente tan desarmado, la lanza no debe empujarse con demasiada fuerza, de lo contrario penetrará demasiado profundamente y quedará atrapada en las costillas y no podrá sacarse. Mientras los órganos internos puedan perforarse ligeramente, el dolor intenso y la hemorragia interna que seguirán inmediatamente harán que las personas pierdan su capacidad de lucha y luego les quitarán la vida sin piedad. PFF PFF Entonces, tres flechas de hueso de color rojo oscuro llegaron rápidamente, golpeando su hombro, pecho y brazo respectivamente. Los hombros y el pecho son zonas donde la armadura está engrosada y no han sido penetradas por arcos suaves. Solo la armadura de los brazos era delgada y la piel estaba rayada por flechas de hueso. Bien. El samurái de mediana edad no lo notó al principio y continuó peleando sin importarle. Un momento después, de repente sintió un dolor ardiente en el brazo, como un fuego, que ardía desde el brazo hasta el cerebro. Pero después de un rato, su visión se oscureció y se desmayó en el suelo. Itaco. Mata. Al ver al enemigo caer al suelo, los soldados esri restantes inspiraron su último coraje y se apresuraron hacia adelante. Alabado sea el señor Dios. Tan pronto como la formación de guerreros prepecha se dispersó, entraron en estrecho contacto con los guerreros tribales. Los tres guerreros restantes se volvieron feroces y feroces, y simplemente se dieron la vuelta y corrieron hacia adelante, confiando en la protección de sus armaduras de cuero para luchar cuerpo a cuerpo con los guerreros tribales. Dedícate a Dios. Mata. La brutal lucha duró más de diez respiraciones. Un guerrero fue alcanzado por varias lanzas que perforaron su armadura de cuero y penetraron profundamente en su abdomen. Tres soldados de Esri fueron atacados a quemarropa y asesinados apuñaladas uno tras otro. Más de diez guerreros tribales se partieron por la mitad y las personas restantes ya no pudieron aguantar, se dieron la vuelta y huyeron hacia el este. Quieren traer la información sobre la invasión de su tierra ancestral a la tribulo antes posible. El guerrero Esri tatuado también resultó herido y tropezó hacia atrás. Escapó por más de diez pasos y una acilada flecha de cobre zumbó hacia él, le atravesó la espalda y lo tiró al suelo. Entonces el único arquero prepecha capaz dio un paso adelante. Frunció los labios, se inclinó, sacó la daga de su cintura, apuntó al cuello expuesto del enemigo y lo apuñaló con fuerza. ¡Ah! Los ojos del joven arquero se pusieron rojos como la sangre. Con sus ojos rojos, miró alrededor del valle de lucha y todo lo que vio fue sangre. Después de una breve batalla, el pueblo Esri dejó ocho cadáveres. En cuanto al equipo de cinco hombres que patrullaba, dos personas murieron, una resultó gravemente herida y las dos restantes resultaron gravemente heridas. Era el único que podía caminar con sus heridas. La brillante luz del sol caía sobre la tierra profunda y la sangre brillante se extendía lentamente, como flores rojas balanceándose. Este es el primer encuentro entre el reino del lago y el pueblo Esri. En la cálida primavera de marzo, en la isla desolada y ácida, florece la sangre de la vida. El joven arquero se quedó mirando fijamente por un momento y se quedó sin comprender por un rato. Luego volvió a levantar la caracola que llevaba alrededor del cuello y la sopló alto. Didi. 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 Di. Didi. Didi. El número de caracola cambió de corto a largo. Su significado es. La alarma ha desaparecido, el enemigo ha sido derrotado. Didi. 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 La caracola del equipo guerrero sonó no lejos de las montañas. Chihuaco se detuvo, escuchó durante unas cuantas respiraciones y su expresión se relajó ligeramente. Les indicó a los marineros que aceleraran el paso y, después de pasar dos pasos de montaña, apareció de repente un sangriento campo de batalla. En el suelo de color marrón amarillento, yacían por todas partes más de una docena de cadáveres, convirtiéndose en charcos de color rojo brillante. Y donde se concentraban los cadáveres, dos guerreros prepecha heridos estaban acuclillados en el suelo, revisando algo con ansiedad. Maldita sea. Debe ser Sridog. Al ver que el equipo era atacado, Wittu Puap gritó fuerte, furioso. Buscó ansiosamente durante un rato y encontró un cadáver con una flecha en el ojo. Ese era el capitán del equipo de reconocimiento. Chikari. El corazón de Puap tembló. Dejó escapar un grito, se tambaleó y corrió hacia su secuaz caído. Fue degradado a la orilla del mar, con sólo una docena de subordinados de confianza, docenas de guerreros de la capital y trescientos guerreros del sur rendidos siguiéndolo. Desde que se hizo a la mar, ya había matado a dos de sus amigos cercanos, y ahora otro murió aquí. Fue realmente desgarrador. Ya sabes, estos compinches curtidos en la batalla son la columna vertebral de su ejército y la capital para futuros regresos. Este viaje para explorar el mar, aunque sea cerca de la costa, sigue siendo una oferta de primer nivel. Maldito perro Esri. Puap maldijo enojado y de repente se detuvo. Cuando volvió a pronunciar la segunda mitad de la frase, cambiaron su nombre. Chikari. Los ojos de Chihuaco saltaron al ver el miserable estado del cadáver. En lengua prepecha, Chikari significa tronco, que es algo similar al significado de su nombre. El viejo miliciano frunció los labios, dio un paso adelante y preguntó por los dos guerreros heridos que quedaban. ¿Qué acaba de pasar? ¿Fue un ataque de los Esris? Nos encontramos con un grupo de guerreros tribales Esri, posiblemente cazadores, y posteriormente fuimos atacados por ellos. El joven arquero apretó los dientes y dijo con amargura. En muchas tribus cazadoras, guerrero y cazador suelen ser la misma palabra, porque el arco y la flecha son habilidades esenciales para la supervivencia. No pudimos entender lo que dijeron en absoluto. El capitán bajó su arma y les expresó buena voluntad, pero el líder del pueblo Esri lo mató a tiros con una flecha. Entonces, el pueblo Esri vino directamente a matarlos. Había más de una docena de ellos y nosotros sólo cuatro, pero aún así los vencimos. Oro. Alabado sea el Señor Dios. Todos ustedes son guerreros valientes. Que las almas de los difuntos vuelen al reino de Dios en reposo. Para aquellos que murieron por la exploración, informaré a su majestad y pediré una generosa compensación. Chihuaco se puso serio, pronunció una rara oración e hizo una promesa solemne. Luego, preguntó con voz profunda. Te recuerdo, tus habilidades con el tiro con arco son muy buenas. ¿Tu nombre es Kexi? ¿El sapo que es bueno en el agua? Sí. Capitán. ¿Qué Shia sintió sorprendido? Su nombre es Kexi Koki, que es un sapo común en el campo. Si fuera la costumbre de la dinastía celestial, sería como el Gouro Goudan. En las creencias tradicionales, elegir ese nombre no es sólo un apodo para ganarse la vida, sino también una forma de comunicarse con los animales divinos, resistiendo así la invasión de monstruos en el mundo. Chihuaco se agachó y vio a un guerrero de mediana edad en el suelo rojo que aún no estaba muerto, pero tenía la cara roja y cayó inmóvil en coma. ¿Qué le pasa? Durante la batalla, el pueblo esri disparó una flecha roja, que debería ser venenosa. Fue alcanzado por dos flechas y murió pronto. ¿Flecha roja? Eso es todo. Kexi sacó una flecha de hueso y la punta de la flecha era de color rojo oscuro. Chihuaco frunció el ceño y olió la flecha con cuidado, oliendo sólo un leve toque de sangre. ¿Pájaro de montaña, qué tipo de veneno es este? El joven pájaro de la montaña miraba fijamente el trágico campo de batalla, con las manos y los pies temblando ligeramente. Chihuaco preguntó dos veces antes de que Shantiao volviera en sí. Tomó la flecha de hueso y la miró detenidamente durante un rato, incapaz de tomar una decisión. Más tarde, recordó la canción que había cantado su madre y de repente se dio cuenta. La poderosa tribu del desierto cría escorpiones y serpientes de cascabel. Los guerreros disparan flechas de color rojo oscuro, como los rayos del sol poniente, quitando la luz del enemigo. Estas son las flechas de los escorpiones y las serpientes de cascabel. ¿Qué? ¿Escorpiones y serpientes de cascabel? Jefe, la tribu es Rivive de la caza y tiene una población pequeña. No tienen habilidades de forja ni materiales para intercambiar. Sus flechas de hueso, las puntas de las flechas provienen de dientes de coyote y los astas de las flechas provienen de tallos de hierba. Los tallos y las plumas son tomados de aves marinas cuando luchas contra tribus enemigas, es difícil que estos arcos y flechas causen daños fatales. Para mejorar el poder de las flechas, las tribus más grandes domesticarán escorpiones y serpientes de cascabel. Las bestias venenosas te muerden. Luego, saca el hígado venenoso de la presa, perfora la flecha en el hígado y déjala en remojo durante unos días, luego sácala y sécala a la sombra. Será una buena flecha venenosa que puede almacenarse durante mucho tiempo. Haz flechas envenenadas. Chihuaco parpadeó, entendiendo otra capa de los peligros de la tribu del safari por el desierto. Luego, preguntó con entusiasmo. ¿Xan Yao, existe algún antídoto para ese veneno? ¿Podrá salvarse? U, veneno de escorpión versus veneno de serpiente. Yamatori miró a los ojos del guerrero inconsciente y luego tocó el rostro febril del guerrero. Dudó por un momento, luego respondió vacilante pero con firmeza. Esta flecha venenosa es muy nueva. Debería estar desesperado. Oye. Dios ciego. Chihuaco parecía triste y suspiró profundamente. Morir en esta tierra árida, a miles de kilómetros de casa. Es realmente el fin del mundo. Después de suspirar por un momento, de repente hizo una pausa, pensó en algo y preguntó bruscamente. ¿Xan Yao, dijiste que esta flecha venenosa es nueva? ¿Cuánto tiempo puede este tipo de flecha retener su veneno? Las flechas venenosas son más tóxicas justo después de secarse a la sombra. En este momento, las flechas deben envolverse e insertarse en la aljaba, fuera de la vista. Luego, dentro de cuatro o cinco días, las flechas venenosas serán muy tóxicas. Mientras a medida que la piel se rompe, será fatal. Después de eso, el veneno se disipará inexplicablemente y gradualmente ya no dañará a las personas. Después de dos semanas, solo se podrá usar para cazar pájaros y animales pequeños. Si te rompes la piel, morirás. Estas flechas se hicieron recién en cuatro o cinco días. Chihuaco parecía solemne y murmuró para sí mismo. Los pensamientos pasaron por su mente y el presagio del peligro volvió a su mente. Entonces, una tribu esriostil está a solo tres días de nosotros. No, el equipo de caza no irá en línea recta, debería estar a dos días de distancia. ¿En dos días? ¿Una tribu hostil de Esris? Puap acaba de llegar. Al escuchar esto, mostró una feroz intención asesina. Déjame llevar a los marineros a buscar esta tribu. Laoku, no seas impulsivo. Chihuaco negó con la cabeza. Miró hacia el este de la isla Shantiao, a través del estrecho de unas pocas millas, hasta el borde del continente. El continente del este está lleno de gris y amarillo. Es el desierto que se extiende de norte a sur y el Gobi se vuelve cada vez más desolado. Mira la costa este. ¿Quieres liderar a tus hombres y adentrarte en el desierto desconocido para buscar tribus hostiles en alguna parte? Pero. Puap se quedó sin palabras por un momento. Miró al continente hacia el este y preguntó con amargura. El pueblo esri atacó sin motivo y mató e hirió a los guerreros del reino. ¿Vamos a olvidarlo? Chihuaco se mordió el labio, la preocupación apareció en su rostro. Oye. El pueblo esri atacó con tanta determinación y escapó mucho. Me temo que volverán. H.M.P.H. Maldito esri dog. Si vuelven a llamar a la puerta, les cortaré la cabeza con mis propias manos. Puap sostuvo con fuerza la raga de bronce y la presionó contra su armadura de cuero, con una expresión asesina en su rostro. Chihuaco suspiró levemente y volvió a mirar al arquero con alegría. Sapo, ¿recuerdas lo que dijo la otra parte? Bien. Kexi se rascó la cabeza con la palma ensangrentada y se tiñó el pelo de rojo, luciendo honesto y feroz. Capitán, no recuerdo que... ¿Qué? Itaco. Por cierto, hay otra frase, Tayoc, un ter. ¿Tao? ¿No es este el nombre de la isla? Itaco, cante, ¿qué significan? Chihuaco estaba un poco confundido y miró al pájaro montañescavado que lo seguía. Cavado pensó por un momento y respondió vacilante. Itaco debería matarlos, matarlos. En cuanto a cante, parece ser la tierra, el suelo, también puede ser la tierra ancestral de la tribu. MMM. Chihuaco frunció el ceño y guardó silencio. Después de un rato, susurró para sí mismo. La isla Shaniao es tan especial. Si fuera la tierra ancestral del pueblo Esri, sería problemático. ¿Cuál es el problema? Son sólo algunas tribus salvajes con armas toscas, ropas a medio vestir y algo de valentía. El rostro de Puap estaba osco, la intención asesina hervía en su pecho y la daga que tenía en la mano no se aflojó en absoluto. Ya había inspeccionado los cadáveres y el equipo de los soldados de Esri y descubrió que ni siquiera había armaduras de algodón decentes ni armas afiladas de obsidiana. Estos salvajes sólo tienen lanzas de pedernal, arcos de caza flácidos y, como mucho, flechas de hueso envenenadas. Mataré a todos los que vengan. Vamos. Toma a los heridos graves y los cuerpos de los guerreros y regresa al campamento en el desembarco. Chihuaco bajó la mirada y ordenó con calma. Luego, miró el cuerpo del hombre Esri, hizo una pausa y volvió a decir. En cuanto a los cuerpos de estos Esris. Maldita sea. Córtales todas las cabezas y colócalas sobre montones de guano para advertir a los Esridogs. No. Caba un gran hoyo y entiérralos a todos adecuadamente. Coloca una tabla de madera, dibuja las runas del dios principal y deja un talismán de colibrí solar. Viejo Ki, tú. ¡Hum! Los ojos de Puap se abrieron y vio la expresión seria en el rostro del anciano Wiki. Resopló con frialdad, pero no dijo nada más. Todos siguieron rápidamente las instrucciones del capitán y enterraron apresuradamente al Esrimán muerto. Luego, se apresuraron a regresar al barco con los cuerpos de los guerreros y los heridos graves. ¡Don don don! Los tambores de la asamblea sonaron rápido y durante mucho tiempo. Por la noche, todos los guerreros que se habían dispersado para investigar regresaron y se pusieron de guardia. Todos examinaron la isla con detenimiento y no encontraron ninguna aldea Esri. Solo había montañas desoladas y deshabitadas y un largo río que corría de norte a sur. Solo el sacerdote Mecat quedó en la flota, y aún permaneció en la montaña para medir el ángulo de la estrella polar. La noche es oscura y la luz de la luna es tenue. El sol temprano es débil y el sol de la tarde es brillante. Al mediodía del día siguiente, el guerrero en coma finalmente no pudo aguantar más y exhaló su último suspiro. Pronto, se encendió un fuego preparado en la orilla del mar y los tres cadáveres fueron arrojados a fuego. Luego, el tenue humo negro se dispersó y se elevó hacia el vasto cielo, acompañado de oraciones en voz baja. La flota estaba a miles de kilómetros del reino y todo lo que pudieron traer de regreso fue un montón de polvo caliente. Mecat llegó a tiempo y presidió la ceremonia fúnebre para dejar ir el alma del guerrero al reino de Dios. Cuando el humo negro se disipó y todo volvió a ser polvo, lo informó seriamente. Capitán, nuestra posición actual está entre 28 y 30 grados de la estrella polar. Son unos 29 grados. Estrella polar 29 grados. Chihuaco asintió pesadamente, fingiendo entender. Bueno, ¿cuánto costaba cuando partimos? La desembocadura del río Tulsas, a unos 18 grados de la estrella polar. Es decir, navegar a más de 10 grados al norte. Chihuaco se jaló el cabello y refunfunó. Han pasado tres meses y solo hemos viajado 10 grados. Esto es demasiado lento. ¿Aún queremos seguir caminando hacia el norte? El viejo miliciano pensó un rato y quedó un poco indeciso. Preguntó de nuevo. Sacerdote Mecat, ¿no hace mucho, dónde estaba el lugar donde nos encontramos con la tribu Yorem? Recuerdo que el jefe de Erea dijo que hay muchas islas pequeñas con aves al oeste de allí. Tribu Yorem. Pueblo Mayo. Mecat sacó de sus brazos un rollo de precioso papel de cáñamo, en el que estaba registrada toda la astronomía e hidrología a lo largo del camino con densos símbolos y figuras. Capitán, hace 25, 26 grados en Beixim. Chihuaco volvió a asentir. Pensó por un momento y preguntó con incertidumbre. Sacerdote Mecat, ¿según qué grado puedes encontrar nuestra ubicación anterior? Capitán, el grado de la estrella polar sólo puede determinar el norte y el sur, no el este y el oeste. Sin embargo, hay otro marcador para el este y el oeste, y esa es la costa en el este. Mientras sigas la costa, puedo encontrar aproximadamente la ubicación anterior. Muy bien. ¡Qué maravilloso! Las estrellas en el cielo realmente pueden ayudar a la navegación. Su majestad está realmente inspirada. El viejo miliciano asintió repetidamente, parecía feliz y lo elogió sinceramente. Luego, dejó a un lado su sonrisa, lució majestuoso y tomó la decisión de un líder. Vaya a cavar algunas piedras por la tarde. Apila las rocas grises, amarillas, duras y blandas en la cabina inferior y tráelas a su majestad. Después de terminar, todos deben tener cuidado y pasar la noche en el barco. Alabado sea el Señor Dios, Él nos protegerá. Alabado sea el Señor Dios. ¡Que Dios los bendiga! Todos respondieron al unísono, mirando el sol en lo alto del cielo. Las oraciones devotas se extendieron por todas partes entre las imponentes montañas, asustando a una gran cantidad de pájaros, y luego desaparecieron en el cielo infinito. El mar y el cielo en el norte son tan vastos y aparentemente infinitos. El tercer día después de aterrizar en la isla Llamator y todavía fue pacífico. Las aves marinas extendieron sus alas en el cielo azul y las ballenas flotaban en las olas de color azul claro. Hay jabalíes saltando en la isla marrón y tortugas del desierto arrastrándose por el borde. Este es un santuario natural pacífico con el canto y la tranquilidad de todas las cosas. Durante cientos de años, el pueblo es rea considerado la isla Shaniao como su hogar ancestral, pero nunca construyeron una aldea ni dejaron grandes edificios. Quizás esto también esté relacionado con la falta de agua en la isla y la sequía que ocurre durante todo el año. Chihuaco, un viejo miliciano, dirigió la flota de sur a norte y rodeó la mitad de la isla Yamatori. Mecat determinó una vez más que la longitud de la isla grande era de unas 100 millas y el ancho de unas 60 millas. En tan solo un día de viaje siguieron apareciendo peces gigantes en el mar. Rociaron agua y gritaron junto a la flota, mirando con curiosidad los barcos que nunca antes habían visto. Los miembros de la tripulación se sorprendieron y oraron al Señor Dios uno tras otro. Luego se arrodillaron en la proa del barco para mostrar su respeto como mortales a los espíritus gigantes del mar. ¡Ah, tantos monstruos marinos! ¿Será que la isla Shantori es el fin del mundo? Chihuaco se sorprendió un poco. Nunca había visto tantas aves marinas, ni tantos peces gigantes. De hecho, hay un tercio de las especies de ballenas del mundo y más de 800 tipos de peces marinos en las aguas cercanas a la isla Tiburón. En la isla hay más de 500 especies de animales, la mayoría de las cuales son aves. Esta es una tierra inaccesible y desolada, y también es un paraíso para miles de animales. La flota dio vueltas hacia el noreste de la gran isla, desembarcó nuevamente para explorar y colocó centinelas en las montañas cercanas. Mirando desde la montaña, el estrecho poco profundo está justo frente a ti. El punto más estrecho tiene sólo 800 o 900 metros y puedes cruzarlo fácilmente. Al otro lado del estrecho se puede ver claramente el continente oriental. El vasto Gobi está salpicado de un verde escaso y poco a poco se va convirtiendo en un desierto hacia el norte. Fue un día tranquilo, no pasó nada. En la tarde del cuarto día, el centinela de la montaña finalmente volvió a tocar la bocina de advertencia. ¡Di-di! ¡Di-di! ¡Di! La caracola flotó muy lejos y la flota expedicionarias movilizó de inmediato. Los guerreros se vistieron con sus armaduras, levantaron sus escudos y sacaron sus lanzas, arcos y flechas preparados. Cuando el centinela bajó corriendo de la montaña, ya había más de 100 soldados del reino listos para luchar frente a ellos. Respiró varias veces antes de informar ansiosamente. El pueblo Esri ya viene. Ya vienen. ¿Cuántas personas hay? ¿Cien o doscientas? Wittu Puap sostuvo la daga en su cintura y preguntó amenazadoramente. Al menos 500. Un gran enjambre de enjambres vino del otro lado del estrecho. Me temo que hay más detrás. ¿Qué? ¿Tantos? El guerrero de la tierra aliste repente perdió su color. Susurró con incredulidad. Las tribus en el desierto solo pueden alimentar a unos pocos miles de personas como máximo, entonces, ¿cómo puede haber tantos guerreros? Debe haber más de una tribu. Me temo que esta isla tiene un significado muy especial para el pueblo Esri. Chihuahua conegó con la cabeza y analizó con calma. Luego, con un gesto de la mano, tomó una decisión. Evacuemos. Suban todos a bordo. Wittu Puap bajó un poco la cabeza y soltó la mano de la daga. El agresivo guerrero de la tierra Aris no dijo nada, tomó la iniciativa y corrió hacia la nave. En apenas dos cuartos de hora, todos abordaron la flota. Unos cuantos cuartos de hora más tarde, el líder explorador del pueblo Esri apareció en la cima de una colina cercana. Todavía tenían manchas de agua en sus cuerpos y miraban en dirección a la flota. Entonces, un viejo cazador hizo sonar un extraño shun de piedra, y el desolado silbido flotó a lo lejos en el mar y el cielo. Después de un tiempo, más y más guerreros Esri aparecieron en la cima de la colina y corrieron hacia la orilla del mar cerca de la flota. Cientos de personas agitaron lanzas cortas y rugieron salvajemente a los tres grandes barcos. Al otro lado del mar, a más de cien pasos de distancia, Chihuaco miró atentamente a los guerreros tribales Esri. La mayoría de ellos tienen el torso desnudo, el pelo largo, empuñan lanzas cortas y llevan lanzas o acos de caza en la espalda. Algunos guerreros de élite estarán tatuados con patrones de serpientes en sus cuerpos. Algunas figuras que parecen líderes llevarán sombreros de paja con plumas. Algunos líderes incluso llevaban armaduras de algodón con piedras tintineantes adheridas, y ordenaban en voz alta a los guerreros tribales circundantes. Sí. Para cazar o pescar, no sé forjar. Armas hechas de piedra, simples arcos de caza. Falta de tela, cerámica, etc., y sin accesorios de oro y plata. Es tan pobre y feroz. Chihuaco observó y analizó, dibujando poco a poco la imagen del pueblo Esri. Cuad miró un momento a la orilla. Aquellos con plumas y armaduras de algodón deben ser jefes o líderes con alto estatus en la tribu. Calculó la distancia hasta el lado opuesto, luego miró el corto arco de caza del Esri, con un toque de crueldad en su rostro. Viejo Ki, podemos remar más cerca del bote. A una distancia de unos 60 pasos, la gente de Esri no puede dispararnos en absoluto, pero nosotros podemos dispararles a ellos. Luego, dejemos que una docena de arqueros que son buenos disparando apunten por separado. Hagámoslo juntos y matemos algunas cabezas. Los guerreros de la tribu generalmente necesitan ser comandados por el líder. Mientras el líder muera, el pueblo Esri definitivamente estará sumido en el caos. Mátalos, definitivamente los mataré. Un río, corriendo como un pavo. Ah. Laoku. Tú, eres realmente un asesino. Chihuaco se rascó la cabeza y la sostuvo por un momento antes de pronunciar una palabra adecuada. En términos de combate puro, la idea de Kuap es correcta. Confiando en la ventaja de largo alcance, las decapitaciones sorpresa sorprendentemente difíciles hundirán al enemigo en el caos. Entonces, los guerreros bien equipados aprovecharon la oportunidad y lanzaron una feroz carga para derrotar al caótico enemigo. Este método de guerra es muy simple y eficaz para ejércitos tribales no organizados y ha demostrado ser exitoso una y otra vez. Pero, laoku. En algún momento, varios líderes emplumados encendieron el fuego y bailaron una danza de guerra, haciendo tintinear las piedras de sus cuerpos. Luego, cientos de guerreros tribales bailaron danzas de guerra y cantaron al unísono hacia la orilla del mar. Chihuaco escuchó atentamente durante un rato, completamente confundido. Se tiró del pelo y le preguntó al pájaro de la montaña que estaba a su lado. ¿Qué están haciendo? ¿Por qué de repente empezaron a cantar? Capitán, esta es la forma en que el pueblo Esri se manifiesta ante el enemigo. Bailan danzas de guerra y cantan canciones de guerra, solo para prepararse para una lucha a muerte con el enemigo. Shaniao frunció los labios, con una pizca de preocupación en sus ojos. En toda su vida, nunca ha experimentado una guerra tribal a gran escala. El pueblo Esri no le teme a la muerte y el número de personas en la flota está en desventaja. ¿Por qué de repente vamos a luchar hasta la muerte? ¿Qué piensa el pueblo Esri? Chihuaco negó con la cabeza y suspiró. El equipo de expedición subió al barco, pero no había nada que temer. Es simplemente la actitud extrema de la gente de Esri lo que confunde y preocupa un poco a la gente. Pensó por un momento y volvió a preguntar. ¿Shaniao, qué cantaron? Bueno, escucho con atención. Uno, dos, tres grandes barcos están abandonando nuestra tierra ancestral. ¿Quién viene? Los invitados no invitados están llegando. Deben ir a otros lugares. Mátenlos hasta que los maten. Shaniao tartanudeó mientras traducía y su rostro se puso más pálido. Un chihuaco guardó silencio. Los Esri mostraron total hostilidad. Originalmente pensó en enviar un enviado para enviar algunos obsequios como señal de buena voluntad. Viendo esta situación, si envías al mensajero allí, estarás enviando carne fresca a la boca del coyote, y definitivamente no habrá retorno. Capitán. Se acerca la flota enemiga. Antes de que el pueblo Esri terminara de cantar su canción de guerra, al otro lado del mar, una gran cantidad de pequeñas embarcaciones remaban hacia este lado como flechas. Todos, prepárense para luchar. Chihuaco inmediatamente desechó todos los pensamientos y gritó con fuerza. El guerrero toma el arco y levanta el escudo en el costado del barco. Los remeros están en posición, listos para cargar. El método de combate de las grandes galeras es algo similar al de las grandes canoas. O disparan con arcos y flechas en unas pocas docenas de pasos, o se mantienen unidos y luchan entre sí, o aceleran y chocan de repente. En las batallas navales, el número y la valentía de los guerreros ya no son la clave de la victoria. Más bien, lo que importa es el rendimiento y el tamaño del barco. Un barco grande es mejor que uno pequeño, un cañón grande es mejor que un cañón pequeño, muchos barcos son mejores que pocos barcos y muchos cañones son mejores que pocos. Los cuatro están dispuestos en orden, con el gran barco como primer elemento. Un cuarto de hora más tarde, la flota de Sri Lanka había llegado a unos cientos de pasos. El sol brillaba sobre el mar. Coap entrecerró los ojos y miró bien durante un rato antes de reírse a carcajadas. ¡Ja ja! Todas son canoas pequeñas con sólo cinco o seis personas. Aunque hay cincuenta o sesenta botes, son sólo algunas hormigas bravas corriendo. Nuestro bote grande es un oso hormiguero gigante fuerte y puede llevar estas canoas del tamaño de una palma. Dispara a los barcos hasta matarlos uno por uno. Entonces, el guerrero de la tierra Aris se lamió la boca y volvió a sujetar la daga de bronce. Viejo Ki, no lo dudes, da la orden. La flota se acerca, dispara dos rondas de flechas primero y luego corre hacia arriba. Usa el cuerno de bronce de nuestro arco para destrozar su barco. ¡Hum! Chihuaco asintió. El enemigo llegará en un instante y lucharán con sus vidas, pero no podrán perdonar ninguna de sus manos. Ya no dudó, reprimió todos los pensamientos por el momento y gritó con severidad. ¡Ondeen la bandera roja! ¡Ordenen a todos los barcos que se mantengan nivelados! ¡Acerquense a la flota enemiga, disparen dos rondas y luego lancen una carga! ¡Alabado sea el Señor Dios, esta batalla se ganará! ¡Alabado sea el Señor Dios, esta batalla será ganada! Los marineros gritaron al unísono y empezaron a remar. Los guerreros estaban en la proa del barco, levantando sus escudos y colocando sus largos arcos. Las flotas de ambos bandos se acercaban cada vez más, pero con sólo un trago de agua, estaban a cien pasos. El pueblo esri remaba en botes, agitaba lanzas cortas y aullaba salvajemente. La flota del reino avanzó con paso firme y los guerreros sujetaron con fuerza sus arcos largos y lucharon en silencio. En el cielo azul, las aves marinas miraban hacia abajo y gritaban. Un gran grupo de bestias de dos patas está a punto de luchar entre sí, y el mar azul claro se pintará de rojo brillante. ¡Ahora!